...seis, aumente la producción de su establecimiento, lleve el agua a las parcelas en Casa y Campo, lo asesoramos, presupuestamos lo necesario, no gaste de más, Casa y Campo, teléfono 4642-1197. Ya lo decía Bernardo, tengo el gusto y el placer de saludar allí en Estudios Centrales a nuestro compañero Jorge Ferreira, que será el encargado de la puesta en el aire de Plataforma IPK53. Buen día Jorge, el gusto de recibirte. Gracias Jorge para ti también, bueno va a ser un placer, después Jorge, este va a ser importante de corroborar lo que es la temperatura y la humedad aquí en la capital de Arachana, para que Pico Silva ya nos dé el índice de confort para lo que va a ser el día de hoy. Y ahora sí, tengo el placer de saludarlo, de darle la bienvenida a nuestro compañero Pico Silva, que seguramente sigue analizando la planilla de estos 13 soñadores que se van a ir en busca de esta edición número 21 de la gran fiesta del Centro Raidista de Cerro Largo. Buen día Pico. Audiencia de la Voz, amigos del hipismo, compañeros, muy buenos días, el gusto grande de reencontrarnos desde la capital del departamento de Cerro Largo, la ciudad de Melo, con la propuesta del Centro Raidista de Cerro Largo, para lo que será la vigésima primera edición del Herme Batista, prueba de 60 kilómetros, que homenajea a este histórico raidista de esta parte del país, realmente un referente, el Camo Batista, y que hoy no va a estar en la ruta por problema del Casio, pero sin duda él y Camilo estarán espetante para lo que va a ser la propuesta de esta institución que obviamente en su momento decidió homenajearlo. Trece voluntades se harán en la ruta en una mañana húmeda, en una mañana pesada, que realmente hará manejar la carrera a los participantes con mucha cautela en lo que serán estos 60 kilómetros. Un gusto grande, amigos. Barracal Invermente, todo en relaciones y granos para pequeños y grandes animales, asesoramiento veterinario, pet shop y mucho más, Mata 919, teléfono 4643-1618. Encargado de la puesta en el aire de las distintas unidades móvil, el señor Elvio Sánchez, a quien tengo el gusto. Salud, Elvio, buen día, Elvio. El gusto recibirlo también aquí en Plataforma IPC 53. Buen día a este compañero, deseo suerte en esta transmisión. Y buen trabajo para usted también, ¿eh? Igualmente a todo el grupo. Dos para Bernardo, y ya saludo a nuestro compañero Freddy González, que está pronto allí en la unidad móvil de Mauricio Farías Automóviles, representante de Nissan y Renault. Barracal Ganador, ahora con dos locales, alfalfa, maíz, avenes, raciones balanceadas para Soquino, alimentos para mascotas a excelente precio, consulte por Fardos Redondos, representante de marcas FK, Mulita Campo y El Sarabón. Barracal Ganador, Avenida Italia, kilómetro 1 y medio, y Suárez de Rondelo, 1655, teléfono 098-431-170. Farmacia Central, Mestre y Central 2, mucho más servicios. Completísima en medicamentos. En Farmacia Central tenemos un amplio horario de lunes y sábados, de 8 a 20 a 30 horas. Préstamos de aparatos y ortopédicos a clientes activos. Ofertas todos los días con descuentos de hasta un 50%, completísima. Farmacia Central, Mestre y Central 2, mucho más servicios. Y ahora sí, tengo el gusto y el placer de estar saludando a nuestro compañero Freddy González, que está pronto ahí, que analizó junto a Pico Silva la tropilla, que además hay muchos de estos productos que hoy van a estar corriendo que los conoce, pero además conoce la pista, conoce esta alma, esta esencia que tiene el Centro Raidista del Cerro Largo. El gusto y el placer de darle los buenos días al hombre que viaja a los pavos de Tacuarembó, desde Punta de Carretera. Buen día, Freddy, el gusto recibirte. Gracias. 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 Ahi Ahi No Ahi 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 Ah Ahi Ah Cuide su caballo con lo mejor Tona Big Like al Complejo B Training Le brindarán a ustedes los mejores resultados Y el cuidado de su caballo Laboratorio Almar SRL Uruguay Ética, calidad y prestigio en medicina veterinaria Desde Estancia La Aurora Salto para todo el Uruguay Solicítelo en su veterinaria de confianza Unitour Local 1 de la terminal Dos touros diarios a Seguay y uno a Río Branco Viajes, excursiones y turismo Por contrataciones 4-6-4-3-12-33 Unitour Los Amarillitos de la Ruta 7 Bueno, y estaba ahí corroborando también Con todos los compañeros Seguramente ya analizando lo que va a hacer esta mañana Nuestro compañero Carlitos Ramos Que una vez más está a la unidad móvil El comando, la unidad móvil De Unitour Los Amarillitos de la Ruta Buen día Carlitos Buen día Pepe y audiencia y demás compañeros Bueno, un gusto estar hoy nuevamente Una prueba hítica Buen trabajo para usted Carlitos Bueno, igual para ustedes Y déjenme mandar un saludito Para un amigo que el otro día Nos elogió ahí Nos atildó de Checo Pérez Bueno Le vamos a pasar los datos ahí De que el hombre no sabe Cómo anda en piso mojado Ah, sí Nos dicen que el hombre anda bien Ayer me atajó a menos un señor en el hipódromo 30-00 Juanjo Martínez Negocios Rurales Somos lo que hacemos Muni 684 Teléfono 099-79-6616 El establo Para el máximo rendimiento de tu deporte Brindar a tu caballo Lo mejor en suplementos Vitaminas y accesorios Veterinaria del establo Ruta 26 Y la doblevía al hipódromo Escritorio Bengochega Invita para el 269 Remate de Plaza Rural A realizarse Los días 23 y 24 de mayo Llámenos Al 4642-3143 O al 099-800-2075 Recuerde Martes 23 y miércoles 24 En Plaza Rural Remata Bengochega Como decíamos Es una doble jornada A través del calendario De la Federación Ecuestre Porque además De esta vigésima primera edición Del Hermes Batista La gran fiesta del Centro Raidista De Cerro Largo Se va a correr La edición número 49 Batalla de las Piedras Organizado por la Sociedad Criolla Manuel Antonio Ledesma En los Cerrillos Canelones Que contará En la marcación Con 29 binomios Que seguramente 7 y 15 de la mañana También saldrán a enfrentar Los 90 kilómetros Enciende la luz 20 de instalación De cámaras frigoríficas Trasladar tu mercadería Con seguridad Sin cortar la cadena de frío General Lux Sánchez 869 BIS Teléfono 464-299-29 De esta temporada Que está compuesta Por 65 pruebas federadas Hasta hoy Se estarán corriendo 45 pruebas Perdón 20 pruebas Completamos Van a quedar 45 pruebas federadas Y en un total Sumando los caballos Que van a correr Tanto en el Hermes Batista Como en la 49ª edición En un total Han marcado Para pruebas federadas 396 equinos Estación Veterinaria de la Cataluña Productos veterinarios Y grandes ofertas En raciones Alambres Y todo en específicos Veterinarios En litro de barbectina 3.15 A 45 dólares Estación de servicio A las 24 horas Ruta 7 Kilómetro 281-500 Santa Clara Teléfono 4464-5022 Usted Camina 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 Donde ya Habría que Tildarlo Con un poco De precaución Para los competidores Tanto aquí En nuestra capital La Lechana La Lechana Como aquellos Porque creo que Esta jornada Inhóspita De lluvias Está anunciada Para todo el país Bueno Sin duda Que sí Pepe Una mañana Muy pesada Húmeda Que indudablemente Va a ser mella A los 90 kilómetros Pero sin duda En general Es complicada Esta mañana Acá Y pienso Que en todo El territorio Nacional El veranillo De mayo Como decimos Comúnmente Mezclado Con otras yerbas Como decimos Comúnmente También En el campo Y bueno Sin duda Hoy Habrá que transitar Muy meticulosamente Los kilómetros Reglamentarios Para poder Intentar venir Con buena salud A la definición De la carrera Inelaxe A mantenimiento Obra civil Y montaje De plantas industriales Contamos Con grúas Manitú Retro bocat Y orbicón Pronto en la obra Fabricación Y montaje De galpones En el campo Y la ciudad Un agente gaucha Para solucionar Los problemas De la industria Contactos con Leonardo Al 099 857 010 Freddy ¿Cómo estuvieron En la jornada Ayer Los remates? ¿Verdad? Este Ya Pico Un poco Lo adelantaba Aparece Un ganador En esta temporada Aparece El actual Campeón nacional Además Ganador De esta temporada Y un caballo Que allá por el 2018 Casi el récord En esta pista No quiero equivocarme Ahora lo vamos a compartir Con los compañeros Lo que es el historial Pero un caballo Que había marcado A un promedio De más de 33 Después Su reentré Fue en esta temporada 2023 Hablamos del caballo Entrenado En la zona De Bañado Medina Representando El club Guaidy En el año 2018 Cuando debutaban Pruebas federadas Hacía prácticamente Creo que es el segundo Mejor tiempo Y promedio Que tiene la fiesta Del centro raidista De Cerro Largo Hablamos del Hermes Batista Y además Como Pico Lo había adelantado Volcándole un poco Su sapiencia El caballo Nacho Cardoso Conocedor de pruebas De 58 kilómetros Pero en reitero El actual Campeón nacional Y en unos caballos Que conocen Este tipo de competencias ¿Cómo estuvieron Los remates ayer? Bueno , me pudo Tear con los simpanés Es el pollo Formal de los géneros Que también Puesta por Administración En su parte De la vía La vía Es la vía Se han de La vía La vía Conce En su parte De la vía En su parte Es la vía De 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 la vía A la situación climática la enfrentamos con la fomento, bebedero de plástico y de chapa galvanizada, tanques para agua de 300 hasta 10.000 litros, caños de todas las pulgadas, bombas, motobombas y presionizadores, sociedad de fomento rural de Cerro Largo, 55 años, acompañando al productor rural. En la cruz de caminos, agroservicios Caraguatá, ferias, embarques de ganado gordo, compras y ventas de campos, combustibles, lubricantes, minimercado, balanza para pesar camiones, agroservicios Caraguatá, ruta 6 y 26, teléfono 4630-9774. Son dos pruebas las que van a estar en el marco de esta jornada de domingo, dándole el broche de oro, hablamos de lo que va a ser el rey sobre 8.000 metros, que le va a hacer la antesala a la décima sexta edición del Beto Rivadavia, prueba que va a tener un premio de 100.000 al primero y todo será aquí en la arena del hipódromo, pero sigue un poco interactuando ya y seguramente son datos que le va aportando a nuestro compañero Pico Silva, Freddy, así que bueno, como tú lo decías claramente, fueron dos o tres caballos que se destacaron en la pizarra, pero en sí, ¿cómo estuvo el juego? ¿Se pudieron jugar prácticamente en los 13 caballos? Sí, sí, hubo un juego como decimos los 13 caballos jugando en pizarra, a veces no sé si me casaría alguno de ellos, pero la mayoría siempre fue un juego parejo de toda la tropica, en nueve o diez caballos jugando en las puertas grandes como decimos, así que tuvo una muy linda fuerza lo que tuvo que ver anoche este juego de remase parecido. Bien, impecable Freddy, dos para Bernardo y ya interactúa un poquito con Freddy y también con Pico. Escritorio Zambrano está comprando en exclusividad terneras y vaquillona Jereford para la exportación, consulte por su lote. Zambrano, todos los días del año la mejor opción para su negocio, que no me cuelgo, visítenos en mail o doctorderrera581 celular 099-149-138. ¿Dónde vas a comprar más barato que aquí? Ven y por Melo, precios por Moniz, solo precios bajos para ti siempre. Un abrazo grande para toda la gente que ya se está comunicando, tanto en las redes sociales como también a través de los celulares. Enrique Cardoso dice buen día, suerte. Huguito, nuestro compañero y amigo que ya nos estuvo acompañando. Dice Hugo García, buen día. Compañeros, buen día, buen trabajo para todos, como siempre prendido aquí a Plataforma Hípica 53. Otonelo, producto de altísima calidad, panceta, jamón, mortadela, salames, panchos, chorizos y fiambres en todas sus variedades, sanos, ricos y sin gluten. Otonelo, distribuye en la región Luján Bustelo, teléfono 098-510721. Campo abierto con Martín Frati, embarques a frigoríficos, negocios particulares, remates por pantalla, ventas y arrendamiento de campos, teléfono 099-796-656. Cedro Azul, siembra de bosques de abrigo, sombra y sistemas silvopastoriles con los técnicos forestales Manuel Rojas y Lucien Anaguar. Obtendrá asesoramiento técnico entregándole su bosque pronto con ocho meses de seguimiento. Consulta al 092-075-452, Cedro Azul. Cuidamos su futuro. Con un informe de Bernardo, nos metemos en la rica historia que comprenden las 20 ediciones que han pasado del Centro Raidista del Cerro Largo. Hablamos del Hermes Batista, la fiesta sobre 60 kilómetros. Informa, Frigorífico Pool, el mejor negocio para el productor. Ediciones y ganadores del Raid Hermes Batista, la prueba sobre 60 kilómetros del Centro Raidista de Cerro Largo ubicada en la capital arachana. Se disputa desde el año 1999. La edición de 60 kilómetros que comenzó antes de ser el único que se llamaba la primera edición Julio César Jorge. Después llegó ya a la edición del Hermes Batista. No se disputó en el año 2007, 2010, 2020 y 2021. Barraca Herrera, rayeres balanceadas para aquí, los mascotas, aves, ganado. Entregamos a domicilio, hable con Marcos Cardoso al teléfono 099-777-305. Y ahí estará su pedido. Barraca Herrera, doctor Herrera, 254. La primera edición, año 1999. La gana la legendaria patrullera, la saina de Hugo César González. El propio González, representando la institución organizadora en aquel entonces, a un promedio de 29.154 a la hora. Corrieron 21, clasificaron 5. Segundo fue Don Nomar, tercero para Pulgarcita, cuarto para mí, Don José, y quinto para mí, Salteño. José Valdez y compañía, en Fraile Muerto, una cuadra de la plaza, en Marquesa frigoríficos, remates por bandaza con lote 21, el jueves 25. Ferias mensuales en la Liga de Trabajo, exportaciones, negocios particulares, arrendamientos y ventas de campos, contactos Rosa Oliveira, 099-077-826, Gervasio Díaz-Naguar, 091-862-537, Valdez, en todo el país. Esto tiene que ver con la segunda edición de esta prueba. Corrió en el año 2009 de abril. El ganador fue Pocahosa, el tocado de Federico Casas, el 11 de los Reyes, en la monta de Federico Casas, empezando al Centauro Polo Club de Melo, a 27.852 a la hora. Corrieron 13, clasificaron 2. La segunda, un liso, fue un juego de Tarasupa. Del 3 al 4 de junio, primera edición de Galopando por Centurión, pruebas cortas y enduro, grandes bailes y peña con entrega de premios. Todo con una cobertura especial de la voz de Melo. Seguimos repasando la planilla. Otro más, Bernardo, y ya cuento quién fue la tercera edición. Remata Silveira, remata Pantalla Uruguay, miércoles 31 de mayo, jueves 1 de junio. 258 remates de Pantalla Uruguay. Estamos certificando, no se queda fuera. Consulte por adelante, pre-martincio. La tercera edición se disputa en el año 2001, un 22 de abril. Ganador para la minifalda, la colorada con el capitán Robert Silva, representando al Centauro Polo Club de Melo, a un promedio en aquel entonces de 38.43 a la hora. Corrieron 28, clasificaron 12, segundo fue para Zenit, tercero para El Cuervito, Mi Pinocho fue el cuarto, y Candelaria que fue compartido el cuarto puesto en esa tercera edición. Barraca el ganador ahora con dos locales, Alfalfa, Maíz, Avene, raciones balanceadas para su equino, alimentos para mascotas a excelente precio. Consulte por Fardos Redondos, representante de Marcas FK, Ambulita Campo y El Charabón. Barraca el ganador, Avenida Italia, kilómetro 1,5, y Suárez del Rondelo, 1655, teléfono 098-431-170. La cuarta edición se corre el 7 de abril del año 2002, la ganó en esta oportunidad la tocucha, la doradita de Graciela Filiera con Edgardo Severino Riva Gavia, representando al Centauro Polo Club de Melo, 29,516 de promedio. Corrieron 16, clasificaron 4, la segunda ubicación fue para Chile Indina, tercera ubicación Navidad, cuarto rocinante, el ganador había sido La Monjita, conoscura con Manuel Emilio Lidera de la tropicia de S.O.A., pero fue clasificada por el peso de punto. Manteniendo nuestros orígenes de ser un frigorífico de y para productores, continuamos desarrollando nuestros planes de apoyo a la producción ganadera desde el Departamento de Extensión de Minerva Foods. Estamos esperándonos para reunirnos y conversar cuál es la alternativa que disponemos para apoyarlo. Seguimos repasando la rica historia del Centro Raidista de Cerro Largo, 7 y 15 de la mañana, frente a la seccional 11, la nacional número 26 será el punto de partida para estos 13, confirmando estos 13 binomios, que reitero, irán rumbo a la 26, haremos todo, pasaremos bañados de Medina, 19 kilómetros y fracción, emprenderemos el primer y único retorno de la primera etapa para arribar frente a la 6 institución organizadora del Centro Raidista de Cerro Largo. La quinta edición se corre ya por el año 2003, un 6 de abril, ganador en esa quinta edición para Navegante, el tornillo de Abel Rivero con las riendas de Santos Márquez, representando la tropilla de Cehuá a un promedio de 30.004. Corrieron 17, clasificaron 8 segundos para Soberano, tercero para El Implacable, cuarto para Bulto Zaino y quinto para Palomo. Nissan Frontier Pickup y doble cabina, entrega ya, motor 2.5, caja de 6 velocidades, 4x2 y 4x4, velocidad crucero, cámara de reversa, 6 airbag, control de estabilidad, Mauricio Farías Automóviles, Varela y 18 de julio, teléfono 46430849, seguinos en Instagram y Facebook. La sexta edición en el año 2004, se corre un 11 de abril, se ha ganado en su oportunidad 6 de 0, el tocado de Sosa y Jara, con Robert Elío Jara, el representante del club Uruguay de Traile Muerto, a 29.372 a la hora, corrieron 13, las indicaron 6, la segunda ubicación fue para Don Minuano, tercero Fabriña, cuarto Chiquitúa, y la quinta ubicación el caribeño, los 5 que necesitaron esta prueba. Señor productor, embarcamos su ganado frigorífico, 20 por pantalla, negocios particulares, 20 y arrendamiento de campos, Leo Silvaira, negocios rurales, desde Cerro Largo, para todo el país, un manejo responsable y profesional de su negocio, Ancina 645, el mail o teléfono, 099-796-761. Sigo repasando lo que ha sido, la rica historia del centro raidista de Cerro Largo, nos vamos a la séptima edición que se disputa en el año 2005, un 17 de abril, gana en esta edición para Soy Lucero, el tostado de Sosa y Jara, con las riendas de Robert Elías Jara, representando el club Uruguay de Traile Muerto, a un promedio en aquel entonces de 29.601 a la hora, corrieron 14, clasificaron 3, segundo fue para Atila, y tercero para Terutero. Cuide su caballo con lo mejor, Torambil Laica y Complejo B Training, le darán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo, Laboratorio Alvarez RR Uruguay, ética, caridad y prestigio en medicina veterinaria, desde estancia a la aurora, salto para todo Uruguay, solicítelo en su veterinario de confianza. Clínica Veterinaria Cimarrona, rayos equis digital, licografía, estragumatología, endoscopía, cirugías, laboratorio de análisis clínicos, urgencias, 091-77-70-00, 18 de julio, el Colón, teléfono, 4643-1414. Ahora pasamos al año 2008, se corre un 20 de abril, esa edición número 9, la gana Marley River, el Saino Colorado Malacara, de Manuel Fernández con Nelson Adrián Díaz a las riendas, representando el club Sarandí de Sarandí del Chi. En aquel entonces, otro promedio alto, 31, 565 a la hora. Corrieron 16, clasificaron 8, segundo fue Rastrillo, tercero para Mi Picardía, cuarto para Justiciero, y quinto para La Lola. Aumente la producción de su establecimiento, lleve el agua a las parcelas en Casa y Campo, y lo asesoramos, presupuestamos lo necesario, no gaste de más, Casa y Campo, teléfono, 4642-1197. Lo que tuvo que ver la décima edición, se corrió un 19 de abril del año 2009, esta oportunidad la gana Ocen Pasión, la Saino Colorado, el Walter Barreto, con Carlos Israel López Allen, la gente que representaba el Radio Club, San Antonio de Canedones, a 29, 966 a la hora. Se corrieron 9, clasificaron 6, la segunda ubicación fue Paradoña, Cecilia, tercero, El Maluco, cuarto ubicación, el morango, y el quinto clasificado fue La Paloma. Barraca Líbermén, de Estado en Raciones y Granos, para Pequeños y Grandes Animales, asesoramiento veterinario, Pet Shop, y mucho más, Mata 919, teléfono, 4643-1618. Pasamos a la décima primera edición, que se disputa, en el año 2011, un 3 de abril, aquí ganador para La Fronteriza, la tostada de Jorge y Marcos Cardoso, con las riendas de Alfredo Lemos, representando la institución organizadora, en aquel entonces, vendría a ser, y Frey lo va a corroborar, el tercer promedio más alto, que se ha disputado. Correcto. 33-032 a la hora, corrieron 23, clasificaron 7, segundo para Respeto, tercero para Diablita, cuarto para Oquich, y mi señora, fue la quinta posición, y ya lo dijo Gualberto, fue el tercer promedio más alto. Farmacia Central, Vestre Central 2, mucho más servicios, con plenísimas medicamentos, en Farmacia Central, tenemos un amplio horario, de lunes a sábados, de ocho a veinte, treinta horas, préstamos de aparatos ortopédicos, a clientes activos, ofertas todos los días, con descuentos de hasta un cincuenta por ciento, completísima. Farmacia Central, Vestre Central 2, mucho más servicios. La décima segunda edición, se realizó un 8 de abril del año 2012, en esta oportunidad, la gana en Alacrán, el Colorado Malacara, de José Tepo Maso, con José Carlos Gardel Patrón, agente de la sociedad Fomento Rural de Caraguatá, a treinta y uno, cincocientos veintios, de promedio, corrieron catorce, que pasaron cinco segundos, la inocencia, tercero buce, cuarto, seis, esperanza, distinto, San Juan. En Agro Veterinaria Conventos, encontrás todo para el Camacho y el Genete, raciones, campas, vitaminas, cerraduras, y gran variedad de monturas a excelentes precios, Agro Veterinaria Conventos, Avenida de las Américas, ciento cuarenta y siete, celular, cero noventa y ocho, cero cero, cero ocho, ochenta y seis. Pasamos a la edición número trece, hablamos de el año dos mil trece, un catorce de abril, aquí ganador para Escribano, el Saino Malacara, de Hugo Feo con las Riendas, de Ana Sofía Feo Cabrera, juvenil de aquel entonces, representando el esportivo Racing Club de Bichadero, a un promedio de treinta y tres, doscientos cuarenta y uno a la hora, hasta el momento, lo va a corroborar Pico, el promedio más alto que se ha hecho, aquí en la fiesta del Centro Raidista, el Sol Largo. Estación de servicio de acción, en la avenida de las Américas, ochocientos cincuenta, servicio a las veinticuatro horas, viene mercado completo todos los días, aditivos para su vehículo, llevamos el combustible a su establecimiento, estación acción, el mejor servicio, cuatro, seis, cuatro, tres, diez, treinta y tres. Usted lo dijo, Pepe, el mejor tiempo hasta ahora, dos mil trece para Escribano, el de Hugo Feo, con Ana Sofía Feo, la gente del esportivo Racing Club, en aquel momento, de allí de Bichadero, y son los Tauras que siguieron adelante. Exacto Pico, permítame Bernardo terminarlo, corrieron veinticuatro, clasificaron seis en aquel, entonces segundo fue para Soy, candidato, tercero para Mincho, cuarto para Viejo Turco, y Escabil, fue el quinto puesto, en esa edición, número trece, ahora sí Berni, ya va a ver Freddy. Juanjo Martínez, negocios rurales, el mejor precio para su ganado gordo, en ganados para el campo, tenemos una solución para usted, menos costos, con revisación inmediata de su oferta, cargas ágiles, pago contato, y en primera balanza, Juanjo Martínez, negocios rurales, somos lo que hacemos, Muniz seis ocho cuatro, teléfono cero noventa y nueve, setenta y nueve, sesenta y seis, dieciséis. El catorce, el año dos mil catorce, el 6 de abril, se corre la última cuarta edición, y ahí la gana, que estuvimos ahí desde la camioneta portando con coronilla, la acelerada de Bruno Fernández, con ejercicio tipo 2 sacerdoso, en Tecoruca de Caraguatá, a treinta cuatrocientos seis y cinco metros medios, corrieron veintiuno, clasificaron tres, la segunda habitación fue para Nueva Geek, y la tercera habitación para Medagua, esto fue la décima cuarta edición, en el año dos mil catorce. En el establo encontrás Infinita, el simplemente americano más usado en el mundo, el establo, soluciones integrales, cerrados, sanidades y certificaciones, ruta veintiséis, y la doble vía al hipódromo teléfono, cuatro seis, cuatro tres, diecinueve sesenta y tres. Seguimos junto a todos los compañeros, Bernardo Gritti, Freddy González, Eulogio Miravalle, Carlitos Ramos, Pico Silva, Dionelvio, compartiendo los que son las ediciones, que se han disputado aquí en la capital arachana, y nos vamos, a la edición número quince, que se corre en el año dos mil quince, un cinco de abril, aquí ganador para Soy Porfiado, el tostado de José Garay, con la rienda de Julio César Pérez Sánchez, representando a Asociación Tupambaé, viajaban desde Tupambaé, en aquel entonces con otro promedio alto, treinta y dos, cero setenta y uno a la hora, corrieron veintidós, clasificaron nueve, segundo para El Santo, Soy Don Juan, el tercero, La Mentirosa, fue el cuarto, y quinto para Cachila. Escritorio Luis A. Bengote, anuncia su feria mensual, para el día jueves ocho de junio, en local conventos de la Sociedad Aguedo Pecuario del Cerro Largo, estamos recibiendo inscripciones, comuníquese al cuatro seis, cuatro dos, treinta y uno, cuarenta y tres, o a nuestros colaboradores, como hace cuarenta y tres años, gente, ¿en quién confiar? La gente de Pueblo Arevalo, Pepe, que en ese momento corrían por la Asociación Tupambaé, José Lito Garay, Julio César Pérez, el zorrito Pérez, como lo conocemos todos de allí, en ese entonces todavía la Sociedad Rural 25 de Mayo, o por lo menos ellos no corrían por la Sociedad Rural 25 de Mayo, y corrieron por la Asociación Tupambaé. General Lux, instalaciones, reparaciones y ventas, todo en materiales eléctricos e iluminación, bombas de aguas solares, asesoramiento para todos los servicios, General Lux, Sánchez, 869 BIS, teléfono 4642-9929. La décima sexta edición, año 2016, se corrió un primero de más. En esta oportunidad la gana guapa, la mala cara, y con Juan Francisco, Teo Rodríguez, el primer grande de la Sociedad Cribella, y los cauras de Bicadero, a 31,699 a la hora. Corrieron 18, clasificaron 5, la segunda ubicación se parallaron, tercero, Don Raúl, cuarto, que es paisanista, cuarto y quinta ubicación, Don Turismo. El ganador había sido Luis Juan, el torrillo, Pablo y Andrés Rodríguez, con Alberto César Olemos, de la Sociedad Cribella, los pisos de la encina, a 32,515, había realizado el torrillo en esta mañana, pero fue posteriormente desclasificado, por doping positivo. Estación ANCAP y Veterinaria en la Cataluña, productos veterinarios y grandes ofertas en raciones, alambres, y todo en específicos veterinarios, Rodorante Calier, 250 centímetros cúbicos, a 25 dólares. Estación de servicio, a las 24 horas, Ruta 7, kilómetro 281, 500, Santa Clara, teléfono 4464, 5022. Usted camina y camina, y en la Cataluña siempre termina. Pasamos a la décima séptima edición, año 2017, se disputa un 5 de mayo, ganador para Guapa, la malacara de con Juan Francisco Feo Rodríguez, representando la Sociedad Criolla, los tauras de Bichadero, a un promedio de 31,957 a la hora, corrieron 17, clasificaron 6, segundo para Tiburón, tercero para Mijuan, Garronazo y Culparroch, fue la tercera, la cuarta posición, perdón, compartida para estos dos binomios. Y en el AXA, mantenimiento, obra civil y montaje de plantas industriales, contamos con grúas, manitú, retro, bocadio, hormigón pronto en la obra, fabricación y montaje de galpones en el campo y la ciudad, un agente gaucha para solucionar los problemas de la industria, contactos con Leonardo al 099-857-010. La edición número 18, año 2018, corre en 6 de mayo, en esta oportunidad la gana, quien está presente en esta mañana en esta prueba, Chico Nene, el salvado, que se quedan los tres, con Pablo Noble, el secretario de Uruguay, de traigo y muerto, a 33,210 a la hora, el segundo promedio, más alto de esta prueba, lo tiene entonces Chico Nene, que va a estar presente esta mañana, corrieron 23, clasificaron 9, Mil Fronteras fue segunda, Mazalico, tercero, Coymeleco, cuarta ubicación, Camiliero, y Coyme Curioso, ocuparon el quinto lugar. A la situación climática la enfrentamos con la fomento, comederos de plasticera, comederos autoconsumo de chapa galvanizada, de mil, dos mil y dos mil quinientos kilos, raciones a fechichos de arroz, semitiente de trigo, bebederos de plástico y de chapa galvanizada, sociedad de fomento rural de Cerro Largo, 55 años, acompañando al productor rural. Pasamos a la edición 19, que se corre en el año 2019, un 17 de marzo, aquí ganador para Soy Sustituto, el signo de Mauro Fabián Coitinho, luz a las riendas, con Fabriani Coitinho, peraza juvenil en aquel entonces, representando el centro raidista de Cerro Largo, en aquella ocasión a un promedio de 29, 925 a la hora, corrieron 18, clasificaron 5, segundo fue para Castellana, tercero para Matafuego, cuarto para Que Callejera, y Soy Profeta fue la quinta posición. En la cruz de Caminos, Agro Servicios Caraguatá, feria en los primeros viernes de cada mes, embarque de ganado gordo, compra y venta de campos, combustible, lubricante, minimercado, balanza para pesar camiones, Agro Servicios Caraguatá, ruta 6 y 26, teléfono 4630, 91-90. Y el año pasado, temporada 2022, se corre la diciésima edición, un 22 de mayo, en esta oportunidad la gana más fácil, el Colorado de César y Nazario, con Pablo, a 5, 25 Martínez, agencia de pueblo del barro, representando a la sociedad triunfa, los pisiones de Encina, a 32, 8, 52 a la hora, corrieron 13, clasificaron 5, el viejo Tito fue segundo, Tito ocupó el tercer lugar, corta, dita, cuarta, y el caminero hoy, ocupó el quinto lugar, entonces, en lo que tuvo que ver, la edición número 20, de esta competencia. Escritorio Zambrano, invita para el próximo remate, de Plaza Rural, los días 23 y 24 de mayo, inscriba su lote, y súmese a la mayoría, Zambrano, todos los días del año, la mejor opción para su negocio, visítenos en el medio, Doctor Herrera, 581, celular 099, 149, 138. Bueno, Pico, analizando lo que han sido, los tiempos y promedios, de las ediciones que han pasado, se da también, que a veces no se dan todas las pruebas, que uno recorre las historias, que siempre se ha corrido por esta pista, lo que puede variar, es las condiciones de la banquina, obviamente lo que puede haber variado también, son las condiciones del clima, pero siempre se ha corrido, por esta pista nacional número 26, siempre arribando aquí, frente a la institución organizadora, no me acuerdo si en alguna vez, habrán arribado frente a López Benítez, sé que se cambió, en aquel entonces, se ha cambiado, uno de los cambios que ha tenido, ha sido, se largaba frente a la sede, después hubo un inconveniente, en una alargada, con caballos que salen, con todos los bríos, aquí en la curva, la seccional 11, aquellos que conocen, la Z que hace la 11, se resolvió hace buen tiempo, de largar aquí, frente a la seccional 11, la primera etapa, después sí, la segunda etapa, se larga frente a la sede, institución organizadora, pero Pico, ha tenido promedios, realmente interesantes, estas competencias. Sin duda, que sí, ha sido una competencia, que se ha destacado, por caballos de buen nivel, que después, han hecho buenas demostraciones, en otras competencias, y más allá, de lo que tú decías, Pepe, del mismo trazado, en todas las ediciones, pero sin dudas, hemos visto pasar, caballos por aquí, de un nivel, muy importante, porque desde, quien tiene ese récord, el de Escribano, el de Hugo Feo, con Ana Sofía Feo, el caballo de Bichadero, también, estuvieron otros, en un muy nivel, aparece este chico nene, que como decía Freddy, va a ser uno, de los que va a estar, en el punto de partida, siendo el favorito, de la prueba, prácticamente, uno de los favoritos, con la preferencia, de la afición, de la gente, por lo recientemente, demostrado, por ese antecedente, anterior, de 33, 210, por lo que hizo, en marzo, aquí, en la prueba, del Centauro, sin duda, es una de las atracciones, que van a estar hoy, en la mañana, el caballo, de Bañado, de Medina, y después, obviamente, después, tenemos que manejar, algunos, con alguna duda, o no, de los promedios, realizados, está la fronteriza, la de Jorge y Marcos Cardoso, con Alfredo Lemos, que estaría como el tercer, mejor tiempo, la época, el Marley River, el caballo, del Gallego Fernández, aquel caballo, de Rocha, que corría, con los colores, del Club Sarandí, un caballo, que realmente, después, demostró, su real valía, en otras pistas, que se yo, en esa edición, Pico, perdón, te corte, Freddy, capaz que van a dar también su memoria, ganaba la primera etapa, se trenzaban en la primera etapa, Sandro Castro, con aquel Rosillo Moro, que tenía a Sandro, ¿te acordás? y un tordillo de Río Branco, creo que era un tordillo del Chilo, pero que hicieron una etapa, una primera etapa, los dos ahí, realmente fuerte, y bueno, después no larga, tanto el caballo de Río Branco, como el caballo de Sandro Castro, y a la postre sale ganadora, que en muy buena forma, en una segunda etapa, realmente fuerte, la lleva a defensor aquí, en la capital de Rechana, Pico. Sin dudas, fue una carrera, que después se definió de esa manera, y apareció este caballo, y se quedó con la competencia, hay ediciones, siguiendo, recordando, allá por el 2016, cuando el Mijuan, el tordillo de Pablo, y el Canarito, el canareño Rodríguez, que lo corría el Tesoro Lemos, en aquella carrera impresionante, entre el loco Botello, y Eduardo Rodríguez, y que el Tesoro Lemos, los fue mirando por arriba del caño, y cuando ellos se desgastaron, en una loca carrera, para que ustedes, se den cuenta amigos, entre barras, que eran el loco Eduardo, y el loco Botello, los dos locos, como decimos, y aparece el Tesoro, después para quedarse con la competencia, increíblemente, Freddy se acuerda muy bien, el nivel que tenía, el Mijuan, increíblemente, le aparece un positivo, ahí por, por un analgésico, que, que los gurises le dan al caballo, yo que sé, y aparece, le aparece positivo, y pierde la carrera, que después vuelve a participar, al año siguiente, y, que había ganado, mi guapa, después la yegua, de allá, del norte del país, de Bichadero, y te acordás, Freddy, que después, al año siguiente, vuelve a participar, guapa, la de Juan Francisco Feo, y gana, con mucha propiedad, esta, esta misma, la edición, del año siguiente, ¿verdad? Sí, está tan un poquito, cuando, mi guapa, también, es apretivo, en este segundo, en la guapa, y bueno, si, después, posterior de la ganadora, de este año, el guapa, y, el total, valentía, la yegua, del Bichadero, y, mi guapa, en esta oportunidad, clasifica, en el, en el, en el tercer lugar, en esta mañana, después, va, y gana, la actividad, de la escritura, de la encina, por el fin, igual, este, en esta linda trayectoria, también, que tuvo el torrillo, en esta oportunidad, de la cascata, de los titones, y, si, nos, nos remontamos, a lo que fue, la edición, del año pasado, en ese final, espectacular, que ganó, el caballo, que montaba, Pablo Coitinho, la gente, Pueblo El Barro, allí, con los colores, de los tizones, con Mafase, el de Sergio Nazario, que, bueno, en una carrera, impresionante, con el caballo, de los Míguez, allí, Joaquín Míguez, en las riendas, del viejo Tito, bueno, hasta, el cartel de llegada, fue impresionante, la carrera, dominó, ese caballo, de Pueblo Ancina, que fue el que tuvo, el incidente, este año, allá, por Guichón, este, y bueno, un caballo, bueno, de verdad, que dejó, demostrada, su real valía, y este viejo Tito, que está vigente, todavía, que después, supo lo que fue, el triunfo, en otras pruebas, bueno, realmente, acá han corrido, en este Herme Batista, caballos, muy importante, que como decíamos, hoy al principio, después, demostraron, su, su calidad, y, en otras pruebas, también. ¿Dónde vas a comprar, más barato que aquí? Vení por mí, los precios, por muniz, solo precios bajos, para ti, siempre. Freddy, lo decíamos al inicio, de esta transmisión, que se corre además, dentro del calendario, de la Federación Ecuestre, la cuadra, decimano, venia edición, del Rey Batalla, de las Piedras, organizado por la Sociedad de Criolla, Manuel Antonio Ledesma, cerrillos, canelones, pagó nuestro compañero Bernardo, 150 mil pesos de premio, con el 40 para el segundo, son 29 los equinos, que marcaron para esa edición, número 29, perdón, para esa edición, número 49, con un informe de Bernardo, Freddy, ¿qué te parece si vamos compartiendo? De a dos caballos, y una ficha para Bernardo. Informa, Frigorífico Pool, el mejor negocio, para el productor. Con el número uno, para esa competencia, marcaron, 29, y con el uno, María Chica, la de Darío Álvarez, con Santiago Álvarez, representante de la Sociedad de Criolla, Nuestro Joder Oye, número dos, para Don Tur, que posee, la hornada, con la monta de Gacilio Muñoz, representante de la Sociedad de Criolla, y Pica de Flores. Panificadora Boulevard, hágase un pedido, y tempranito llegamos a su comercio, pan de viena, tortugas, catalanes, facturas dulces y celabas, exquisita galleta de campaña, previo encargue. Panificadora Boulevard, teléfono 4642-2547. Estamos compartiendo junto a Freddy González, y todos los compañeros, la nómina de la edición número 49, de Batalla de las Piedras, actividad que se va a correr allá, en Canelones, en Cerrillos. Con el número 4, marcó el Fantástico, va con Martín Lazarte, a las riendas, representa la Asociación Hípica de Flores. Con el número 5, para Linda Melina, con las riendas de Gilmar González, representando el Club Nacional de Tala, son los que estamos recorriendo la planilla. Campo Abierto con Martín Frati, está certificando para el remate 258, de Pantaza Uruguay, a realizarse el 31 de mayo. Campo Abierto con Martín Frati, teléfono 099-796-656. Con el número 6, para Zapueva, marcó Guandanara, la de Mario Pereira, con Carlos López, la del Club Peñalos Junior. Con el número 7, el de Roberto Ayuso, con Antonella Ayuso, representante del Club Social, Tila Nueva. Cédula Azul, siembla de bosques de abrigos, hombres, sistemas silvopastoriles, con los técnicos forestales, Manuel Rojas y Luciana Naguar, obtendrá asesoramiento técnico, entregándole su bosque pronto, con ocho meses de seguimiento. Consulte al 092-075-452, Cedro Azul, cuidamos su futuro. En un ratito ya, Pico les va a dar su palpite, de lo que va a pasar aquí, en esta edición número 49. Con el número 8, marcó Flautín, va con las riendas de Daniel Long, representa el Centro Unión de San Ramón, con el número 9, Monopancho, que va con Humberto Ramón, a las riendas representando, el Centro Social, 12 de octubre. Barraca Herrera, relaciones balanceadas para aquí, los mascotas, aves y ganado, entregamos a domicilio, hable con nosotros, hable con Marcos Cardoso, al teléfono 099-777-305, y ahí estará su pedido, Barraca Herrera, doctor Herrera 254. Número 10, en esta prueba, le corresponde para Montesoy, el de Francisco Clavelo, la monja de Guillermo Vecchio, representante de la profesión, típica de flores. Número 11, que nos dice, a ver, Adrián Melesi, con Canira Avelenda, representando al Club Deportivo Social Sarandil. José Valdez y compañía, un fraile muerto, a una cuadra de la plaza, embarques a frigoríficos, remates por pantanza con lote 21, el jueves 25, ferias mensuales en la liga de trabajo, exportaciones, negocios particulares, arrendamiento, y venta de campos, contactos con Rosa Olivera, 099-077-826, y Gervasio Díaz-Naguar, 091-862-537, Valdez, en todo el país. Estamos contándole a la audiencia, Plataforma Hípica 53, la nómina de la cuadragésima edición de Batalla de las Piedras, la fiesta que se corre en Cerrillos. Con el número 12, está Valentina, que va con Hernán Cardoso, representa la Asociación Hípica de Flores, con el número 13, para El Lumbrí, con la monta de Néstor Cervantes, representa el Club Nacional de Tala, son el número 13, reiteramos, ya seguimos compartiendo la nómina. Del 3 al 4 de junio, primera edición de Galopando por Centurión, pruebas cortas y en duro, grandes bailes y piña con la entrega de premios, todo con una cobertura especial de La Voz de Milo. El número 14 marcó el Trumani, el de Guzmán Rodríguez con Gonzalo Gélez, la Asociación Hípica de Flores. El número 15, Micaela Sá, la de Carina Salero, con Nicolás Salero, representando al Club Nacional de Tala. Remata Silvaira, remata Pantanza Uruguay, miércoles 31 de mayo, jueves 1 de junio, 258 remates de Pantanza Uruguay, estamos certificando, consulte por servicio de Fideicomiso, comprando por Pantanza, el ganado es asegurado por Banco de Seguros. Vea más, en silvairagronegocios.com.uy. Número 17 para La Gorda, va con las riendas de Ignacio Sanguinetti, representa a la Asociación Hípica de Flores, con el número 18, Luna Mía, con las riendas de Leonardo Cabrera, representante de la Asociación Criolla, Manuel Antonio Ledesma, reiteramos, son los dos, número 17 y 18. Hoy, como siempre, desde Minerva Futsch, continuamos realizando nuestros planes de estímulo a la producción ganadera, desde nuestro departamento de extensión y hacienda, lo esperamos para reunirnos y conversar, qué alternativa se adapta más a usted. Número 19 para B.T. La Flica, la de Hugo Torterolo con Álvaro Abreu, representante internacional de Cala, número 21, que es Ciruja, la de Diego Pastorino, con el propio Diego Pastorino, Asociación Hípica de Flores. Nissan Frontier, pick-up y doble cabina, entrega el SAA, motor 2.5, caja de 6 velocidades, 4x2 y 4x4, velocidad crucero, cámara de reversa, 6 Airbag, control de estabilidad, Mauricio Farías Automóviles, Varela y 18 de Julio, teléfono 46430849, seguinos en Instagram y Facebook. Número 22 para Apolo AR, va con las riendas de Martín Rodríguez, representando el Club Nacional de Tala, número 23 para Dopiño, con las riendas de José Trías, representa la Asociación Rural de Zapicán. Señor productor, enmarcamos los ganados frigoríficos, ventas por pantalla, negocios particulares, venta y arrendamiento de campos, Leo Silveira, negocios rurales, desde Cerro Largo, para todo el país, un manejo responsable y profesional de su negocio, Ancina 645, en el go, teléfono 099-796-761. En esta prueba, batalla de las piedras, va a correr con el número 24, pobre charrúa, el de Forte Chocho con Joaquín Díaz, club deportivo social para mí, número 25, depresivo, el de Julio Ortiz, con jugo de Olano, de la sociedad criosa, los 33. AgroBeta y Neyacomento, te brinda todas las soluciones, contando con un equipo responsable para asesorarte en tu compra, servicio de rado profesional, a cargo de Felipe Sergio, avenida de las Américas, 147, teléfono 098-00-0886. Número 26 para Mi Imperio, va con las riendas de Gustavo Garracín, representa el club social Vida Nueva, con el número 27 para De Milena, con las riendas de Paula Roldán, representa la sociedad criolla locataria, ¿verdad? Manuel Antonio Ledesma, reiteramos los que han marcado allí para la edición 49. Aumente la producción de su establecimiento, lleve el agua a las parcelas, en Casa y Campo lo asesoramos, presupuestamos lo necesario, no gaste de más, Casa y Campo, teléfono 4642-1197. Barraca Limber Mendes, todo en raciones y granos para pequeños y grandes animales, asesoramiento veterinario, Pet Jump y mucho más, Mata 919, teléfono 4643-1618. Con el número 30 marcó negocio hecho, va con las riendas de Juan José Acosta, representa la institución organizadora, reiteramos de los que han marcado. Ya Freddy cierra la nómina de los dos restantes para completar los 29 binomios, que reitero, seguramente siete y moneditas, estarán emprendiendo lo que van a ser los 90 kilómetros de la 49ª edición de Batalla de las Piedras. Ya le cuenta Pico Silva, quiénes son los favoritos en esta edición. Barraca el ganador ahora con dos locales, alfalfa, maíz, avene, raciones balanceadas para su equino, alimentos para mascotas a excelente precio, consulte por fardos redondos, representante de marcas, FK, Bolita Campo y el Charabón. Barraca el ganador, Avenida Italia, kilómetro uno y medio, y Suárez del Rondelo, dieciséis cincuenta y cinco, teléfono, cero noventa y ocho, cuatrocientos treinta y uno, ciento setenta. Número treinta y uno, ya arruga a cada uno, el de SACI Perdomo, con la propia SACI Perdomo, representante de la sociedad criosa, Manuel Antonio Levesa. Cierra la nómina, con el número treinta y siete, para Tepa Hernández, el de Isaías Guillén, con Ivana Guillén, la gente de club, deportivo social, los veintinueve binomios, que van a estar esta mañana, para la cuadrecésima novena edición, Cien Raíba, Cazas de la Piedra, que organiza la sociedad criosa, Manuel Antonio Levesa, haciendo aterrizos anelones. Farmacia Central, Mestre Central 2, mucho más servicio, completísima en medicamentos, en Farmacia Central, tenemos un amplio denario, de lunes a sábados, de ocho a veinte, treinta horas, préstamos de aparatos ortopédicos, a clientes activos, ofertas todos los días, con descuentos de hasta un cincuenta por ciento, completísima, Farmacia Central, Mestre Central 2, mucho más servicios. La verdad que es una tropilla, realmente interesante, y entre eso ya aparece, bueno, el caballo de la familia Guillén, que sale a ruta, en esta temporada dos mil veintitrés, un Guillermo Vecchio, que aparece, pero además hay caballos, que vienen con buenos antecedentes, y este, sin duda alguna, que es una de las competencias, que va a tener la atracción, también para este fin de semana. Sin dudas, en época de vacas flacas, la gente de los cerrillos, vio la nota, digo en épocas de vacas flacas, porque, como todos sabemos, ha sido un comienzo de temporada, bastante complicado, en cuanto al número de participantes, para que las instituciones, que le ha tocado organizar, en el principio de la temporada, puedan contar, con el número importante, de participantes, no ha sido así, y en este caso, Cerrillos, pudo lograr, veintinueve, voluntades, entre ellos, este Montesol, como tú decías, Pepe, el de Francisco Clavelo, con Guillermo Vecchio, con el otrora campeón nacional, que este año, ya se va perfilando, desde el arranque, no más, como el gran candidato, para quedarse, con un nuevo campeonato, en esta temporada, veinte, veintitrés, con los colores, de la hípica de flores, con este Montesol, que anda intratable, que cada vez, que ha salido a la ruta, bueno, ha dejado su marca, aparece, que Fernández, campeón nacional, el de la familia Guillén, el tostado, que Gerardo, bueno, obviamente, a la cabeza, lo proyectaron, el año pasado, y bueno, terminó sumando puntos, importantes, para estar, en el primer lugar, en categoría equinos, aparece, lo que significa, el Mono Pancho, este de Humberto Ramón, caballo que representa, el Centro Social, doce de octubre, reaparece, digamos así, había tenido, algunas actuaciones, importantes, el año pasado, lo que fue, en el Galopando, en Libertad, ya en San Bautista, después, allí, en Rocha, fue No Placé, cerrando la temporada, veinte, veintidós, pero el Mono Pancho, es otro de los caballos, que esta mañana, va a estar como candidato, en esta amplia nómina, después, aparecen otros caballos, con antecedentes, obviamente, que veremos, cómo están, en qué nivel, hacen su reaparición, en una mañana, que decimos, por lo menos, por esta latitud, está muy pesado, y pensamos, y creemos, que por allá, no es distinto, y bueno, veremos, qué es lo que va a pasar, en la, en esta nueva edición, de el batalla, la cuadragésima edición, del batalla, de la piedra, cuando, que organiza, la sociedad criolla, Manuel, Antonio Ledesma, de los Arrillos, cuide su caballo, con lo mejor, tranví like, el complejo B-training, le brindarán a ustedes, los mejores resultados, y el cuidado de su caballo, laboratorio al mar, SRL Uruguay, ética, caridad y prestigio, en medicina veterinaria, desde estancia, la aurora, asalto, para todo el Uruguay, solicítelo, en su veterinaria, de confianza, bueno, un abrazo grande, para todos aquellos, que están prendidos, la transmisión, el amigo, Yeye Cardoso, seguramente de Tupambaé, hoy no, no hay tiempo de esquila, Yeye, seguramente está en sintonía, también, y compartiendo, acá a través, de la 1340, y a Richard Contrera, que dice, buenos días, Pepe y equipo, un abrazo, son algunos de los mensajes, que vamos recibiendo, pero con un informa, de Bernardo, Freddy González, les va a contar, lo que fue la actividad, en el hipódromo Arachán, ayer, que se disputaron, dos pruebas, una sobre 7000 metros, y lo que fue, el broche de oro, para la jornada sabatina, una primera edición, del loco Roberto Botello, sobre 7400 metros, la actividad, que tuvo, a seis protagonistas, en la arena, del hipódromo Arachán, informa, Frigonífico Bull, el mejor negocio, para el productor, lo que tuvimos que ver, entonces, en la antesala, de esta actividad, en la jornada, en la arena, del hipódromo, se disputaron, dos competencias, la primera, 3 y 15 de la tarde, puntualmente, se largó la prueba, con seis protagonistas, a primera competencia, el ganador, fue R, Tervena, la salida, contra el casillo, la liana Sandra, Valero, la que representaba, el testado, se quedó con esta prueba, en el punto, 12 segundos, lo que tuvo, con la pedida de dedicación, fue Tarasucha, y la presa, la torrilla, con Fabricio Sendoya, la de Martina, Gaitán, la gente de la pedrera, y la tercera ubicación, fue para, el 4º Abuelo, el caño, que murió el Toto Monte, el de Orlando Falió, hacia esa ruta, 23, y se fijaron, en esta primera competencia, hacia la jornada, sabatina, la ruta del hipódromo. Unitour, local 1 de la terminal, dos turnos diarios, a Següeyo, en el Río Blanco, viajes, excursiones, y turismo, por contrataciones, 4, 6, 4, 3, 12, 33, Unitour, los amaricitos, de la ruta 7. Bueno, ustedes escuchaban ahí, nuestro compañero Freddy, la verdad que, unas pruebas, realmente formidables, pero ayer, y ahora incorporo, a todos los compañeros nuevamente, eso que resuelve, o sea, lo había planteado la comisión, ayer en una charla, que tuvimos con Nacho Cardoso, hoy está muy de moda, utilizar los grupos, y Nacho Cardoso allí, cuando se terminaba la prueba, sobre 7000 metros, decía, le preguntábamos ahí, pero hay que ponerle, nombre a esta primera edición, de la prueba de dutantes y perdedores, dice, yo tengo pensado un nombre, y agarró el grupo allí, del centro de distancia a lo largo, y planteó ponerle, el nombre de loco Roberto Botello, y fue unánime, de todos los integrantes, de la comisión, y allí aparte, en menos de 5 minutos, todos los participantes, del centro de distancia a lo largo, reitero, votaron a favor, para que se pusiera, esa primera edición, ayer cuando terminamos, nos contactábamos, con el propio Roberto Botello, la cual, bueno, nos decía que se sorprendió, y que la verdad, estuvo cargado de muchas emociones, y vamos a estar junto a Pico, y a Freddy, en los pagos de Centurión, y ahí también, se va a estar corriendo, una prueba homenajeada, a los Botellos, pero esta vez, va a ser a Don Pata Botellos, es un referente, un hombre de más de 80 años, que está en la zona, pero bueno, lo lindo Pico, fue este homenaje, a Roberto Botello, un clan colaborador, de la institución. Bueno, sin duda, lo decíamos ayer, arrancamos bastante junto, en la actividad, de las pruebas hípicas, con Roberto, siendo muy joven él, y bueno, siempre decíamos, apoyado, con ese empuje, de su padre, se fue desarrollando, en las pruebas hípicas, hasta tener autonomía, depender del mismo, resolver el mismo, con el paso del tiempo, y bueno, ser el raidista, que es hoy en día, y lleva el mote, del loco Botello, pero bueno, él, con orgullo, lleva ese mote, como pasa con el loco Eduardo Rodríguez, que ellos lo asimilan, y se ríen, y comparten, nos ha tocado compartir, más de un asado, de una charla, de una tertulia, con ellos, de momentos de gloria, y momentos de tristeza, también, es obvio, y la gente, del centro raidista, con, con, con una muy buena idea, le pone un nombre, a una de las pruebas, a un Roberto Botello, que no lo voy a decir yo, saben ustedes muy bien, en todo lo que ha portado, y ha paseado esa casaquilla, él, su familia, su hija, Tiziana, y bueno, detrás, de, de los caballos, y encima, los caballos, la han defendido, con un accidente, por distintos lugares, con, con esa manera especial, que tienen, de, de, de presentarse en la ruta, dejando todo, en el camino, y bueno, enhorabuena, por ese homenaje, que le hicieron, en el día de ayer, a, al loco Roberto Botello, que me imagino, se habrá sentido, muy emocionado, junto a su gente, de esta ocasión, y bueno, va a perdurar, y va a continuar, indudablemente, las próximas ediciones, que se vengan, ya con el, el loco Botello, con la bandera cuadro, en la mano. Clínica Veterinaria Cimarrona, doctora Zahida Morales, y Peronera Cuadrado, Pequeños y Animales, doctor Miguel Morales, Ereguinos, dieciocho de julio, y colón, urgencia, más Pequeños y Animales, al 0,91, 77, 70, 0, 0. Un campeonato de la Federación Ecuestre, que después de la fecha del pasado fin de semana, no ha tenido mucha variante, puede tener, después de este fin de semana, ya lo escuchaban a Pico, por la presencia de Guillermo Vecchio, por la presencia de Yanira Avelenda, y algunos que podían modificar un poco, lo que es el puntaje, hasta el momento, de la Federación Ecuestre Uruguaya, pero hasta el momento, va liderando Guillermo Vecchio, con 8.809 puntos, en la segunda posición aparece Oscar Chávez, con 5.465 puntos, y la tercera posición, en pruebas de largo aliento, hablamos de más de 80 kilómetros, aparece en la tercera posición, Gonzalo Goñi, con 5.290 puntos, en la categoría jinetes menores, aparece Sol López de Aro, representante del Club Sarandí, con 3.741 puntos, María José García, representando el Unión Barrio Coya, con 2.293 puntos, y Francisco Otamendi, aparece con 1.737 puntos, el representante del Club Deportivo Social Sarandí, reiteramos que, hasta lo que pasó, el pasado fin de semana, no hay mucha variante, sí puede pasar, en la categoría damas, que Yanira Avelenda, viene de un triunfo, el pasado fin de semana, y está también siendo partícipe, en lo que va a ser, esta edición número 49, pero reiteramos, que en la categoría mayores, Guillermo Becchio lidera, Oscar Agustín Chávez, en la segunda posición, Gonzalo Raúl, en la tercera posición, Mariana González, aparece en la cuarta posición, y Yanira Avelenda, aparece en la quinta posición, reiteramos, dependiendo de lo que pase, este fin de semana, pueden haber variantes, en lo que es el campeonato, de la Federación Ecuestra Uruguaya, en pruebas de largo aliento. Juanjo Martínez, Negocios Rurales, es el mejor precio para su ganado gordo, en Ganados para el Campo, tenemos una solución para usted, menos costos, con revisación inmediata de su oferta, cargas ágiles, pago contado, y en primera balanza, Juanjo Martínez, Negocios Rurales, somos lo que hacemos, Moniz 684, teléfono 099, 79, 66, 10, 66. un campeonato, sobre todo en pruebas largas, que se pone realmente interesante, tú lo decías, recién lo destacabas, un Guillermo Vecchio, que ya se perfila, a ir en busca de ese campeonato, con caballos que realmente, le están dando, muy buena performance, pero, me parecería también, que da toda la sensación, que en el campeonato de damas, también se va a poner interesante, porque tenemos a Mariana González, tenemos a Yanira Belenda, que ya viene en triunfo, y aparece, la actual campeona nacional. Bueno, sin dudas, en cuanto a categoría mayores, un Guillermo Vecchio, que tiene a Montesol, tiene a Negro Complicado, tiene a Buena Vibra, y tiene otros caballos, como el que corrió acá, el Melo, en la prueba del Olimpia, caballos con probabilidades importantes, que después tendrá que hacer un descarte, después veremos, cómo se va perfilando, otros jinetes, que tengan la intención, de irle a diputar, el campeonato nacional, pero, ya todo se va perfilando, en cuanto, ya tempraneramente, a esa sumatoria, de raíz, de puntos, que van a ser muy importantes, a favor del defensor, de la IPI, que es Florín, en cuanto a damas, sí, aparecen algunas, con proyecciones importantes, que, también, tempraneramente, van a ir marcando, el camino, de lo que va a ser, el perfil, de las damas, para, una futura definición, allá, a partir del mes de septiembre, octubre, ya, plenamente, perfiladas, algunas de ellas, como tú, nombrabas, a Mariana González, con el sombra gris, a Yanira Belenda, bueno, y otras más, Sol, Sol que va liderando, y Sol, es menor, Sol, López de Haro, que, va en categoría menor, pero, que, sin duda, vamos a ver, qué es lo que pasa, con Arrayán, que, en un principio, se anunciaba, para Cerrochato, o, por lo menos, se comentaba, por ahí, nosotros, obviamente, no hemos estado, en comunicación, con, con Alejandro López de Haro, y esas cosas, pero, creo, que, va a ir más para adelante, que no va a ser, en esta oportunidad, la vuelta a participar, y, y veremos, qué es lo que sucede, con algunos otros, que tú nombraste ahí, que, que se van a ir perfilando, también, la, la propia, campeona nacional, eh, Ivana Guillén, que, ha sido protagonista, todos estos años, verdad, siempre, está en la definición, y bueno, ahora está con, que Fernández, ya van a ir, perfilándose, una vez solucionado, algunos inconvenientes, familiares, que, pueden, haber tenido, para no haber salido temprano, o, que Gerardo no hubiera podido, preparar su sequino, bueno, que Fernández, ya está, en la ruta, en el día de hoy, y bueno, vamos a ver, cómo se perfila, la, choqueta, que defiende, a los colores, del deportivo, Sarandí. El establo, para el máximo rendimiento, en tu deporte, brindar a tu caballo, lo mejor en suplementos, vitaminas y accesorios, veterinaria, el establo, ruta 26, y la doble vía al hipódromo, escritorio, Ben Gochea, invita para el 269, remate de Plaza Rural, realizarse los días, 23 y 24 de mayo, llámenos, al 4642-3143, o 099-8002-075, recuerde, martes 23 y miércoles 24, en Plaza Rural, remata Ben Gochea. Mira qué lindo el amigo Pollo, uno de los integrantes, también el Club Uruguay de Frale Muerto, dice buen día equipo, prendido desde Sarandí, el G, escuchando, al gran chico nene, el menor de los Puyol, Pollo, dice bueno, un abrazo, Pollo para vos también, gracias por estar en sintonía, qué lindo, Pollo que anda laburando, ahí por los pagos sarandillenses. Y el Pollo Pepe qué, está encartado, porque el Uruguay de Frale Muerto, hoy sí que vino con toda la artillería, tiene más de uno, con probabilidades, más allá del favorito, el chico nene, obviamente que él está bregando ahí por Conrado Puyol, empujando que Conrado nuevamente vuelva a sumar, y en el primer lugar, pero tiene otro representante de Fuste, para lo que se va a la presencia del Uruguay de Frale Muerto, el FR retornado, con Gonzalo Veracochea, aparecen otros, otros jinetes, por acá había visto, por acá había visto, hay otro caballo, con probabilidades de triunfo, representando al Uruguay de Frale Muerto, yo lo estuve marcando, creo que son como, como tres, como tres que están, el sargento, creo que es el otro, no, el sargento va con, corre con los colores, la asociación, Tupambaé, sería chico nene, y FR retornado, que van con la cazaquilla del Uruguay de Frale Muerto. Exacto, un Conrado Puyol, que viene del pasado fin de semana, de ganar con ese petizo ahí, que está siendo entrenado, por Cuba Suárez, en los pagos de Cerro Las Cuentas, el de Germán, y que además, tiene este doble jornada, porque termina de correr la prueba federada acá, y tiene que irse a los pagos varelenses, porque el petizo corre hoy a la tarde, ahí en los pagos de Varela, en una competencia para su categoría, realmente interesante, así que, bueno, un Conrado Puyol, que tiene doble actividad. Voy con algunos mensajes, dice el amigo Caballo, Carlos Ventancur, que madrugó, y también dice, buen día Pepe y equipo, buena transmisión, creo que hoy va a ser uno de los mejores, por la confusión del tiempo, que gane el mejor, dice, saludo el amigo Carlitos, y vamos a escuchar al aire, que dice el amigo Alfredo Vidal, a ver. Bueno, Pepe, bueno, una buena, una buena emisión, una transmisión perfecta, como lo hacen ustedes, este, ¿sabes qué estaba pensando? Primero, que, la verdad, que yo, si yo tuviera la, la memoria que tiene el pico, sería un lujo, pero, ¿sabes que el pico nunca se animó a enfrentarme a mí? Somos de la misma época, un poco en broma, pero, la verdad, nunca nos topamos, pero, yo lo vi, muy, muchas veces correr, un placer, y un buen día para todos. Bueno, Alfredo, ¿para qué toreaste el pan? Bernardo, este, está ahí, en una, en una, en una sociedad, que tiene pico, este, con unos productos, que está preparando, este, esperemos que a la brevedad, Carlitos Ramos ya está anotado, para manejar la camioneta, todo un equipo, pero todavía no ha salido, estás a tiempo, Alfredo, prepara algún pingo. Pero, Pepe, Pepe, déjame decirle algo, ayer tuvimos una tertulia con el cabeza, pero larga, larga y tendida, hablando de Alfredo, no es que le hayamos sacado el cuero, Alfredo, estábamos hablando de la época, cuando, eh, estaban, ambos, eh, y la trilogía, con Jorge Luis también, con la NAI, en aquel punto, alto de la NAI, que fue del 2001, 2002, 2003, yo qué sé, por ahí fue, si no me equivoco, no me falla la memoria, aquel rey que ganó en Fraile Muerto, la NAI, que el Negro Pancho, estaba en su plenitud también, y, y hablábamos con el cabeza, de cuando retornó ahí, hablando del, del basurero municipal allí, y donde Alfredo, puso toda la artillería, el cabeza, Jorge Luis, y bueno, ganaron aquel rey impresionante, fue una mañana, espectacular para ellos, para ese grupo, y Alfredo, a la distancia, que está escuchando, me imagino, eh, cuántas veces habrá analizado, esa carrera que ganaron, y, que la yegua vieja, los dejó repleto, de, de alegría, en realidad, es así, del mismo tiempo, pero me llevaba unos cuantos años, Alfredo, ¿no? Me sacó una distancia, que no lo he podido alcanzar, todavía. En General Lux, 20 de instalación, de cámaras frigoríficas, trasladar a tu mercadería, con seguridad, sin cortar, la cabina de frío, General Lux, Sánchez, 869, BIS, teléfono, 4642, 9929, una hora nos separan, del punto de partida, de lo que hacer, esta edición número 21, del Hermes Batista, la fiesta del centro raidista, del Cerro Largo, actividad de 60 kilómetros, que, en este momento, da toda la sensación, nosotros estamos frente a la sección Aloncé, que está terminando, la actividad bailable, pero reitero, con muy buen marco público, ha acompañado, las dos actividades sociales, hoy restará, lo que va a ser la gran peña, que la va a abrir, Alejandro Lemos, y la va a estar cerrando, copla alta, en el escenario, del centro raidista, del Cerro Largo. En la estación Angapi, Veterinaria de la Cataluña, productos veterinarios, y grandes ofertas, en raciones, el hambre, y todo en específicos veterinarios, el litro de Ivermectin, a 3.15, a 45 dólares, estación de servicio, a las 24 horas, ruta 7, kilómetro 281, 500, Santa Clara, teléfono 4464, 5022, usted camina y camina, y en la Cataluña, siempre termina. Y que se nos durmió Bernardo, fue el amigo Pancho Cebolla, todavía no llegó el saludo, el amigo Pancho seguramente, y eso que ayer anduvo, dice, cambiando las liebres de Potrero. Corriendo Galgo con las liebres. Exactamente, corriendo Galgo con las liebres, así mismo como le dijo Bernardo, que anda ahí, en rumbo a carretera Centurión, ahí en ese hermoso paraje, anda ahí, en este momento, va saliendo, cruzando frente a las unidades móviles, ustedes van a ver aquellos, que están siguiéndonos a través, de las cámaras, que tenemos en la camioneta, de la edición del caballo para todos, el ómnibu, que identifica Lucas Hugo, en este momento está tomando, acá va a tomar la nacional número 26, pasando bien suavecito, gente que estuvo disfrutando, de este artista de renombre, de nuestro país, Lucas Hugo, ahí se va Lock Newden. Y relax, mantenimiento, obra civil y montaje de plantas industriales, contamos con grúas, manitú, retro bocadio, hormigón pronto en la obra, fabricación y montaje de galpones, en el campo y la ciudad, un agente gaucha, para solucionar los problemas de la industria, contactos con Leonardo, el 099, 857, 010. Bueno, informa de Bernardo, ¿qué le parece, Freddy, si nos metemos en la lista, de estos 13 protagonistas, que 7 y 15 de la mañana, saldrán a enfrentar, los 60 kilómetros, de la edición número 21, del Hermes Batista. Informa, frigorífico, el mejor negocio para el productor, con el número 3, quedó libre el 1 y el 2, para Explorador, el tostado que va con Celso González, el de Daniel González, representa el club social Cazupá, viajan desde así, su último antecedente, para el actual campeón nacional, de pruebas cortas, es tercero en San Ramón, caballo que lleva ya disputada, 11 pruebas federadas, y una no federada. A la situación climática, la enfrentamos con la fomento, bebideros de plástico, y de chapa galvanizada, tanques para agua, de 300 hasta 10 mil litros, caños de todas las pulgadas, bombas, motobombas, y presurizadores, Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, 55 años, acompañando al productor. Cuatro, el planilla para esta decésima primera edición, del Hermes Batista, le corresponde para Mitaco A.B., el tostado, el que lleva el de Domingo Alonso, con el propio Domingo Alonso en las riendas, empezando a los tizones, llegan fin, el trabajo que es entrenado, y hasta desde la zona de Caraguatá, y yo te di un placer en el Rubio Arte, temporada 2022. En la Cruz de Caminos, Agro Servicios Caraguatá, ferias, embarques de ganado gordo, compras y ventas de campos, combustibles, lubricantes, minimercado, balanza para pesar camiones, Agro Servicios Caraguatá, ruta 6 y 26, teléfono 4630-9774. En el número 5, marcó Danielo N., es un saino que va con Maximiliano, de junto a las riendas, es de Juan Luis Martínez, y Nacho Cardoso, representa la institución organizadora, y es un caballo ganador, de pruebas sobre 58 kilómetros. Escritorio Zambrano está comprando en exclusividad, Terneras y Vaquillera, Jerefor para la exportación, consulte por su lote, Zambrano, todos los días del año, la mejor opción para su negocio, Agro Pecuario, visítenos en negro, doctor, Dorber Herrera 581, celular 099-149-138. ¿Dónde vas a comprar más barato que aquí? Y vení por mero precios, por morir, solo precios bajos para ti, siempre. Ya lo decía, bueno, tanto Freddy como nuestro compañero Pico Silva, el favorito en la pizarra fue para Chico Nene, el croacoa con el joven Conrado Puyol, de Felipe Falero, representa a Sociedad de los tres, representa el club Guay de Fraile Muerto, caballo entrenado en la zona de Bañado de Medina, y su último antecedente fue primero en el Centauro Polo Club, aquí en esta temporada, en su prueba sobre 60 kilómetros. Otonello, productos de altísima calidad, panceta, jamón, mortadela, salames, panchos, chorizos y fiambres en todas sus variedades, sanos, ricos y sin gluten. Otonello, distribuye en la región Luján Bustelo, teléfono 098-510721. Número 5 para Ipanema, la Malacara, Daniel Tomás Santo, el propio Tomás Santo en las riendas, de Guatea Fue de la zona de Ramón Trigo, representa a la institución organizadora centro-realista, y desde el topo así, la temporada 2021, siempre hay de muerto. Campo abierto con Martín Fratti, embarques afrioríficos, negocios particulares, remates por pantalla, ventas y arreglamentos de campo, teléfono 099-796-656. Con el número 17 para Tini, la saina que va con Bruno Suárez, es de Julieta Rodríguez, que es nuestro amigo Billy Rodríguez, ¿verdad? Representa al Esportivo Club Olimpia, y va a debutar una prueba que ha, una yegua que ha corrido pruebas en circuito. Cedro Azul, siembra de bosques de abrigo, sombra y sistemas silvopastoriles, con los técnicos forestales, Manuel Rojas y Luciana Naguar, obtendrá asesoramiento técnico, entregándole su bosque pronto, con ocho meses de seguimiento. Consulte al 092-075-452, Cedro Azul, cuidamos su futuro. Número 21 para quien va a estar siempre y cuarto de la mañana bajo la bandera de cuadro, también la optimista, la saina que lleva la monta a Freddy Morales, de Marcos Onda Zabarat, representa a la sociedad criosa, la tropija, y viene de acá de Velo, y estoy en un proclasé, en la fiesta de la Olimpia, en esta temporada 2023. Barraca Herrera, raciones balanceadas por aquí, los mascotas, aves, ganado, entregamos a domicilio, hable con Marcos Cardoso al teléfono, 099-777-305, y ahí estará su pedido, Barraca Herrera, Doctor Herrera 254. Estamos compartiendo la nómina de los 13 protagonistas, que en instantes, ya comenzarán en el encalentamiento previo, se prepara Pico Silva, para analizar minuciosamente esta tropilla, que como lo decía Freddy González, 7 y 15 de la mañana, frente a la seccional 11 partirán, ahí por la nacional número 26, con el número 22 para FR Tornado, el Picasso que va con Facundo Rocha, de Gonzalo Veracochea, representa el Club Uruguay de Fraile Muerto, y debuta en esta mañana. José Valdés y compañía Fraile Muerto, a una cuadra de la plaza, embarques a frigoríficos, remates por pantalla con lote 21, el jueves 25, ferias mensuales, en la liga de trabajo, exportaciones, negocios particulares, venta y arrendamiento de campos, contacto Rosa Olivera, cero noventa y nueve, cero setenta y siete, ochocientos veintiséis, y Gervasio Díaz-Naguar, cero noventa y uno, ochocientos sesenta y dos, quinientos treinta y siete, Valdés, en todo el país. seis y tres en planilla para traficante de la Macoya, es el tostado, el que lleva la monta a Simona Furtado, es de Daniel Furtado, el cabalco que viaja desde la zona de San Gregorio de Polanco, representa el club social La Paloma, viene de ser tercero en Rocha, en la temporada dos mil veintidós, aprovecho la oportunidad para mandarle el saludo a Juancito Estefan, así por la zona de Caraguatán, la prueba de cincuenta y ocho kilómetros que se corre por aquí, pero pendiente de lo que puede estar pasando con traficante de la Macoya en la mañana. Del tres al cuatro de junio, primera edición del Galopando por Centurión, pruebas cortas y enduro, grandes bailes y peña con entrega de premios, todo con una cobertura especial de La Voz de Velo. Número veinticuatro para Vikingo Bal, el tostado que va con Matías Javier, es de Diego Machín, representa el club Unión Barrio Coya, vienen desde el Olimar y van a debutar para la prueba federada. Remata Silvaira, remata Pantalla Uruguay, miércoles treinta y uno de mayo, jueves primero de junio, doscientos cincuenta y ocho remates de Pantalla Uruguay, estamos certificando, no se quede afuera, consulte por adelanto premartizo, noventa días con Itagú, vean más en silvairagronegocios.com.uy. Número veintiséis, me pertenece a Cascar y Salasaina, la que lleva a Oscar Fernández en las riendas, el Marcelino López, representa a la asociación Tupamba E, que no placen en constituyentes, en la temporada dos mil veintidós. Barraca el ganador ahora con dos locales, alfalfa, maíz, avenes, raciones balanceadas para su equino, alimentos para mascotas, a excelente precio, consulte por Fardos Redondos, representante de marcas FK, Molita Campo y El Charabón, Barraca el ganador, Avenida Italia, kilómetro uno y medio, y Suárez del Rondelo, dieciséis cincuenta y cinco, teléfono, cero noventa y ocho, cuatrocientos treinta y uno, ciento setenta. Y cerrando la nómina, de los trece protagonistas, que a las siete y quince de la mañana, su punto de partida, será aquí frente a la seccional número once, en la nacional número veintiséis, número veintiocho, para Don Bukele, el saino que va con Alan Ibáñez, es de Javier Otoneli, representa al centro raidista de Cerro Largo, va a debutar para la prueba, sobre sesenta kilómetros, reiteramos actividad de la mano del centro raidista, que hace instantes, dio final a su actividad bailable, aquí en la sede de institución organizadora. La primera etapa está denominada para Negro Lindo, ese caballo defensor de la institución organizadora, un caballo que además, le dio muchas satisfacciones, a dos referentes también de la institución, como es Alejandro Rivero, y el desaparecido Serafín Bejérez, porque la segunda etapa, será en homenaje a Serafín. Los jurados que van a estar trabajando, en esta edición número veintiuno, son el doctor Jonathan Da Silva, Camilo Díez, Jorge Luis Vidal, Martín Rosas, que es el representante de los jinetes, y Camila Barreto, es la integrante de la Federación Ecuestre Uruguaya. Los veterinarios, para esta edición número veintiuno, el doctor Carlos Casas, por la institución organizadora, doctor Miguel Morales, Karina Cabrera, que es la representante de la Federación Ecuestre Uruguaya, en el laboratorio, está trabajando la doctora Verónica Echenique, con el apoyo de Valentina Cenos y Aín, son las que están trabajando, para esta edición número veintiuno, la gran fiesta del Centro Raidista de Cerro Largo. Manteniendo nuestros orígenes de ser un frigorífico de y para productores, continuamos desarrollando nuestros planes de apoyo a la producción ganadera, desde el Departamento de Extensión de Minerva Fus, estamos esperándonos para reunirnos y conversar, ¿cuál es la alternativa que disponemos para apoyarlo? En una prueba de sesenta kilómetros, es una prueba muy ligera, lo van a escuchar a nuestro compañero Pico Silva, donde no hay mucho tiempo especular, donde hay que realmente ponerle toda la sapiencia, tanto a sus competidores, las camionetas acompañantes, una mañana que dio toda la sensación ahora que la temperatura está bajando, pero obviamente que el índice de confort no es favorable, hay humedad, hay anuncio de precipitaciones, una nacional número veintiséis, que no está en las mejores condiciones, pero que sí tiene una banquina que va a permitir el desarrollo de esta competencia, pero qué mejor que analice estos trece protagonistas, que en un ratito ya estarán en el valla, y venga el comentarista del hipismo nacional, el hombre que le pone la sabiduría, la sapiencia, pero el respeto ante todo el reporte, por eso Bernardo, presénteme un comentario. El comentario de Golberto Pico Silva, es presentado por Silvair Agronegocios, 31 de mayo y 1 de junio, 258 remates de pantalla Uruguay. Mañana difícil, mañana complicada, mañana húmeda, que hace que en lo previo, se especule un poco en lo que va a ser el desenvolvimiento, envolvimiento de estos trece binomios, que se van a hacer a la ruta en un rato, nada más acá en la ciudad de Melo, para lo que será la vigésima primera edición del Herme Batista, que organiza el Centro Raidista de Cerro Largo. La presencia del campeón nacional del año pasado, explorador, con el manchita Celso González en las riendas, experimentado, jinete del Club Social Cazupá, un caballo que viene de una trayectoria muy importante el año pasado, y años anteriores, que sin duda le dieron los puntos para ser campeón nacional, en los triunfos, en las clasificaciones, un nivel muy importante lo llevó Celso González a este tostado explorador en el año 2022, y bueno, hace la reentré, atravesando prácticamente el país, para venirse acá al noreste, a la ciudad de Melo, a reaparecer en esta temporada 2023, siendo uno de los grandes candidatos, un caballo que, vuelvo a reiterar, hace mucho tiempo, dijo Celso González, con el de Daniel González, lo viene esperando, y que lo concretó en la pasada temporada, y le dio el campeonato nacional, junto a él, aparece este chico nene, el caballo de Bañado de Medina, el de Sociedad de los Tres, con el joven jinete Conrado Puyol, defensor del Uruguay de Fraile Muerto, para el caballo, como le decía, que viene de Bañado Medina, y va a estar al servicio del Fraile, allí del Uruguay de Fraile Muerto, que en esta temporada, ya anteriormente, había ganado una edición del Camo Batista, teniendo el segundo mejor tiempo, el segundo mejor guarismo, de 33 y monedas, y ahora, ganó en esta temporada, lo que fue, la primera edición, de 60 kilómetros del Centauro, allá por el mes de marzo, y lo ganó, con propiedad, en gran forma, hoy, nuevamente, viene, buscando un nuevo triunfo, y de consolidar, bueno, esas condiciones, que ha insinuado, este colorado, chico nene, también, aparecen otros caballos, que no tienen, grandes antecedentes, pero, sus clases, y algún indicio, que han demostrado, los ponen, en los primeros lugares, aparece este Daniel O.N., este caballo, que va a ir, con la rienda del Masi, de Cunto, con los colores, del Centro Raidista, del Cerro Largo, el de Martín, y Cicardoso, ganador, de 58 kilómetros, en Sarandí, de Barceló, un precioso animal, una clase bárbara, y que sin duda, su barra, tiene la medida, de lo que son, las pruebas, de 58 kilómetros, y las de 60, también, así que, es uno de los grandes, candidatos, este número 5, Daniel O.N., aparece, FR Tornado, este, Picasso, de Facundo Rocha, con, Gonzalo Veracochea, el jinete, que va a defender, los colores, del Uruguay, de Fraile Muerto, que, debuta, en esta especialidad, pero es un caballo, bueno, que tiene sus condiciones, que, tiene mucha clase, y que sin dudas, bueno, su gente está, espetante, en cuanto, a lo que pueda hacer, en esta mañana, está también, por allí, el sargento, el de Mónica Camacho, que lo vimos, correr este año, en la prueba del Centauro, ubicándose, en cuarto lugar, que corre, con los colores, de la asociación, Tupambaé, que Mónica, lo viene perfilando, Mónica, y su gente, lo vienen perfilando, buscando, su mayor rendimiento, aparece, este traficante, Dama Coña, el tostado, que monta, Simona Furtado, el de Daniel Furtado, la gente, que corre, con los colores, de la, del Club Social, La Paloma, gente, que son de San Gregorio, de Polanco, que fue, tercero, en Rocha, el año pasado, que las expectativas, están planteadas, para lo que pueda hacer, esta mañana, aparece, Vikingo, el tostado, que monta, el experimentado, Matías Javier, gente, el de Diego Machín, gente, que corre, con los colores, de la Unión Barrio Coya, pero vienen de 33, experimentado, Matías Javier, que donde anda él, y bueno, siempre es protagonista, y sin dudas, bueno, esta mañana, lo será, no tengo, ninguna duda, y después, aparecen otros caballos, con condiciones, con antecedentes, que siempre decimos lo mismo, miramos, que andan rodeados, de gente con experiencia, de jinetes, con experiencia, y por más que los pingos, recién estén haciendo, sus comienzos, estén debutando, haciendo sus primeras armas, uno siempre mira, quienes están detrás, y hace, que esta competencia, pueda tener, un nivel importante, para esta mañana, y algunos, vayan buscando, ese récord, de 33 y pico, que hace un rato, lo nombrábamos, lo señalábamos, y bueno, Freddy, nos puede, también respaldar, con la presencia, de algunos otros, que, como el de Domingo Alonso, este, en Mitacuavé, gente que corre, con, con los colores, los teizones, de Ancina, gente de allá arriba, de la zona de tambores, y algunos otros, Freddy, que bueno, ayer lo vimos, en la marcación, y bueno, por antecedentes, también, vienen a buscar lo suyo, esta mañana. Exactamente, pico, ya los estuviste nombrando, ya les estuviste descifrando, toda la tropilla, varios de ellos, que como decimos, que tienen sus antecedentes, que ya, el público, lo sabe, y bueno, algunos de ellos, que están haciendo, sus primeras armas, caballos, que algunos no placé, en otra distancia, que vienen, a menor distancia, también, así que, que así está, dada de las cosas, ya está, el primero, en arribar por acá, lo que tuvo que ver, al punto de largada, recién descargando, del trailer, justamente, este número 4, mito acabó el caballo, del Mingo Alonso, gente del Enduro, y un poco del Ray, también, que viajan, desde la zona de tambores, el caballo entrenado, en Carahuatá, pero viste la casaca, roja y blanca, de los tizones de Ancina, allí, del departamento de Tacuarembó. Mañana complicada, verdad, con esta niebla, con la mañana pesada, ayer también, bueno, no quiso, refrigerar mucho, enfriar, vamos a ver, que nos dicen, el compañero desde estudio, a ver si nos puede, brindar, los grados, y el índice de humedad, para sacar el índice de confort, para lo que va a ser, lo previo, antes de largar la competencia. Nissan Frontier, PICAT, doble cabina, entrega ya, motor 2.5, caja de 6 velocidades, 4x2 y 4x4, velocidad crucero, cámara de reversa, 6 airbags, control de estabilidad, Mauricio Farías Automóviles, Varela, el 18 de julio, teléfono 464-308-49, seguinos en Instagram y Facebook. Está todo pronto, ya, bueno, las autoridades están llegando, ya está el cuerpo inspectivo, de tránsito, encabezado por Diego Rodríguez, ahí, con todo su equipo, como ustedes saben, uno de los pedidos, que se hizo a través, de la organización, en la reunión de corredores, fue, que las camionetas acompañantes, y toda la gente, que quiera observar la competencia, tiene que adelantarse ahora, en el punto de partida, sobre todo, pasando los dos puentes, que son los lugares peligrosos, y seguramente, el enganche, que va a estar, muy cercano, al local conventos, de la sociedad agropecuaria, Cerro Largo, local conventos, que además, hoy, tiene un momento muy importante, la asamblea anual, de la sociedad agropecuaria, las elecciones, bueno, así que también, precaución, porque creo que es muy cercano, a las 10 de la mañana, por ahí, a las 9 de la mañana, que va a tener, el trasigo también, de todos los integrantes, y de socios, de esta institución, muy importante, del departamento, y que además, es fiel colaboradora, también, para todas las instituciones, del departamento, de Cerro Largo, donde siempre está, alojando a Raidista, donde siempre está, acompañando, las distintas propuestas, de toda, la familia Raidista, del departamento, de Cerro Largo, pero, primeramente, las felicitaciones, el abrazo, a toda la gente, de esta prestigiosa, institución, que tiene el departamento, de Cerro Largo, hablamos de la sociedad, agropecuaria, de Cerro Largo, por otro lado, también, reiteramos, que es un pedido, exclusivo, de las autoridades, en el momento, de largar, solamente, los móviles, de la prensa, los jurados, y los binomios, van a poder, hacer todo este primer trayecto, que reitero, pedían el enganche, muy cercano, al local, conventos, de la sociedad, agropecuaria, aquellos que no conocen, cruzan los dos puentes, cruzan el barrio López Bení, donde está la escuelita, el barrio López Bení, donde está el cuartel, allí, caballería, número 8, cruzan todo eso, y después, ahí va a estar el enganche, para las camionetas, acompañantes. Señor productor, embarcamos su ganado, frigorífico, 20 por pantalla, negocios particulares, 20 retamentos de campos, Leo Silveira, negocios rurales, desde Cerro Largo, para todo el país, un manejo responsable, y profesional, de su negocio, Ancina 645, con mail, o teléfono, 799, 796, 761. Bernardo, te dejo colocarte, tranquilo, ahí en tu puesto, este, bueno, ya vamos a empezar a interactuar, con Freddy González, ya vamos a empezar a interactuar, con Pico Silva, que al mejor estilo, de plataforma, ahí Pico 53, se va metiendo ahí, a conversar con los protagonistas, a conversar con las autoridades, a conversar con todo aquello, que sienten este amanecer diferente, aquí en la capital arachana, este, los jockeys, que están en esas primeras de cambio, con todo el brillo del equino, con todo lo que es, el entorno de la competencia, Pico, ahora sí te escuchamos, ya terminó la jornada bailable, este, ponemos al aire, Jorge Ferreira, allí a nuestro compañero, Pico Silva, que ya se va entreverando, entre la gente que está trabajando, y seguramente va a hablar, con las autoridades de la competencia, te escucho Pico, a ver si me estás escuchando bien por ahí, impecable, te estamos escuchando, bueno, correcto, estoy con Diego Rodríguez, bueno, la gente de, la policía del tránsito, que siempre ya conocen, de ojos cerrados, que son las distintas competencias, el trazado, y cómo manejar, las distintas, las caravanas, que han ido sucediéndose, a través del tiempo, buenos días Diego, bueno, mañana difícil, pesada, un poco de niebla, bueno, cómo ves la cosa, bueno, buenos días para toda la audiencia, eh, no, sí, pesadita, van a aprovechar, los vecinos, eh, esto hablamos, siempre pensando en el raíz, para, que la circulación, se, se fluida, va a ser un raíz movido, son pocos caballos, pero, un raíz movido, entonces, siempre con la precaución, con los clientes, eh, siempre decimos, en las herramientas de chino, pero hay veces, que no están los conductores, ya se dice, un acompañante, por trabajo, que respete, que te ayude, y, como siempre vamos a hablar, sobre todo el tramo. Bueno, las recomendaciones, de la mayor cautela, principalmente, en el comienzo, de la carrera, cuando todavía, las lice del día, no han llegado, eh, y tomando en cuenta, que está prevalecido el pavimento, también, bueno, no tomar la mayor precaución, y tener paciencia, ¿verdad? Sí, totalmente, dar espacio al equino, darle espacio al equino, que se, que se desplace, porque, justamente, el sitio rebaladizo, es un peligro, para ellos, que tienen, las herraduras, eh, muy intensas, a veces, o, o se desgastan, entonces, es un peligro, es un peligro, dándole, el espacio suficiente, creo que va a andar todo bien. Bueno, buena suerte, y buen trabajo para usted. No, igual para usted, y estamos en las órdenes, y está todo lindo el rey hoy. Correcto, Diego Rodríguez, junto a sus compañeros, de labor, en esta mañana, que van a tener, la difícil misión, de ordenar la caravana. Un reportaje. Reportaje de, escritorio Diego Silveiro, un manejo serio, responsable de su negocio, desde Cerro Largo, para todo el país. Somos la Voz de Melo, 1340 en AM, a través de Plataforma Hípica 53, con la cobertura, de esta edición número 21, del Hermes Batista, la gran fiesta del Centro Raidista, Cerro Largo, que de a poco va llegando el público, las autoridades, pero volvemos a reiterar, aquellos que están en sintonía, tienen que adelantarse, el momento del enganche, de las camionetas, y también de la gente, que quiera andar en la caravana, tiene que ser, después del local conventos, de la Sociedad Agropecuaria, de Cerro Largo. Uno para Bernardo, y ya voy con nuestro compañero Pico. Cuide su caballo con lo mejor, Trambin Laica y Complejo B Training, le brindarán a usted, los mejores resultados, y el cuidado de su caballo, Laboratorio Almar SRL Uruguay, ética, caridad y prestigio, en medicina veterinaria, desde Estancia La Aurora, salto para todo el Uruguay, solicítelo, en su veterinaria de confianza. Pico, ya hay algunos binomios, que estarán en el ensille, está previsto que se largue, 7 y 15 de la mañana, tal cual lo ampara, el reglamento de la Federación Ecuestra, y ya ves algunos equinos, en el calentamiento previo. A ver si me estás escuchando, presta un poquito. Sí, te estamos escuchando correctamente, Pico. Bueno, estoy con Domingo Alonso, gente del norte del país, de la zona de Tambores, con los colores de los sillones, encima, buenos días, ¿cómo viene la mano? Muy buenos días para ti, y bueno, y para toda la audiencia, la verdad que, bueno, vamos a alargar ahora, a ver cómo pasa, un día pesado, muchas razones, vamos a ver si se larga la escubia, o el tiempo acompaña, más bien para los caballos, ¿no? ¿Qué venimos a hacer? Y en principio, alargar, después de seguir viendo cómo, cómo se va planteando la carrera, bajar unos cuantos kilómetros de hasta arriba, la zona de Tambores, para, para estar en, en la conversación, por estos lugares. Y bueno, sí, me gusta mucho el deporte, la verdad que, siempre tratamos de estar, a veces, por clica, por cuestiones del trabajo, y demás, pero, bueno, cuando el trabajo, está medio, como para correr, me parece que hay que salir. Capaz que en algún momento, hay que buscar, seguir con el raíz federado, más, más al norte, más hacia arriba, a la zona fronteriza, prácticamente, de donde estoy yo. Y bueno, sí, la verdad que, que hace falta, me parece que un grupo de gente, que medio, se mueva, que nos guste, creo que sí, cual, hay que organizarse, nomás, para poder, poder, este, empezar a organizar, este tipo de evento, que la verdad, junta a mucha gente, y, junta a mucha gente, y bueno, es familiar, ¿no? Le gusta todo. Bueno, mucha suerte de domingo, en esta mañana, y, y ojalá que, que pueda seguir incursionando, más al sur del río Negro, metido dentro del Uruguay, de esta zona, para, para poder seguir compartiendo, y viviendo la casaquilla, en este momento, de los que están en la fin. Bueno, muchas gracias, y suerte para todos los vecinos, que compitan hoy, y bueno, se dan el mejor, nomás, como siempre. Bueno, buena suerte. fue un reportaje. Clínica Veterinaria Cimarrona, Rayo Shecky Digital, Lecografía, Traumatología, Andoscopía, Cirugías, Laboratorio de Análisis Clínicos, Urgencias, 091-77-70-00, 18 de julio, y Colón, teléfono, 4643-1414. Bueno, le abrazo a toda la gente, que se está comunicando, siempre estamos, a la vanguardia del trabajo, nuestro compañero, o Alberto Picosilva, ya repasamos la nómina, son 15, 7 y 15 de la mañana, que se van a poner en marcha, hoy es una jornada, realmente formidable, en un rato también, me imagino que ya, Walter Saranovell, ya estará partiendo, para los pagos de Canelones, donde se va a estar inaugurando, en tal ahí, esa pulpería, bueno, un poco referente, a lo que es la pulpería, pero además, es todo un homenaje, a Martín Aquino, y ahí junto a Javier, van a emprender viaje, hacia la capital del país, el cauchito también me dijo, que iba a ir, el cauchito Pupa, como todos lo conocemos, ya anda el presidente, de la institución, lo decía Bernardo, ya anda Fernando Romero, distintas autoridades, pero sigue trabajando, Pico, ¿dónde estás ahora? Estamos por acá, buscando la presencia, del manchita Celso González, pasó, explorador, para el otro lado, pero no con el jinete, de tiro por la rienda, uno de los colaboradores, vamos a ver, si encontramos al jinete, el guiso de Alcazupá, campeón nacional, para charlar con él, correcto Pico, estamos siempre, a la vanguardia, de tu trabajo, reiteramos lo decía él, explorador, Mitacuave, Daniel O.N., el sargento, Chico N.N., Ipanema, Tini, la optimista, FR Tornado, traficante, Dama Coña, Vikingo Val, Kekas Carita, y Don Bukele, son los caballos, que estarán participando, esta edición número 21, aumente la producción de su establecimiento, se ve el agua a las parcelas, en Casa y Campo, y lo asesoramos, presupuestamos lo necesario, no gaste de más, Casa y Campo, teléfono, 4642, 1197, no te podés despegar del dial 1340, porque reitero, a las 7 y 15 de la mañana, frente a seccional 11, con mucho público, claro, aprovecharon los bailarines, a venirse hacia el punto de partida, para observar, ya la gente de tránsito, estaba coordinando, recién escuchaban a Pico, la nota con Diego Rodríguez, que es uno de los coordinadores, donde dejaban en claro, que los vehículos, tienen que adelantarse, hacia adelante, de lo que es el local conventos, Pico, donde estás ahora, te escucho, estamos por acá, pero hay pocos caballos, en esta zona, estamos esperando el arribo, de más competidores, estamos observando, y realmente, no hay ninguno, acá en los alrededores, en el punto de largada, bueno, vamos a ver, que en un ratito más, se aproximan, para poder seguir dialogando, con los protagonistas. Barracal Invermente, todo en raciones y granos, para pequeños y grandes animales, asesoramiento veterinario, Pet Shop, y mucho más, Mata 919, teléfono, 4643-16-18. Voy a, Pico, no sé si he llamado, porque tengo al presidente de la institución, y voy a aprovechar, unas breves palabras con él, Pico. Bien, bien, vamos nosotros con el presidente, denme un reportaje, Bernardo. Reportaje, presentado por el gestorio Leo Silveira, un manejo serio, responsable de su negocio, desde Cerro Largo, para todo el país. Presidente, ya son historias, lo que han sido, las dos jornadas sociales, hablamos del baile, con Chacho Ramos, que fue un éxito, ya lo hablamos contigo, hoy otro gran baile, se vio mucho público, cuando cruzamos, y muy exitoso, lo que fue la actividad sabatina, buen día. Bueno, buen día Pepe, buen día a toda la audiencia, sí, por suerte, los dos bailes buenísimos, ayer el hipódromo muy lindo, un rey de primera, la verdad que el público acompañando, y bueno, y ahora estamos a la hora de la verdad, ya para alargar el de 60, otra edición más del Hermes Batista. Así que exitoso con Lucas Hugo, hoy nuevamente, ¿no? Sí, 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 yo no estuve, pero ahora los comentarios, bueno, viendo allí, cuando pasamos la sede, desborda de gente, y bueno, por suerte, la gente se divierte también. Bueno, Camilo dio un destaque, porque lo hablamos con él mismo, lo que fue esa primera edición del Loco Roberto Botello, que la comisión lo recibió unánime ayer en plena actividad. Sí, sí, este, nosotros nunca habíamos armado, este, debutante y perdedor en el de 60, se, se planteó por cómo se venían dando las categorías en carreras anteriores, se planteó hacerlo, y ahí en la tarde, dice Nacho, no tiene nombre, la primera edición sería, y habíamos conversado previamente, que para homenajear al Loco, un colaborador de siempre, y son como, este, la, los escalones de intermedio entre la generación más primaria y nosotros, entonces ahí vino el homenaje al Loco, y estaba muy emocionado ayer. Gracias Camilo, suerte. Bueno, gracias a ustedes, buena transmisión, y vamos arriba. El presidente de la institución, Pico, ¿dónde andás ahora? Uno para Pico ahí, seguramente ya sigue compartiendo junto a nuestro compañero Bernardo, te escuchamos Pico. Sí, estamos nada más ni nada menos que con el campeón nacional, el machista Celso González, hombre social que ha su pago, buenos días Celso, bueno, ¿cómo viene la mano para Explorador esta mañana en la Renfri, después de un año espectacular, el pasado? Buenos días, no lo hagan nada, pero por la nota, el trabajo viene bien, es importante, yo por siempre, tratar de volver con el plano a las casas, con un poco de arrecelo, porque me quedo falso para el Zoom, y acá tenemos una fase grava del Zoom, pero es la mejor situación, y la fe, cuando se me corta mejor, que haga la mejor carrera que puede. una mañana muy difícil, obviamente, pero vos lo conocés muy bien, vos sos un jinete de mucha experiencia, de muchos años corriendo, bueno, y con él, hace un tiempo largo que lo venís esperando, el año pasado lo encontraste, ganaste una prueba importante, lo clasificaste en otra para que pudiera lograr el campeonato, bueno, me imagino, debor de cumplir un sueño cumplido para vos, para tu gente, para tu pueblo, bueno, ¿qué se sintió en aquellos momentos? La verdad que se sintió algo que pensaste que no te va a tocar nunca, algo muy grande para mí, para toda la gente que anda conmigo todos los días, hasta que quiero hablar, pero bueno, el caballo, si yo bien, si yo, pensaba más caro, que quiero tenerlo como ejercicio, que produjo bien y bueno, y vamos a seguir corriendo. Primero que nada, hasta la salida. Bueno, por sin duda, para vos Jesús Confinete, como decíamos, de muchos años de trayectoria, a ver si uno piensa que no se le va a dar encontrar a aquel caballo que continúe en el tiempo que le dé la alegría de que no es tan fácil ganar un rey, bueno, no encontraste el año pasado, está en muy buena forma, un caballo que está sano, que está en condiciones y que se puede seguir dando muchas carrerías más, les puede dar a toda la barra y sabemos como sos vos de tranquilo, de consecuente y bueno, a veces hay que poner toda la carne en el asador. Sí, sí, yo creo que las carreras, la línea de la carrera que lleva a que la paca a veces se vive un poco más lo de mí, pero creo que lo tenemos muy clara que el caballo es que no ha dado todo, entonces está el primero que nada. Buena suerte, buena reentré de hacerlo nuevamente y intentar esta temporada como fue el año pasado para ti y para todo este avance. Bueno, tenemos que dar unísimo abrazo en el programa un reportaje. Reportaje presentado por el escritorio Leo Silveiro, un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país. Excelente trabajo nuestro compañero Pico Silva ya interactuando con los protagonistas de esta edición, ustedes escuchaban al presidente de la institución, los mensajes que van llegando a través de redes sociales la 1340, plataforma IPICA 53 como en cada edición acompañando la propuesta del Centro Raidista de Cerro Largo. Farmacia Central, Ministro de Central 2, mucho más servicios, completísimos medicamentos. En Farmacia Central tenemos un amplio horario de lunes y sábados de 8 a 20 a 30 horas, préstamos de aparatos ortopédicos y clientes activos, ofertas todos los días con descuento de hasta un 50% completísima. Farmacia Central, Ministro de Central 2, mucho más servicios. Ya se prepara Freddy González junto a Logio Miravalle lo que va a ser el punto de partida para ponerle también todo el condimento que se merece, plataforma IPICA 53, pero nuevamente nos vamos a nuestro compañero Pico Silva que sigue interactuando con la gente, sigue buscando los protagonistas, sigue hablando con aquellos que hacen el hipismo nacional. Vamos Pico, te escuchamos. Buen día, buen día, ¿con quién estamos por acá? Doctor Bruno Saares, bueno, ¿cómo está la cosa? Vamos con el número 17, con Timmy, Bruno Suárez, Club Olimpia. ¿Cómo está la cosa, Bruno? Está tranquila, ahí vamos por el tiempo, pero ven, bueno, con todo el coraje, una mañana brava, pesada, pero bueno, no es imposible. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, mucha suerte, Bruno, muchas gracias, vamos. Acá estamos con Bruno, ¿con quién estamos por acá? Con Alan Ibañez. Alan Ibañez, vamos con el número 20 y 28, que es el Don Buckele, Don Buckele. Bueno, ¿qué venimos a hacer esta mañana? Ni nada, venimos principalmente a hacer que el caballo se llegue, que quede en placer esta con condiciones y representando a César de Vista. Bueno, buena suerte, vamos arriba, vamos arriba, vamos viendo y charlando, marcame el tiempo, de ahí, marcame el tiempo, me convocás para irnos al móvil. Correcto, Pico, queda tranquilo, estamos a 5, son 6 y 52, 7 y 15 de la mañana está previsto que se largue, cuando falte 10 minutos te vamos a convocar, pero realmente estamos disfrutando de tu trabajo, interactuando con los jockeys, ahí estabas hablando con el que corre Tini, que hablamos de Bruno Suárez, que Bruno está debutando en Prueba Federal, ayer hablaba con el amigo Billy Rodríguez y nos decía el muchacho se merece porque ha entrenado a Tini, es un gran colaborador de Billy y toda la familia que le manda un abrazo a la señora de Billy, una pronta recuperación, una fractura en uno de sus brazos, pero bueno, adelante y esperemos que Tini hoy le dé toda la satisfacción. Uno para Bernardo y ya vamos con nuestro compañero Pico nuevamente. En Agro Veterinaria de Conventos se encontró todo para el caballo y el giliente, raciones, campas, vitamina, cerraduras y gran variedad de monturas a excelentes precios. Agro Veterinaria de Conventos, Avenida de las Américas 147, celular 098-00-0886. Te escuchamos con atención, Pico. Bien, vamos a ver si podemos encontrar acá a Oscar Fernández que es cascarista que va con el número 26. Oscar Fernández con los colores del fio limpia. Buenos días, Oscar. Bueno, ¿cómo viene la mano? ¿Qué esperamos para hoy? Buen día, bien, bien, bien. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué vamos a buscar? Bueno, todo lo que hace. Bueno, todo lo que hace. Y si la mañana, húmedo el pavimento hay que andar con un titulado. Está bravo, está bravo, está bravo. Hay que seguir. Bueno, buena suerte. Gracias, con reportaje. Reportaje presentado por el escritorio Leo Silveira, un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país. Bueno, y hay que, ya aprovechando, hay que tener mucha precaución las camionetas acompañantes, la gente que van a dar a la competencia dado al trasiego de camiones de porte pesado, ¿verdad? Se está cargando toda la parte forestal, ahí incluso veíamos cruzar, así que hay que tener mucha precaución, como lo dice el reglamento de la Federación Ecuestre, hay que utilizar el lado derecho de la ruta nacional, reiteramos, el lado derecho, lo dejaban claro, aquellos caballos que se vuelquen a la izquierda, la camioneta solamente lo pueden mojar y retornar nuevamente al lado derecho, pero mucha precaución, reiteramos, porque hay un trasiego importante de vehículos pesados. Uno Bernardo llevamos con Pico, Estación de Servicios Acción, en Avenida de las Américas 850, servicio de las 24 horas, minimercado de completo, todos los aditivos para su vehículo, llevamos el combustible a su establecimiento, Estación Acción, El Mejor Servicio, 4, 6, 4, 3, 10, 33. Le escuchamos, Pico, con atención. Estábamos hablando con el presidente, con Camilo Díez, todavía faltan unos cuantos, jinetes, arrimarse por acá, no estarán dispersos por algún lugar de ellos, pero acá, a la zona de partida, todavía faltan muchos de ellos, los que están, ya hablamos, ya le hicimos reportaje. Juanjo Martínez, Negocios Rurales, el mejor precio para su ganado gordo, en Ganados para el Campo, tenemos una solución para usted, menos costos, con revisación inmediata de su oferta, cargas ágiles, pago contado y en primera balanza, Juanjo Martínez, Negocios Rurales, somos lo que hacemos, 1-6-8-4, teléfono, 0-99-79-66-16. Un abrazo para el amigo Alberto Machín, un abrazo grande, y se prendió a la voz como siempre, dice el amigo Carlitos Vaz, andará ya por sus pagos de la Nacional Nº 18, buenos días, suerte de la transmisión, escuchándolo desde muy temprano, dice el amigo Carlos Vaz, aquí le mandamos un abrazo, y a ver qué dice el amigo Pancho, que Bernardo estaba reclamando que no había madrugado, y a ver qué dice Pancho. Buenos días, Pepe, como estamos, Pepe, estamos pegados a la transmisión, sí, Pepe, tomando mato, tomando mato para salir a activar con los orejudos y después, lleno de raíz, bueno, saludos para todo el equipo. Ahí estaba Pancho Cebolla, una para Bernardo, ya vamos con Pico. En el establo encontrás Infiniti, el simplemente americano más usado en el mundo, el establo, soluciones integrales, cerrados, sanitables y certificaciones, ruta 26, y la doblevía, al hipódromo, teléfono, 4643-1963. El amigo César Amaro, que desde muy temprano anda, el trailer va a estar a cargo del amigo Gauchito, pero Pico, te escuchamos con atención, ¿dónde estás? Seguimos por acá, esperando el arribo de algún otro competidor, pero por afuera, brillan por su ausencia, Pepe, por el momento, lo que hay, ya está todo reporteado. Estamos a menos de 20 minutos, o sea, estamos a 18 minutos del punto de partida de esta edición número 21 del Hermes Batista, uno para Bernardo Uwey interactuar con Freddy González. Escritorio Luis A. Bengochea anuncia su feria mensual para el día jueves 8 de junio en local conventos de la Sociedad Agropecuaria de Cero Largo. Estamos recibiendo inscripciones, comunicarse al teléfono 4642-3143 o a nuestros colaboradores como hace 43 años. Gente, ¿en quién confiar? Freddy, hay varias actividades, pero entre ellas, allá a los Pagos de Tacuarembó va a tener más actividades, tiene un festival de quintiás, pero además tiene otra prueba también sobre 58 kilómetros, ¿es así? Exactamente, esta mañana se está corriendo la cuarta edición del Galopando por Clavijo y es protagonista aquí en la zona del Caraguatado, donde, bueno, gente, a través, desde el Centro de Galicia, fueron ganadores de ediciones anteriores, el Cate Cardoso, el Cate Muglia, la edición anterior, Omar García, antecedente de lo que tiene que ver esta cuarta edición de este programa de esta mañana. Y desde el día de ayer y en el día de hoy continúa aquí por Pueblo, Las Flores, en el departamento de Ribera Límite, Costa Cuarejo, lo que es un festival de desiniciada, aquí en el Ruego, Salón, los Puebles, por así, a medida que comenzó la jornada de ayer con el balde esta noche, bueno, continúa en esta jornada, la cual a la tarde vamos a estar por compago Te escuchamos, Pico, con atención. Bien, estamos con Gonzalo Veracotea, el defensor del Uruguay de Chile Muerto. Buen día, Gonzalo, ¿cómo viene la mano? Buenos días, bien, estamos ahí, estamos esperados equipados, caballo bien, y vamos a poder actuar un caballo con mucha presencia, haciendo sus primeras armas, pero precioso animal y esperas él. Y nada, tenemos que ver si podemos sentir y si se ve bien para salir de más pronto que estemos, en 20 días, en 25 días, que podemos seguir encarregándolo, de a poquito. Bueno, Gonzalo, obviamente, buena suerte, lo máximo que le podemos desear a un competidor, o lo mínimo que le podemos desear a un competidor, digamos así, para la proyección de su caballo y de su participación esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Gonzalo Veracotea, entonces, con el número 22 que es este PR Tornado, que corre con los colores del Uruguay, le trae de muerto. Un reportaje. General Lux, instalaciones, reparaciones y ventas, todo en materiales eléctricos e iluminación, bombas de aguas solares, asesoramiento para todos los servicios. General Lux, Sánchez, 869, BIS, teléfono, 4642-9929. Bueno, atención la gente de Barrio Murguía, ahí nos dice el amigo Pablo Suárez, una porotada total, beneficio de toda la gente del Barrio Murguía, este, bueno, se está vendiendo la porción, reiteramos que ya desde temprano están cocinando ahí en sintonía la 1340. ¿Dónde estás, Pico? Pico, Pico, va a ser complicado el campo. Bueno, vamos arriba y muchísima suerte y la barra del fly de ese tanque. Sí, ahí toda la barra en la vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si repetimos lo de marzo. Bueno, suerte, Conrado. Conrado, Uyol, entonces, riendas para el chico nene con los colores del Uruguay de fraile muerto. Fue un gran portaje. Gracias, Pico, por tu trabajo y estamos atentos, pero quiero compartir algunos mensajes. Dice, Wilmán, Conrado González, dice, buen día. Estamos en camino de Valle, RS Brasil, ¿verdad? Y en sintonía, dice Francisco Escobal, dice, muy buenos días, suerte en la transmisión, viendo desde los pagos son limareños. Estación Ancabi Veterinaria de la Cataluña, productos veterinarios y grandes ofertas en raciones al hambre, es todo en específicos veterinarios. Roborante Caliard, 250 centímetros cúbicos a 25 dólares. Estación de servicio a las 24 horas, ruta 7, kilómetro 281, 500, Santa Clara, teléfono 4464-5022, usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina. Picot, te estamos escuchando con atención. y en el AXA, mantenimiento, obra civil y montaje de plantas industriales, contamos con grúas, manitú, retrovocado y hormigón, pronto en la obra, fabricación y montaje de plantas industriales, un agente gaucha para solucionar los problemas de la industria. Contactos con Leonardo del 099-857-010. Bueno, vemos que pasó el número 24, Vikingo Vale, el tostado con Marcos, que es acá frente a la sección al once, se van hacia la otra recta, algunos van a calentar y van a aprovechar seguramente también el terreno. Bueno, estoy tras los pasos del Masi de Kuntos que me estaba esperando acá con el Daniel O.N. Buen día, Masi, bueno, Daniel O.N, anda que se sale de la baña, ¿cómo está la cosa para hoy? Buen día, a ver con la bienvenida. ¿Cómo está también? Excelente el trabajo nuestro compañero Pico el reportaje de la mano de Leo Silveira, un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país en Informaciones de Pool, el mejor negocio para el productor y el aupicio de Agro Veterinaria Conventos en Avenida de las Américas al número 147 junto a Freddy González desde la unidad móvil de Mauillos Perros, Semitín de Trigo, Bebederos de Plástico y de Chapa Galvanizada Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural ¿Dónde estás Pico? Te escuchamos Estoy con la optimista con Freddy Morales la gente de la tropicia Salva Buen día Freddy ¿Cómo está la mano? Buen día, ¿Todo bien? ¿Todo fuerte? Bueno, ¿Qué esperamos para hoy? Bueno, hay unos caballos bravos ahí pero te tenemos falta con mucho coraje para desafiarlo 60 kilómetros Mónica Camacho está acá cerca de nuestras unidades móviles yo sé que andás un poco distanciado buscando donde están en calentamiento pero Mónica Camacho la defensora de la asociación Tupambaé anda acá muy cercana a nuestras unidades móviles escuchamos Pico escuchamos Pico con atención Mónica Camacho Mónica Camacho con la barra que está secante por allá y bueno que me escuche que andamos bien le vamos a montar un salud Buena buena suerte dice el gato Robert Oliver que andará ya por los paus de Tacuarembó pero seguimos atento al trabajo nuestro compañero Pico Silva que anda ahí conversando con los protagonistas cuando las autoridades de la competencia indican que estamos a 10 minutos esto quiere decir que las camionetas acompañantes los que quieran mirar la competencia se tienen que adelantar te escucho Pico respecto al Mónica Camacho la yoqueta de Cerro Las Cuentas al servicio de la asociación de la asociación Buen día Mónica ¿cómo estás? Argento Buen día muy bien ¿estás? Buenas ¿estás? ¿qué tal? ¿cómo está en relación a Marzo cuando hizo buena carrera y hizo un cuarto lugar? ¿cómo lo encontrás para esta mañana? Buena mejor la puerta bueno buena suerte Mónica le decimos la barra de Cerro bueno queremos dar lo mejor de nosotros hoy ¿qué va bien? Bueno buenas horas Mónica Camacho entonces una de las sofistas que va a estar presente va a estar presente esta mañana acá en Cerro Largo en Melo otro reportaje Gracias Pico tu excelente trabajo voy a algunos mensajes dice Joaquín Castro buen día ¿qué hora largan? 7 y 15 Joaquín Florencia Ramos buen día ¿qué radio transmite? la voz de Melo Florencia Ramos buen día Michael Carrozo desde Montevideo Christopher Morey dice buen día que hora larga en 7 y 15 Francisco Escobal buenos días suerte en la transmisión desde los pagos solimareños son algunos de los mensajes uno para Bernardo y ya vamos con Pico que en instantes se viene hacia nuestra unidad móvil Escritorio de Zambrano invita para el próximo remate de Plaza Rural los días 23 y 24 de mayo inscriba su lote y suma y dice la mayoría Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio visítenos en Melo Doctor Guerrera 581 celular 099 149 138 Amigo Marcel Brun dice en sintonía pero en la ruta te escucho Pico Estamos con Simona Furtado la soqueta del Club Social La Paloma buenos días Simona ¿cómo viene la mano? Hola buenos días y bueno después que se pasa la primera etapa te digo ¿cómo viene? ¿cómo está el traficante de Amacoña? viene tenemos que viene ¿cuántos kilómetros para estar presente por acá? está muy bien bueno vamos a repetir alguna buena actuación de otro momento bueno esperemos bueno buena suerte Simona Furtado entonces la soqueta del Club Social La Paloma que también era una de las que nos faltaba en el reportaje creo que está toda la troquilla reporteada exacto Pico Benítez no más hacia la unidad móvil ya le pedimos a Jorge Ferreira que vamos sacando del aire ya al móvil de Pico se viene hacia nuestra unidad móvil porque ya comienza el trabajo junto a Bernardo Adriotti de nuestro compañero Freddy González Eulogio Miravalle cuando las autoridades de la competencia indican que estamos a seis minutos del punto de partida donde está el público los juristas que estuvieron disfrutando de la jornada bailable están todos acá y una precaución que ya va a venir Pico y lo vamos a estar compartiendo con ustedes estamos a seis minutos dicen las autoridades de la competencia de que se largue la prueba está muy rebaladizo el pavimento esto quiere decir que tenemos que darle la prioridad y la tranquilidad a los caballos todos aquellos como están pidiendo las autoridades se tienen que adelantar ahí en los puentes no puede haber vehículos reitero piden las autoridades que por favor no pueden haber vehículos en la parte de los puentes porque reitero está muy rebaladizo el pavimento hay que darle la seguridad a los competidores de esta edición número 21 uno para Bernardo y ya está nuestro compañero Pico Silva que vamos a analizar eso y ya en instante comienza el trabajo de Freddy González que tiene la derecha para contarle el mejor estilo de plataforma épica 53 todo lo que pase en el punto de partida de esta edición 21 donde vas a comprar más barato que aquí y vení por Miloprecios por Muniz solo precios bajos para ti siempre a los grises con los celulares escuchando salión del baile tienen cara de bailarines ustedes también todos los grises del polo ahí que están estudiando este abrazo grande para ellos este es un honor también que estén en sintonía de la 1340 Pico recién nos decía personas que ya van transitando la nacional número 26 que hay que tener mucha precaución porque realmente está rebaladizo el pavimento sin duda que si una mañana muy difícil tendrán que salir con muchísima tranquilidad los competidores por lo rebaladizo el pavimento por lo que significa la zona del López Benítez la salida de Melo y una vez que la tropilla se pueda acondicionar tranquilamente habrá que tener mucha cautela en esta largada principalmente para los acompañantes para ir tomando posición junto a sus equinos porque los caballos salen con mucha vemencia en los primeros kilómetros bueno un poquito de cada uno no le hace mal a ninguno eso es lo que más pedimos que no salga ningún competidor perjudicado y bueno vamos a ver qué es lo que ocurre en este punto de largada creo que nos quedó la gente de la Rosilla Ipanema Tomás Santo sin reportear que no lo encontramos pero además estuvieron todos los participantes que pasaron por la plataforma hípica Panificadora Boulevard haga su pedido y tempranito llegamos a ese comercio pan de bien a tortugas catalanes facturas dulces y cenadas exquisita galleta de campaña previo encargue Panificadora Boulevard teléfono 4642 2547 buenos días dice Alexander Martínez dice prendido la transmisión como siempre hoy apoyando a mi sobrino a Bruno Suárez continuo son algunos de los mensajes reitero Freddy también una precaución que recién lo destacamos junto a Pico que tiene que tener toda la gente que está acompañando la competencia dado que como nos trasladaban recién el pavimento resbaladizo puede llevar a tener algún inconveniente el frenado de los vehículos es un poco menor ¿verdad? se pueden arrastrar entonces hay que tener Freddy mucha precaución entre todos ¿verdad? exactamente hay que ayudarse entre todos esta mañana como decimos un poco seguramente lo que podemos observar en parte de la ruta puede haber una niebla en rica también por lo que podemos observar acá en la zona del punto de largada no hay pero lo que observamos seguramente en la ruta vamos a encontrar la niebla también bien gracias Freddy uno para Bernardo Jorge cuando puedas actualizamos a Inumet que dice la temperatura y la humedad ahora cuando ya estamos a cuatro minutos del punto de partida campo abierto con Martín Frate está certificando para el remate 258 de Pantanza Uruguaya realizarse el 31 de mayo campo abierto con Martín Frate y teléfono 099 796 656 ¿qué dice Inumet Jorge? tanto la temperatura como también la humedad y qué dice si vamos a tener pronósticos de lluvia para esta jornada muy bien estamos con 16 grados tres décimas en este momento un 98% de humedad y bueno según lo que indica el tema de precipitaciones sería más sobre el mediodía primera hora de la tarde bien gracias por tu trabajo ahí en Estudio Central les ha encargado la puesta en el aire Jorge Ferreira en toda la apoyatura técnica está Elvio con nosotros acá en la unidad móvil Elvio Sánchez aquí acompañándonos a nosotros pero Bernardo ya es hora de irnos a la otra unidad móvil porque Eulogio Miravalles y nuestro compañero Freddy González están pronto para contarles al mejor estilo de plataforma Hípica 53 que va a pasar en el punto de partida de esta edición número 21 móvil de Mauricio Farias automóviles representante de Nissan y Renault vamos al cambio con Agro Servicios Caraguatares Pepo Matos les digo delante con Zambrano y compañía el valor de la palabra también en el informe Freddy ¿cómo viene la mano? La mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado acá en el punto de partida donde están los 13 protagonistas donde están las autoridades seguramente para que en el caso se ponga en marcha esta décima primera edición en Hermesamo Batista la fiesta del centro revista de cerro largo 60 kilómetros 14 de la mañana acá se mueven las autoridades de la prueba por fin tanto vendrá la bandera a cuadro arriba para que se largue la competencia aquí seguramente se prepara toda la tropicia por fin bueno de acuerdo a lo que nos decía nuestro compañero Jorge Ferreira desde estudio 16 grados 98% de humedad nos da un índice de confort atentio alto realmente 70.44 mucha precaución en estas primeras horas de la mañana cedra azul bosques de abrigo sombra y sistema silvopastoriles con los técnicos forestales Manuel Rojas y Luciana Aguar obtendrá asesoramiento técnico entregándole su bosque pronto con 8 meses de seguimiento consulte al 092 075 452 cedro azul cuidamos su futuro audiencia de la voz se va a poner en marcha lo que va a ser la luchísima primera edición del Hermes Samu Batista se puso en marcha la fiesta del centro raivista de Cerro Largo 13 protagonista que es frente sesión al 11 7 y cuarto de la mañana aquí por plena ruta 26 intento reterrer la primera etapa que juega el nombre de Miguel Lindo de la mañana ustedes escuchaban a Freddy González cantarle el top de largada en una mañana especial para el centro raivista de Cerro Largo en una nueva edición del Hermes Batista uno de los referentes que tiene no solo el hipismo nacional pero que tiene el honor de ser del departamento de Cerro Largo y tiene el honor el centro raivista de Cerro Largo que Don Camo Batista siempre ha vestido la cazaquilla de esta institución que además ahora su hijo se ha incorporado Camelito que ha dado muy buenas performances en esta temporada 2023 que como lo decía Pico no pudieron estar en esta edición número 21 pero que andan ahí entreverados en la caravana pero una edición especial que lleva un homenaje a un caballo que también muchas veces representó a esta institución como lo fue el Negro Lindo el caballo de Alejandro y de Serafín ese caballo que cargó con los colores del centro raivista de Cerro Largo con las riendas de Eduardo Rodríguez que además le trajo satisfacción para uno de los referentes de esta institución como lo fue Don Serafín Bejere cuántas cosas para compartir en esta mañana inhóspita que tenemos aquí en la capital arachana pero que el color se lo van a poner los binomios que ya están recorriendo la nacional número 26 aquí está Plataforma Hípica 53 aquí está la voz de Melo aquí está la Radio Mayor para contarles todo lo que pase en esta edición número 21 Barra Guerrera primero al público que se vino a acompañar al barrio López Benítez que aplauden a estos gallardos que ya recorren la nacional número 26 que están siendo precavidos que ya hicimos historia de los primeros mil metros que trabaja o Alberto Pico Silva para contarles al mejor estilo de Plataforma Hípica 53 que pasó en la referencia de los mil pero hay una casaquilla que va enseñando el camino hablamos de Traficante Dama Coña que va con Simón Afurtado la Choqueta la del Club Social La Paloma la que sale enseñando el camino de la nacional número 26 referencia de Casa y Campo calidad al mejor precio para los mil metros de competencia que fueron recorridos en un tiempo de 100 del lux todo en materiales eléctricos e iluminación de un minuto 52 segundos para un promedio de Barraca Lindbergh es lo mejor en raciones y asociamiento veterinario permanente de 32 kilómetros 142 metros para quien está de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo a 55 años acompañando al productor créalo se lo dijo la voz primera etapa oscuro negro lindo desde la fin de Jerez y Alejandra Rivero con Eduardo Rodríguez en la frienda ganador 45 y 47 edición Día de las Américas y la tropilla hace guapo en nombre del centro de la vista gracias muchas gracias ya vamos a enfrentar los 2000 primeros metros de esta edición número 21 de la gran fiesta del centro raidista de Cerro Largo cuando ahora el favorito de la pizarra es el que quiere salir a enseñar el camino hablamos de Chico Nene el colorado con el joven Conrado Puyol la segunda posición ahora para traficante Dama Coña el tostado que va con Simona Furtado la tercera posición para el otro favorito hablamos de Explorador el tostado que va con Censo González son los tres que ahora enseñan el camino y pedimos permiso a local convento para cruzar frente a él Barra Carrera Raciones Balenciadas para aquí los mascotas aves y ganado entregamos a domicilio hable con Marcos Cardoso al teléfono 099 777 305 y ahí estará su pedido Barra Carrera Doctor Herrera 254 tres punteros que ahora van a cruzar frente al local convento de la sociedad agropecuaria de Cerro Largo donde en un rato se va a estar armando con los integrantes de dicha institución la asamblea anual aparece en la segunda posición para Tin y la Saina con Bruno Suárez ahí también compartiendo en este grupo que va como los cercanos Persiones el número 22 que hablamos de FR Tornado el Picasso con Gonzalo Veracochea son los dos que aparecen siguiendo al trío puntero que ya frente al local convento se hace historia José Valdez y compañero Fraile Muerto a una cuadra de la plaza embarques a frigoríficos remates por pantalla con los de 21 jueves 25 ferias mensuales en la liga de trabajo de Fraile Muerto exportación a negocios particulares arrendamientos y ventas de campos contactos Rosa Olivera 099 077 826 y Gervasio Díaz-Naguar 091 862 537 Valdez en todo el país el lindo galope a la Zainastini el amigo Billy Rodríguez de Julieta pero reitero los punteros de la competencia van a cruzar frente a lo que es el entronque que nos deja al camino de los moyes al conocido camino de los moyes al aeropuerto o al de la cárcel ahí van a cruzar los tres protagonistas que van tomando la iniciativa ya escuchaban el tiempo y el promedio para los primeros mil metros de carrera estamos en la nacional número 26 edición número 21 de la gran fiesta del centro raivista Camo Batista se lo homenajeado para esta edición una vez más la fiesta que organiza la capital arachana del 13 al 4 de junio primera edición del galopando por Centurión pruebas cortas y en duro grandes bares y peña con entrega de premios todo con cobertura especial de la voz de Melo ya lo escucharon a Pico contarles que no es una mañana apropiada para la competencia que hay que tener precaución los tres punteros que ya van a llegar allí al entronque donde indica la grifa que vamos a cruzar frente a Bio Ración el favorito toma la iniciativa la grifa que identifica traficante de Amacoña con Simona Furtado en la segunda posición y el otro favorito hablamos de El Tostado con Celso González son los tres que enseñan el camino pero Bernardo están los otros competidores y está nuestro compañero Freddy González por eso nos vamos vamos a la otra unidad móvil al móvil de Mauricio Farías automóvil representante Elisa en el Renault vamos al cambio con Agro Servicios Caraguatán y Pepo Matos le digo delante con Zambrano y compañía el valor de la palabra también en Melo informe Freddy ¿cómo viene la mano? la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado ahora la tropicia acomodándose las camionetas acompañante también porque enfiladitos todos por la derecha esta ruta 26 recorren entonces lo que tiene que ver los primeros metros de esta carrera les cuenta la audiencia que cerrando el grupo hacia atrás quedó con ganito el secreto el sargento en Tostado se monta Mónica se ha mostrado la gente del cerro de la punta el que la casaca de ordena todo se acentó Pambaé en la que cierra el grupo y se pone el número 15 en la presencia de Ipanema la mala cara con Tomás Santos la del propio Santo la gente de Ramón representando a la institución organizadora también con él un poco más adelante Alcimano atravesado en la ruta el que monta Matías Javier de Diego Martín la gente el 33 y siendo la casaca de Clujón Barrio Fuerza de Varela estos son los tres que cierran el grupo remata Silvaira remata pantalla Uruguay miércoles 39 de mayo jueves primer de junio 258 remate de pantalla Uruguay estamos certificando consulte por servicio de Fidel Comixio comprando por pantalla ganados asegurados por bancos seguros vea más en silvairagronegocios.com.uy Más adelante nos encontramos con la presencia de ese que viene cerrando el grupito que abre la marca porque si nos encontramos con el número cuatro el que monta el mingo la fuente que viste la casaca rojo blanca de los pijones y la barra de Tacuaren Mota Mores Caraguata ahí está ubicada el número cuatro volcadito también por la derecha más adelante lo que es la presencia del número 26 así que se ubica el número 26 ubica que es Cacarita la saiga todo está Fernández la de Marcelino López ya se dice la AACNC el esportivo Olimpia delante de él está la presencia del número 28 que se trata desde un botón en Saino con Aylan Ibañez el de Javier Ostemil y Cacaca también de la institución organizadora hoy como siempre desde Minerva Fus continuamos realizando nuestros planes de estímulo a la producción ganadera desde nuestro departamento extensión y hacienda lo esperamos para reunirnos y conversar que alternativa se adapta más a usted Nissan Frontier pick-up doble cabina entrega ya motor 2.5 caja de 6 velocidades 4x2 y 4x4 velocidad crucero cámara de reversa 6 airbag control de estabilidad Mauricio Farías automóviles Varela y 18 de junio teléfono 46.30849 seguinos en Instagram y Facebook seguimos 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 porque se acomoda toda la tropicia se viene el acomodante la la cadena a esta altura de la mañana la 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 también nos encontramos un poquito más adelante con la presencia de la número 17 de la zona norte de Velo se tiró de derecha a izquierda la presencia del número 22 el único picazo se ha retornado el montador sano de la sociedad el despacho de la gente de Uruguay de San de Muertos Agro 20 y media con menos te brinda todas las soluciones, contamos con un equipo responsable para asesorarte a tu compra Servicio de Horrado Profesional, cargo de Felipe Sergio Avenida de la Semérica 147, teléfono 098-00-0886 Así está un vistazo y así están los nueve que están detrás de los cuatro punteros que si no tiene la otra un ligado móvil de los amarillos de la ruta observando los cuatro que están adelante por eso me voy a la otra vamos al móvil de Unitour los amarecitos de la ruta vamos al cambio con agroservicios Caraguatá de Pepo Matos a quien está de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural le digo delante con Zambrano y compañía el valor de la palabra también el melo informe José María como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado en el campo en informaciones de pool el mejor negocio para el productor y el aupicio de agroveterinaria conventos en Avenida de las Américas al número 147 unidades móviles de Unitour los amarillitos de la ruta y unidad móvil de Mauricio Farías automóvil representante de Nissan y Renault referencia de Casa y Campo calidad al mejor precio para los 5 kilómetros que fueron recorridos en un tiempo de General Lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 9 minutos 30 segundos para un promedio de Barra Calimberdén de los mejores raciones y asesoramiento veterinario permanente de 31 kilómetros 578 metros para quien está de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor créalo se lo dijo la voz primera etapa oscuro negro lindo que la fin de Jerez y Alejandra Rivero con Eduardo Rodríguez en la frienda año 2014 constituyente de 1830 Centauro Polo Club 38 edición segundo puesto nombre del centro rayista gracias muchas gracias como ustedes han escuchado la primera etapa denominado el negro lindo ese caballo defensor de la institución organizadora seguimos acá como lo contaba Freddy son tres los que prácticamente van enseñando el camino aparece el favorito de la pizarra que hablamos de Chico Nene el colorado con el joven Conrado Puyol la segunda posición para exploradores el tostado con Celso González la tercera posición para traficante Damacoña el tostado que va con Simona Furtado de Daniel Furtado la gente que representa el club social La Paloma la gente de San Gregorio de Polanco y más atrás trabaja Danielo N el saino con Maximiliano de Junto de Martínez y Carloso casaca de la institución organizadora señor productor enmarcamos un ganado frigorífico 30 por pantalla negocios particulares 20 y arretamiento de campos Leo Silveira negocios rurales desde Cerro Largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio Ancina 645 en Melo teléfono 099 796 761 Cazaquilla de Fraile Muerto Cazaquilla de Club Social Cazupá Cazaquilla de la gente de La Paloma centro del país y la casaca del centro raidista de Cerro Largo son las cuatro que van tomando la iniciativa al momento Aumente la producción de su establecimiento Lleve el agua a las parcelas en Casa y Campo lo asesoramos presupuestamos lo necesario no gaste de más Casa y Campo teléfono 4642 1197 pequeña cuesta de la paraje Las Marías para aquellos conocedores vamos trepando el repecho del paraje Las Marías estamos en la nacional número 26 ya escucharon el tiempo y el promedio pero es hora Bernardo de escuchar al comentarista del hipismo cuando ya hicimos historia de los primeros 7000 metros de carrera están prácticamente el favorito de la pizarra ahí en la primera posición el otro favorito en la segunda se pone la gente de La Paloma en la tercera posición y el defensor locatario con Nacho Cardoso con Juan Martínez con Maxi de Junto está ahí a la vanguardia de estos tres punteros pero queremos escuchar al comentarista del hipismo nacional el comentario de Gualberto Pico Silva es presentado por Silvaira Gregorios 31 de mayo y 1 de junio 258 remates de pantalla Uruguay anunciábamos una mañana difícil una mañana complicada anunciábamos un índice de confort de 70 con 44 de riesgo alto pero aquí nadie respetó nada realmente la crema está en la punta de la carrera la crema de los favoritos acá el 14 que es Chico Nene con Kunrado Puyol es el que marca el ritmo de la competencia en las patas de él el campeón nacional Celso González con el explorador en las patas de él Simón Afurtado con este caballo traficante de Dama Coña la gente del club social La Paloma son los tres que van allí adelante pero muy cerquita de ellos el Masi de Junto con Daniel Oén este caballo del centro raidista de Cerro Largo acá adelante nadie da tregua ninguno quiere ceder nada ni un metro siquiera desde el vamos de la carrera y miramos hacia atrás ya hay un desparramo infernal un desparramo bárbaro los favoritos de la prueba abren la marcha de la carrera son los que marcan el ritmo la misma no sé si por mucho madrugar amanece más temprano ellos indudablemente salen a aprovechar el fresquito de la mañana el sol no va a salir en toda la mañana pienso yo va a estar muy pesado van a tener que guardar energía la subida al moratorio va a ser su efecto también la neutralización les dirá si pueden estar en el segundo tramo desde el vamos ya salieron a romperse todo digamos así en la punta de la carrera qué lindo homenaje miren ahí al costado de la nacional número 23 el brazo arriba para don Camo Batista que está saludando a los competidores con el mat y el termo con la radio sintonizando la 1340 ahí está el homenajeado de estas ediciones que hace el centro raidista de Cerro Largo seguramente con ese perfil que tiene el de decirle suerte a los que hoy están en esta edición número 21 Barracal Invermedes todo en relación de cigarros para pequeños y grandes animales asesoramiento veterinario Pechop y mucho más Mata 919 teléfono 4643 1618 con 423 para los 4 punteros de la competencia cuando Eulogio Miravalle me imagino que está acelerando su camioneta para meterse ahí para contar la referencia de los 10 kilómetros cuál es la diferencia de la área cuando el presidente de la Federación Ecuestra Uruguaya observa tranquilamente en el alto que tiene acá este conocido lugar del moratorio aquí van los 4 va tomando la iniciativa la casaca del Club Uruguay de Fraile Muerto con Conrado Puyol que tendrá que terminar Conradito Puyol y salirse a Pagos de Varela para correr allí el petiso que tiene la actividad en la tarde donde la segunda posición para el actual campeón nacional donde la tercera posición aparece ahí para Traficante de Amacoña con Sonia Furtado la gente del Club Social La Paloma y la cuarta posición mirándolos ahí a unos 30-40 metros aparece la casaquilla que identifica a Maximiliano de Punto Barraca Ganador ahora con dos locales Alfalfa, Maíz, Avene Raciones balanceadas para su equino Alimento para mascotas a excelentes precios Consulten por Fardos Redondos Representantes de Marcas FK Amolita Campo y El Sarabón Barraca el Ganador Abrinda Italia kilómetro 1,5 y Suérez del Rodelo 16-55 teléfono 0-98 431-170 Ayer a la tarde nos enterábamos del fallecimiento de Abreu todos lo conocían por el leñero Abreu un hombre allí del barrio El Fogón pero un hombre que siempre andaba en las distintas actividades hípicas un apasionado de este mundo maravilloso del hipismo muchos teníamos el placer de ser amigo de él muchas veces allí entrelazar un real de prosa un hombre que siempre y lo traigo ahora a la memoria porque estaba aquí en el repecho moratorio ayer nos enterábamos del fallecimiento sus restos serán sepultados ahora a la hora 8 el abrazo en nombre de toda Plataforma Hípica 53 a su familia pero reiteramos un hombre muy apasionado del mundo hípico departamental un hombre que además siempre apoyando las distintas propuestas así que el abrazo apretado a toda su familia en nombre de Plataforma Hípica 53 Farmacia Central Ministro de Central 2 mucho más servicios completísimos medicamentos en Farmacia Central tenemos un amplio horario de lunes y sábados de 8 a 20 a 30 horas préstamos de aparatos ortopédicos a clientes activos ofertas todos los días con descuento de hasta un 50% completísima Farmacia Central Ministro y Central 2 mucho más servicios referencia de casa y campo calidad al mejor precio 10 kilómetros tiempo de ser en el Lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 19 minutos 3 segundos para un promedio de Barraca al Invernente lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 31 kilómetros 496 metros para quien está de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural créalo se lo dijo la voz primera etapa oscuro negro lindo de Ceracín Beceres y Alexandra Rivero con Eduardo Rodríguez en la rienda también el negro lindo fue un gran caballo pero cuidado caballo ganador cuando no ganaba entraba segundo tercero siempre estaba en la competencia pero para mí fue un gran caballo el nombre del centro de la vista gran muchas gracias al mejor estilo de plataforma hípica 53 contándoles todo lo que pasa y ahí ese trabajo que hace Walter Avella junto a nuestro compañero Eduardo Chaito Rosa contándole los protagonistas la palabra de Eduardo contándoles alguna anécdota de lo que fue ese gran caballo negro lindo que es el homenajeado en esta primera etapa de la edición número 21 de la gran fiesta del centro raidista de Cerro Largo cuide su caballo con el nombre 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 training le brindarán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo laboratorio al mar de CRL Uruguay ética caridad y prestigio en medicina veterinaria desde estancia en la aurora salto para todo Uruguay solicítelo en su veterinaria de confianza pico 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 ayer destacábamos la presencia de los gurises que están haciendo el curso tecnólogo en producción equina lo hemos manejado con nuestro compañero Bernardo y a través de el campo distintos programas de la voz de melo la presencia que tiene a nivel internacional de un chileno que está cursando aquí en la capital arachana este tecnólogo en producción equina ayer estuvieron todos los gurises interactuando con los médicos veterinarios en el trabajo previo que hacen para la marcación y andan en la caravana los gurises el chileno anda ahí acompañado el doctor Roberto Pato 10 así que el abrazo grande y que bueno que las puertas las instituciones también le abran para que los gurises vayan haciendo sus primeras armas es una producción equina es muy referente a todo el deporte de a caballo y vuelvo a decirlo tenemos un nivel internacional porque un chileno está participando también en este curso y anda acá observando lo que es esta competencia que nos contaba él que no se conocía mucho este tipo de actividades allá en Chile y que le ha disfrutado bueno anduvo en las criollas anduvo en el tinto lado pero el abrazo a todos los gurises que están cursando tanto este primer semestre que se está realizando como los que cursaron el año pasado también y me imagino la experiencia los testimonios que se va a llevar para su país porque el raíz es un deporte auténticamente uruguayo esta modalidad de hacer hipismo es auténticamente nuestra unitour unitour local 1 de la terminal dos turnos diarios a Cebuay y uno a Río Branco viajes excursiones y turismo por contrataciones 4-6-4-3-12-33 unitour los amarillitos de la ruta 7 varios mensajes santiira Freddy Nico Mena dice buen día que tengan buena jornada el amigo José Núñez el abrazo para José Núñez también que está en sintonía después el amigo José Contrera buen día Pepe y compañeros acá en sintonía y ¿sabes quién también? Pico nos envió el abrazo ya que madrugó hoy el amigo José Antúñez que está en sintonía la 1340 está en el establecimiento para él para su familia que vayan aprontando que cuando sea tu bamba ahí los vamos a ir a visitar bueno vaya el saludo para José Antúñez también que en cualquier momento le caemos por ahí José Caravallo que manda saludo para Sandra para Luisito allá en la zona rumbo a Cañada Brava en aquellos lugares bueno ayer estuvimos con él y mandaba saludo para toda esa barra bien allí están todos los competidores que van tomándole la iniciativa reitero no cambian las cosas más que ahora tomó la aposta de la canasta el actual campeón nacional que ahora se metió explorador en la primera posición con Celso González Casaca del Cruz Social Cazupá la segunda posición ahora aparece para Traficante Damacoña con Simón Afortado y quedó en la tercera posición el defensor del club Uruguay de Fraile Muerto hablamos de Chico Nene el colorado con Conrado Puyol pero es hora Bernardo de irnos a la otra unidad móvil al móvil de Mauricio Farías automóvil representante Erizan y Renault vamos al cambio con Agro Servicios Caraguata de Pepo Matos le digo adelante con Zambrano y compañía el valor de la palabra también el melo informe Freddy González de Puntas de Carretera como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado se acomoda toda la tropiza ahora sí seguramente empezaron a andar y andar así en busca de los que están adelante les cuento lo que aconteció en la referencia de Casa y Campo así calidad al mejor precio la referencia a los 10 kilómetros de competencia les cuento que en el minuto cero así pasó tomando la punta el número 14 la gente de San Gregorio de Polanco traficante con Simona Forzado es de la familia Forzado Rodríguez que dice la casaca el club social la paloma estos tres estaban juntitos después separados solamente el coche segundo la presencia del número 5 Danilo N el Caino con el mástir junto de Martín Cicarrozo representante de la institución de la encadera clínica veterinaria Cimarrona doctora Zahida Morales y Peronela Cuadrado en Pequeños Animales doctor Miguel Morales en Equinos 18 de junio y Colón urgencias Pequeños Animales al 091 77 70 00 después a un minuto 10 de los 4 se abre la marcha aparecía la dupla del número 24 que se trata del 5 en el costado el que monta Matías Javier en el de Diego Martín la gente de 33 vintiendo la clara de la safaca de Clunio Marriosella junto con él la presencia del número 4 en el Cacuabé el costado el que monta domingo alente vintiendo la rosa y blanca de los pizones de la encina estos dos estaban a un minuto 10 de los punteros Juanjo Martínez Negocios Rurales el mejor precio para su ganado gordo en ganados para el campo tenemos una solución para usted menos costos con revisación inmediata de su oferta cargas ágiles pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez Negocios Rurales somos lo que hacemos Moniz 684 teléfono 099 79 66 16 a un minuto 16 lo hacía un cuarteto que así estaba en la presencia del número 21 la utiliza la Zaina la que monta Freddy Morales la de Marco Ozan Davarada la gente de la sociedad que ya la atropilla estos estaban aquí a un minuto 16 también con eso el número 28 con Puigelene el Zaino con Alan Ibañez el de Javier Rotonil y la gente de la institución organizadora también la presencia del número 22 se ha retornado al picazo el que monta Gonzalo Veracos el de Facundo Reyes el Uruguay de Fraile Muerto millones de camiones la presencia de la número 27 de Casarita la Zaina la que monta Oscar Fernández la de Marcelino la representante del esportivo Club Olimpia el establo para el máximo retimiento en tu deporte brindar a tu caballo los mejores suplementos vitaminas y accesorios veterinaria el establo ruta 26 y la doble vía al hipódromo después no ubicado en forma unitaria un minuto 30 de los punteros hacia la presencia del número 8 el sargento el tostado que monta Mónica Caballo junto del cerro de la punta viviendo la casaca de la asociación Club Olimpia en formación unitaria un minuto 30 escritorio Vengochea invita para el 269 remate de Plaza Rural a realizarse los días 23 y 24 de mayo llámenos al 4642 3143 o al 099 802 075 recuerde martes 23 y miércoles 24 en Plaza Rural remata Vengochea a un minuto 40 la acción cerrando el grupo con la número 15 que se trata con Hispanema la mala cara con Tomás Santo la representante del centro revista la acción de Ramón Trigo y cerrando el grupo número 17 la playa con Bruno Suárez la de Julieta Rodríguez la de Portivo Club Olimpia el Solacía cerrando a un minuto 40 de la tarde en la marcha en General Lux 20 instalación de cámaras frigoríficas trasladar tu mercadería con seguridad sin cortar la cadena de frío General Lux Sánchez 869 BIS teléfono 4642 99 29 así estaba la trotilla ubicada así en la referencia de los 10 kilómetros así se manejaba la trotilla un minuto 40 la diferencia desde los que abren la marcha el que cierra el glutito que era la número 17 por el 5 por el 5 por el 5 que pasaba de 5 la salga con Bruno Suárez y están dada la fecha a esta altura de la mañana con los protagonistas 4 que se cortaron hacia la punta de la competencia que me parece que aumenta la diferencia cuando la gente de 30 veterinarios en litro de Ivermectina 3.15 a 45 dólares estación de servicio a las 24 horas ruta 7 kilómetro 281 500 Santa Clara teléfono 44 64 50 22 usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina ah ah siempre informando primerifico con el mejor negocio para el Provector que también se vino de atrás a su ahora con el puente de la de Ivermectina de sentar ambos carlos que están hacia delante para que no se amplíe la diferencia se trata del número 4 en mi caso del topado en el lindamente la gente que dice la cazaca roja y lancha de los piscales y han tirado el testado Grandote se tiró por la derecha de esta roja 26 seguramente a tratar de enfrentar esa diferencia que tiene de los punteros en el Gavito detrás que ve el cabezo de 33 de la distinta así que ve Matías Javier así estándar las cosas prepa la puesta verá aquí frente mismo a la entrada de Medina y en el AXA mantenimiento obra civil y montaje de plantas industriales contamos con grúas manetur retro boc y hormigón pronto en la obra fabricación y montaje de galpones en el campo y la ciudad un agente gaucha para solucionar los problemas de la industria contactos con leonardo el 099 857 010 en el fondo también es el número de la asociación Mónica Camacho en el sector del tostado que representa la asociación Tupamba cuando movieron los tostados y en el otro tostado de Tupamba y también se posó la tercera ubicación que no está citando de resultó con eso en la número 21 notivita aquí está el tostado de Freddy Morales en la que subite a la tropicia en la de en cuatro horas que van en busca de los que están adelante se acomodan a las cuatro desde el fondo ninguno quiere perder pisada porque aquí está la presencia también del número 28 de Don Mónica el caño con Iván Alán Ibaño Subica por así también el trato de la tropicia porque de atraso de también es el retornado el pichazo con el saludo de posidad la gente del sur Guay de por el muerto aquí están las pesas a esta altura de la carrera a la situación climática la enfrentamos con la fomento bebedeos de plástico y de chapa galvanizada tanques para agua de 300 hasta 10.000 litros caños de todas las pulgadas bombas motobombas y presurizadores sociedad de fomento rural de cerro largo 55 años acompañando al productor rural al móvil de unitour los amaricitos de la ruta vamos al cambio con agroservicios carahuatá de pepo matos le digo adelante con sambrano y compañía el valor de las palabras también en melo informe pepe como viene la mano viene bien con juanjo martínez una alternativa segura para vender su ganado en el campo cambian las cosas toma el campeón nacional la iniciativa de la competencia prácticamente unos 30 metros ahí aparece traficante damacoña con simona furtado la dañel furtado casaca del club social la paloma más atrás ahora sí aparece la presencia de chico nene el colorado con con conrado puyoli más atrás aparece la presencia del defensor del centro airista pero son dos los punteros que ya les va a marcar la referencia pico silva referencia de casa y campo calidad al mejor precio 15 kilómetros que fueron recorridos en un tiempo de incenera lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 28 minutos 10 segundos para un promedio de barracal invernente lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente está en ascenso 31 kilómetros 952 metros para quien está de punta con la sociedad de fomento rural de cerro largo 55 años acompañando al productor establecimiento santa genoveva a la izquierda créalo se lo dijo la voz primera etapa oscuro negro lindo esperacín beceres y alejandra rivero con eduardo rodríguez en la rienda segundo puesto edición 37 año 2016 natalice de artillas los votos no vía el nombre del centro de la vista gracias muchas gracias la cazaquilla que luce del actual campeón nacional que hablamos de pruebas cortas hablamos de celso gonzález la cazaquilla del club la paloma en la segunda posición después más atrás a unos 200 metros aparece conrado puyoli más atrás aparece maxi de punto pero cuando estamos ya a 2000 metros del punto de retorno bernardo la gente quiere escuchar que dice el comentarista del hipismo nacional el comentario de olberto picocillo presentado por selveira agronegocios 31 de mayo y 1 de junio 258 remate de pantalla uruguay el trámite de la carrera el promedio lo maneja el campeón nacional el manchita selso gonzález con este explorador un caballo que tiene mucho tiempo de traqueteo varios años digamos así y el año pasado lo encontró en toda su manitud un caballo que se envuelve con mucha propiedad pero aquí está simona furtado con el 23 este traficante de amacoña el caballo de dañel furtado con los colores del club social la paloma un caballo que corre con mucha facilidad que se desenvuelve muy bien este tostado allí más atrás está el número 14 chico nene con conrado puyó el que levantó un poquito el caballo uruguay de fraile muerto y más atrás más escondido está corriendo el dañelo n este caballo que monta al masi de punto con los colores del centro raidista cerro largo un caballón realmente pero lo traen escondido ya estamos prácticamente en el retorno esta primera etapa que se va desandando muy rápidamente sin hacer locura vienen simplemente marchando en una ruta que es difícil que no es fácil de digerir pero casi a 32 de promedio vienen marchando hacia el retorno y después van a poner proa hacia la ciudad de Melo y aquí no va a haber tregua durante toda la mañana no le quepa ninguna duda porque esta gente con experiencia más allá que hablemos del tiempo y todas esas cosas van a meter van a echar a andar sus caballos van a buscar ese promedio encima de los 32 a la hora rumbo a Melo y después que se encuentren con los médicos veterinarios ahí se armará la charla y veremos quién sale quién susiste después de todo esto a 500 metros del punto de retorno es una cuesta y hay que aprovechar y adelantarse las camionetas acompañantes porque es un poco complicado el punto de retorno démosle la prioridad a los protagonistas lo dijo Pico Silva el actual campeón nacional luciendo la cazaquilla va a ser el primero en arribar a lo que va a ser el punto de retorno primero y único de esta primera etapa la segunda posición la cazaquilla de La Paloma la tercera y cuarta posición la dividen allí para el club uruguay de fralemuerto Chico Nene con Conrado Puyol y se aparece así también Maxi de Punto con la cazaca que identifica la institución organizadora en la cruz de caminos agroservicios Caraguatá ferias embarques de ganado gordo compra y venta de campos combustibles lubricantes miremercado balanza para pesar camiones agroservicios Caraguatá ruta 6 y 26 teléfono 4630 9774 cuatro caballos que ya a través del top Bernardo para esta mañana el top de Inilaxa fabricación de galpones en el campo y la ciudad se mueve la tropilla se movió con las soluciones integrales de veterinaria y el establo ya están de cara hacia la capital arachana el actual campeón nacional y la presencia también de Simón ha furtado más atrás ahí tira la tarjeta el defensor del club uruguay de fraile muerto y tira la tarjeta Maxi de Punto en estos cuatro caballos que nos permite ahora el trabajo de nuestro compañero Carlitos Ramos de disfrutar en buena forma la buena performance coquetea allí con las orejas el actual campeón nacional de muy buena forma también aparece el traficante de Amacoña un tostado que muestra toda su clase que es un caballo realmente que tiene el decían decía Carlitos Ramos cuando lo mueven tiene buena explosión miramos allí cuando cruzamos la presencia de quien se llevó el favoritismo hablamos de Chico Nene que iban muy buena forma hay que hablar también el caballo de Nacho Cardoso y Martínez que van en buena forma pero ya se va un grupo importante hacia el punto de retorno Esqueritorio Zambrano está comprando la exclusividad terneras y maquillona Jereford para la exportación consulte por su lote Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio es el pecuario visítenos en mail doctor Herrera 581 celular 099 149 138 Carlitos Ramos que además no solo cuida todo lo que es los equinos sino que también le da la prioridad a las camionetas acompañantes que le dio paso que ahora dio toda la sensación pico que el actual campeón nacional sigue marcando un ritmo de marcha seguramente es conocedor de que es un caballo que neutraliza en muy buena forma y traficante tiene esa misma tranquilidad allí se espantó un poco el tostado que se tiró hacia la izquierda se volcaron ahora los dos hacia la izquierda de la nacional número 26 les paramos bárbaro Pepe realmente los punteros caminan en un ritmo muy firme rumbo a la ciudad de Melo permitime mandarle un saludo a una cantidad de amigos el folclorista de Santa Clara Hugo Mieres que nos dice una mañana horrible por acá un saludo para todos y el Cheche Sarabia que nos dice buen día amigo pico muy buen relato un abrazo grande a la distancia Mónica que nos dice también buena suerte en el trabajo le gusta Chico Nene también por acá dice buen día pico aquí estamos prendidos escuchando el rey mucha suerte Roberto Nogueira también Javier Rodríguez de la novena sesión mucha gente prendido en esta mañana a la plataforma Daniel Sequeira Gabriel Farías Sergio Rubén Pastorino también todos los mensajes que van llegando el abrazo para todos ellos pero Bernardo creo que es tiempo de irnos hacia la otra unidad móvil no cambia las cosas el campeón nacional que toma la iniciativa y que ahora se volcó hacia la izquierda de la nacional número 26 cuando vamos a tener la cuesta que nos permite pasar frente a estancia Genoveva pero tenemos una nueva referencia referencia de casa y campo calidad al mejor precio pico para los 19 kilómetros 800 metros en el retórnaco fueron recorridos en un tiempo de cienera luxo en materiales eléctricos e iluminación de 37 minutos 19 segundos para un promedio de barra calipadamente lo mejoran raciones y asesoramiento veterinario permanente está estable casi en el borde de los 32 31 835 para quien está de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años vamos acompañando el productor créalo se lo dijo la voz primera etapa oscuro negro lindo esperación de Ceres y Alejandra Rivero con Eduardo Rodríguez en las riendas primera edición 2017 38 natalicio de Artigas los pochos noblía en nombre del centro de la revista gracias muchas gracias establecimiento Santa Genoveva a la derecha para el pasaje de los punteros de la competencia que no cambian el actual campeón nacional tomando la iniciativa la segunda posición para traficante de Amacoña más atrás y que arrima me dice Carlitos Ramos mira quien se vino allí se vino el defensor locatario hablamos de Danilo N el Zaino con Maxi de Punto el de Martínez y Cardoso casaca del centro raidista de Cerro Alto y allá atrás la casaca que luce Conrado Puyol son los cuatro punteros que en instantes vamos a llegar a Bañado de Medina donde allí estaba Mauro Rebollo observando y escuchando la 1340 pero Bernardo es hora de irnos a la otra unidad móvil al móvil de Mauricio Farías automóvil representante Nissan y Renault vamos al cambio con agreservicios Caraguatari Pepo Matos le digo delante con sabrón y compañía el valor de la palabra también en velo e informe alambrador Freddy González como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para venir su ganador al campo la tropilla que realmente hay caballos que empiezan a desparramarse aquí en la ruta hay algunos que buscan descontar pero seguramente el ritmo de los punteros es alto y es parecido hasta lo que tuvo que ver el punto señalado para el retorno después de Bernardo ya les cuento cuáles son las diferencias horarias los 20 kilómetros donde vas a ir a comprar más barato que aquí vení por me los precios por Morin solo precios bajos para ti siempre les cuento atención la audiencia de la vuelve el punto que allí en el punto señalado para el retorno retornaron con el mismo tiempo los dos punteros que tiene la competencia explorador con Sergio González el club el club que tomó la canasta retornó en las partas conjuntamente con el retorno también el número 23 traficante de Amazonia esto sabe con las cosetas y con apurtado la gente que dice la casaca naranja Otonelo productos altísima calidad panceta jamón mortadela sedame pancho chorizos y fiambres en todas sus variedades sanos ricos y sin gluten Otonelo distribuyen la región Luján Bustelo teléfono 098 51 07 21 preparados a 25 segundos preparados a 25 segundos los dos que hicieron el retorno así estaba el número 5 que se trata de Daniel 9 el caño sobre el masivo junto de la institución organizadora junto con él el número 14 equipo en el Colorado con Donrado Pujuel Uruguay el traile muerto eso lo hicieron a 25 segundos luego que maneja la punta campo abierto con Martín Frati embarques a frigoríficos negocios particulares remates por pantal sapenta y arrendamiento de campos teléfono 099 796 656 cedro azul siembra de bosque de abrigo sombra y sistema silvopastoriles con los técnicos forestales Manuel Rojas y Luciana Naguar obtendrá asesoramiento técnico entregándole su bosque pronto y con 8 meses de seguimiento consulte al 092 075 452 cedro azul cuidamos su futuro a 2 minutos 12 12 15 comandado por el sargento tostado que monta Mónica Camacho la gente de la asociación Tupan Baer con él estaba el número 24 con Martí Javier con él el número 21 con Freddy Morales con él también el número 22 que se ha retornado el pichazo con Gonzalo Verescocial la del Uruguay de Freddy Muerto y con él también el número 15 que se trata de Iconema la Malacara con Tomas Ante de la institución organizadora Barraca Herrera raciones balanceadas para aquí los mascotas aves ganado entregamos a domicilio hable con Marcos Cardoso el teléfono 099 777 305 y ahí estará su pedido Barraca Herrera Doctor Herrera a 254 2 minutos 25 en forma sanitaria y de su pasaje número 28 con Bucle el Jailo con Alari Bañez la gente de la institución organizadora he dicho a 2 minutos 25 después a 2 minutos 30 y de su pasaje número 26 en Cascarita la Jaila con Oscar Fernández entre el Esportivo Club Olimpia José Valdés y compañero Franklin Muerto una cuadra de la plaza en Barques Afro-Olimpico se remate Parpantaza con lote 21 el jueves 25 exportaciones negocios particulares arrendamiento y venta de campos contactos con Rosa Bolivira 099 077 826 y Gervasio Díaz Nahuar 091 862 537 Valdés en todo el país del 3 al 4 de junio primera edición del Galepando Parceturión pruebas cortas en duro grandes bailes y peña con entrega de premios con una cobertura especial de la voz de Melo ¡Oh! Gonzalo y con Matías Javier subita por así también y trajo prendido a las patas el secreto el tocado con Mónica Chamacho la gente de la asociación Tupamba de estos tres están prendidos y cuando ya observamos que vienen que ya preparan la cuota que dejaron el puente a Gilbañado de Medina y los tres ya están sobre él quien aparece detrás del 3-4-5 cuerpo la presencia del número 4 mita con un tocado como dijo el otro entre los pisiones de Antina y el trasero la presencia de la optimista Remata Silveira remata pantalla Uruguay miércoles 31 de mayo jueves 1 de junio 258 remate de pantalla Uruguay estamos certificando no se queda afuera consulte por adelanto premartillo 90 días con Itaú vea más en silveira agronegocios.com.ui barracal ganador ahora con dos locales alfalfa maíz ya ven raciones balanceadas para su equino alimentos para mascotas a excelente precio consulte por fardos redondos representantes de marcas FK Molita Campo y el Charabón barracal ganador abril de Italia kilómetro 1,5 y Suárez del Rondelo 1655 teléfono 098 431 170 siempre informando frío Erickito un mejor negocio para el proveedor la prueba de este ritmo de marcha abre grandes novedades aquí en el campo de neutralización seguramente hay caballos que ya hay que traerlos para que vengan a este ritmo de marcha para que manténgan el ritmo de marcha muy dudado en varios de ellos bajo el agua seguramente una mañana difícil pesada y también una corren a cada descubierta seguramente los que están aquí delante y los que persiguen que por momentos quieren descontar y entonces tienen que apreciar el asesor también manteniendo nuestros orígenes de ser un frigorífico de y para productores continuamos desarrollando nuestros planes de apoyo a la producción ganadera desde el departamento de extensión de Minerva Fus estamos esperándonos para reunirnos y conversar cuál es la alternativa que disponemos para apoyarlo y nos queda todavía la larga trepada del moratorio con estos tres el protagonista que se hicieron en la ruta en esta primera etapa que homenacea al negro lindo allí se desfuegan todos en busca de estar en un instante lo que va a ser el campo de la transacción en la mañana Nissan Frontier Pickup y doble cabina entrega ya motor 2.5 caja de 6 velocidades 4x2 y 4x4 velocidad de crucero cámara de reversa 6 airbag control de estabilidad Mauricio Farías automóviles Varela y 18 de junio teléfono 4x4 308 49 seguinos en Instagram y Facebook cuando llegue nuestra unidad al móvil de Maricio Farías automóvil representante de Villa ya le contamos la diferencia ya le contamos como se ubica en el momento toda la tropilla seguramente ahora nos vamos a la otra unidad al móvil al móvil de Unitour los amarillitos de la ruta 7 vamos al cambio con agroservicios carahuatales Pepo Matos con quien está de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor le digo adelante con sambrano y compañía el valor de la palabra también el melo informe José María como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado en el campo señor productor en Mercamos su ganado frigorífico 20 parpantanza negocios particulares venden en arrendamiento de campos Leo Silvaira negocios rurales desde Cerro Largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio Ansina 645 con mail o teléfono 099 796 761 referencia de casa y campo calidad al mejor precio para los 25 kilómetros que fueron dejados atrás en un tiempo de General Lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 47 minutos 30 segundos para un promedio de Barraca al Inverdente lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 31 kilómetros 578 metros para quien está de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor créalo se lo dijo la voz todo en campo en la radio del décimo sexto congreso federación rural durazno corazón del país por la recuperación productiva competitiva y sustentable no lo contamos y lo ponemos en tus oídos diez horas de radio sin interrupciones desde el corazón del país al corazón de la audiencia la voz de menos la radio mayor mojón 420 eso indica que estamos en esta pequeña recta que nos va a permitir llegar al primer escalón del conocido repecho del moratorio que una vez más será testigo fiel para el pasaje de los distintos binomios que a las 7 y 15 de la mañana salieron a enfrentar la vigésima primera edición del Hermes Batista no cambian las cosas el campeón nacional volcado es el izquierda de la nacional número 26 la segunda posición para Simona Furtado la tercera posición que ahora se vuelca a la izquierda para el defensor del club uruguay de Frele Muerto hablamos de Conrado Puyol y Maxi Decunto que se quedó en la cuarta posición pero trabajando a la derecha de la nacional número 26 es hora de escuchar que dice el comentarista del hipismo nacional que dice Pico Silva cuando en este momento empezamos a trepar el moratorio el comentario de Alberto Pico Silva presentado por Silveira de los negocios 31 de mayo y 1 de junio remate 258 de pantalla uruguay aquí en la punta de la carrera bailan al ritmo de explorador los favoritos intentan definir la carrera tempraneramente llámese explorador llámese Danielo N llámese Chico Nene y metidos con ello este traficante de Amacoña que no voy a decir que está colado porque el caballo por merecimientos propios el año pasado lo vimos correr en la paloma y andar bien este caballo viene a grandes cosas viene buscando grandes cosas sacaron una gran distancia los de atrás se tienen que despertar ahora o nunca porque después se tiran la fila después el estetoscopio dirá otra cosa veremos qué es lo que pasa están trepando el moratorio cada uno con su plan de carrera pero el Manchita González no deja a nadie pensar mueve y mueve al explorador y allí como no podía ser de otra manera el de los Cardoso allí está más y de junto con este número 5 de Martínez y Cardoso el Daniel O.N. por la derecha Simón Afurtado por la izquierda y allá adelante el Manchita González y aquí atrás Conrado Puyol trepando cada uno refrigerando y refrigerando vamos a ver qué es lo que ocurre Pepe Freddy ahí atrás y alguno se despierta y se viene a descontar esa larga distancia que sacaron los punteros Bernardo dice está moviendo la tropilla se movió la tropilla con las soluciones integrales de veterinaria el establo cuando terminemos de trepar el moratorio le voy a cantar un top para Freddy González Benelaxa fabricación de galpones en el campo y la ciudad me indica Ramito que estamos a 12.000 metros del punto final de esta primera etapa denominado Negro Lindo Respecho Moratorio allí Martín Recalde con la fotografía y el público que está abocado en los distintos lugares estratégicos que tiene la nacional número 26 cuando el Respecho Moratorio no lo respetan Juegue de su caballo con lo mejor Trambil Alca y Complejo B Training le brindarán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo Laboratorio Almar SRL Uruguay Ética Caridad y Prestigio en Medicina Veterinaria desde Estancia La Aurora salto para todo Uruguay solicítelo en su veterinaria de confianza un explorador que ustedes escuchaban en la experiencia de Pico Silva Galopa a voluntad que va un poquitito atravesado que ahora Celso tomó la manga con su mano derecha la fusta y la rienda con la izquierda y lo moja de pie a cabeza cuando hacen lo mismo los que van en la segunda posición que hablamos de traficante de Amacoña que allí sus acompañantes lo refrescan al tostado de pie a cabeza Maxi decunto con las riendas en su mano izquierda la fusta en su mano derecha muestra tranquilidad miramos también al defensor del club Uruguay de Frele Muerto que hace las mismas condiciones que aparece tranquilidad que ahora se volcó ha venido coqueteando allí Conrado Puyol por momentos trabaja a la izquierda por momentos trabaja a la derecha pero Conrado ahora se metió en la cuarta posición pero a la derecha seguramente respetando conociendo un caballo que es entrenado aquí en estos respetos de bañado de Medina un caballo como lo decíamos que tiene el mejor tiempo en lo que ha sido los historiales de estas ediciones del Hermes Batista seguramente en un ratito te operaremos al Camo Batista que estaba con el Mati y el Termo allí sintonizando la voz de Melo y observando a estos gallardos que ya recorren hacia el punto final de esta primera etapa Clínica Veterinaria Cimarrona Rayos X Digital Leicografía Traumatología Antoscopía Cirugías Laboratorio de Análisis Clínicos Urgencias 09177700 18 de Julio y Colón Teléfono 46431414 Los jurados de la competencia Jonathan Da Silva Doctor Camilo Die Jorge Luis Dan Martín Rosa por los jinetes y Camila Barreto por la Federación Ecuestra Uruguaya Aumenta la producción de su establecimiento Lleve el agua a las parcelas en Casa y Campo lo asesoramos presupuestamos lo necesario no gaste de más Casa y Campo teléfono 4642 1197 los veterinarios de la competencia los veterinarios de la competencia por el club Carlos Casa Miguel Morales Carina Cabrera por la Federación Ecuestra Uruguaya y Horacio Hernández en el laboratorio trabaja Verónica Echenique con Valentina Cenocenaín Barra Calimbermende Estaba en Raciones para Pequeños y Grandes Animales Asesoramiento Veterinario Pet Shop y mucho más Mata 919 teléfono 4643 1618 Escalamos el último pendaño que tiene el repecho moratorio pero es hora de escuchar la referencia referencia de Casa y Campo calidad al mejor precio 30 kilómetros que fueron recorridos en un tiempo de General Lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 57 minutos 23 segundos para un promedio de Barra Calimbermende la mejor en Raciones y Asesoramiento Veterinario Permanente siempre encima de los 31 31 367 después del moratorio para quienes están de punta con la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor ¡Créalo! ¡Se lo dijo la voz! Calendario hípico 2023 11 de junio 42ª edición Natalicio de Artiga Club Hípico Los Potros Noblía 90 kilómetros 9 de julio 45ª edición Constituyentes de 1830 Centauro Polo Club Melo 80 kilómetros 30 de julio 28ª edición La Unión Hace la Fuerza Soforuca Taraguatá Departamento de Tacuarembó 90 kilómetros 6 de agosto 29ª edición Batalla de Tupambaé Estamos en la punta de la competencia allí están Las Marías con el público que está acompañando ya hicimos historia del respecho moratorio no cambian las cosas el actual campeón nacional enseñando el camino la cazaquilla del Club La Paloma en la segunda posición la tercera para la cazaquilla de la institución organizadora con Maxi de Punto la cuarta posición para la presencia de la casaca de Club Uruguay de Frele Muerto con Conrado Puyol pero Bernardo cuando vamos a trepar acá la parte que identifica a la Marías es hora de irnos a la otra unidad móvil al móvil de Mauricio Farías automóvil representante de SNR vamos al cambio con agroservicios Caraguatá de Pepo Matos le digo adelante con San Fernando y compañía el valor de la palabra también en Melo informe tractorista Freddy González cómo viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa para venderse un ganado en el campo los de atrás movieron y movieron ya los tienen a tiro ya los ganan observando por arriba de caño a los punteros aquí se movió la carrera fue la gente de Uruguay de Frele Muerto que se ha retoplado el Picasso con Benchal de Beretotea el cabello de Paco un derroche de Uruguay de Frele Muerto que salió de Contario a descontar ahora el de no traía por la izquierda no tiró por la derecha aquí en la curva de la barria trompando la cesta bajar los pocos Farmacia Central Meistre Central 2 mucho más servicios completísimas medicamentos en Farmacia Central tenemos un amplio horario de lunes y sábados de 8 a 20 a 30 horas préstamos de aparatos ortopédicos a clientes activos ofertas todos los días con descuento hasta un 50% completísima Farmacia Central Meistre Central 2 mucho más servicios en agro veterinario con vento se encuentra todo para el caballo el genet de raciones campos vitaminas cerraduras y gran variedad de monturas a excelentes precios agro veterinaria con ventos avenida de las américas 147 celular 098 00 0886 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 Estallión de servicio acción en avenida de las américas 850 servicio a las 24 horas minimercado completo todos los aditivos para su vehículo llevamos el combustible a su establecimiento estación acción el mejor servicio 4643 1033 Juanjo Martínez Negocios Rurales el mejor precio para su ganado de gordo en ganados para el campo tenemos una solución para usted menos costos con revisación inmediata de su oferta cargas ágiles pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez Negocios Rurales somos lo que hacemos Munei 684 teléfono 099 79 66 16 Negocios Rurales Negocios Rurales Negocios Rurales Negocios Rurales Negocios Rurales Negocios Rurales 1963 nosotros viejamos aquí acá a 40 o 50 metros el traje de Chico Nenés con este número 22 que se acomoda muy bien en este caso que tiene una facilidad bárbara para golopar el EF retornado el traje de prueba corta y que monta Gonzalo Burecotea el caballo de Curuguay de extraño muerto que seguramente debe parecer al ritmo de marca va a llegar 100 toneladas al campo de neutralización y el traje de la dictadura que tiene una facilidad tremenda el traje lo contuvo y lo puso ahí lo va observando lo que pasa hacia adelante está la presidencia del número 24 25 del costado el 5º Matías Javier muy bastante no maté el traje y lo dijo uno de los colgaditos y al costado de Diego Betín la gente de 33 dice la casaca de Junio Barrio Cosa escritorio Luis A. Bengochea anuncia de su feria mensual para el día jueves 8 de junio en local conventos de la Sociedad Agromecoria del Cerro Largo estamos recibiendo inscripciones comunicarse al teléfono 4642 3143 o a nuestros colaboradores como hace 43 años gente en quien confiar que va a ir a la escuela por momento avanza por Montito de Atlanta el tostado grandioso que marcha con facilidad que viene muy bien el tostado el mi casuado se monta en un gualón la gente es el casuarembó allí vivían varios padres se sentían tambores diciendo la rotulanza de los hijos de los hijos de los caballos que entrega en Caraguatá entonces defendiendo los colores del departamento de casuarembó el número 4 que su vista y en muy buena forma General Lux, instalaciones, reparaciones y ventas, todos los materiales eléctricos e iluminación, bombas de aguas solares, asesoramiento para todos los servicios, General Lux, Sánchez, 869 BIS, teléfono 46429929. General Lux, seguramente, con esos caballos que van a llegar, junto al campo de neutralización con cuatro punteros, que manejaron toda la mañana a la punta de la carrera, pero los que se dieron a descontar pudieron descontar, y ahora están trabajando aquí uno detrás del otro, no va a haber mayores diferencias, seguramente con otros otros protagonistas, que se va a hacer aquí el campo de neutralización. En el AXA, mantenimiento, obra civil y montaje de plantas industriales, contamos con grúas manituras, un retro, bocán y hormigón pronto en la obra, fabricación y montaje de galpones en el campo y la ciudad, un agente gaucha para solucionar los problemas de la industria, contactos con Leonardo, 099-857-010. Todas informaciones de PUL, el mejor negocio para el productor, el aupicio, de agro-veterinaria, conventos en Avenida Las Américas, a número 147, pero recién le cantamos un top, Bernardo. De Inel AXA, fabricación de galpones en el campo y la ciudad, y se mueve la tropilla como contó Freddy González, y se movió con las asociaciones integrales de veterinaria El Establo. Vamos a cruzar a Yelen Tronque, que nos permite llegar al frente al local conventos, donde en un rato tendrá su asamblea anual, y donde también se estará presentando la lista, para esta temporada 2023 y 2024 de esa prestigiosa institución, vivo ración a la izquierda, para los tres protagonistas, cuatro colas de defensor del club uruguay de Fraile Muerto, y como lo contaba Freddy González, los otros que están ahí, que lo miran a tiro de escopeta, por eso queremos escuchar qué dice el comentarista del hipismo nacional. El comentario de Alberto Picocino es presentado por Selvair Agronegocios, 31 de mayo y 1 de junio, remate 258 de Pantaz a Uruguay. De atrás hubo gente que se despertó a tiempo y vino a buscar la posición de los punteros sabedores, que aquí adelante había caballos de Real Valía, aquí estaban los caballos de la carrera, que no le podían dar la ventaja que le habían brindado antes del retorno. Es a matar o morir, claro, allí está el estetoscopio esperándolo a todos ellos, quizás a más de uno le pase fatura, pero el Manchita González marcó los ritmos de la carrera, y era lógico con un caballo sazonado, un caballo que está acostumbrado con todo esto, y detrás se trajo en las patas los que tenía que traer realmente. Veremos qué es lo que pasa, si realmente estaban preparados para andar siempre encima de los 31 a la hora, o el estetoscopio va a decir otra cosa. Nos preparamos, amigos oyentes, a vivir esa instancia, mientras tanto, el camo Batista se frota las manos, porque estos gallardos competidores los están homenajeando, y los están homenajeando de verdad, los están homenajeando en serio, realmente una primera etapa bárbara, estamos viviendo a Carmelo. A la situación climática le enfrentamos con la Fomento, comederos de Plasticera, comederos de autoconsumo de chapa galvanizada, de 1.000, 2.000, 2.500 kilos, raciones a flechillo de arroz emitido de trigo, bebederos de plástico de chapa galvanizada, Sociedad de Fomento Rural de Cero Largo, 55 años, acompañando al productor rural. El galopar del explorador es un caballo que realmente tiene una clase ahora, que escarcea allá abajo, que Celso lo conoce ahí mucho, allí con sus riendas tomadas en la izquierda. Miramos la presencia del tostado traficante de Amacoña, que en las mismas condiciones, un caballo muy prolijo en su galopar, el que es un poco más desprolijo en el galopar, es este Danielo N, el saíno con Maxi Emiliano de Cunto, el de Juan Luis Martínez y de Nacho Cardoso, que es uno de los caballos un poquito más desprolijos, que revolea un poquito su mano izquierda, pero que tiene un andar bárbaro, y cuando uno mira también al chico N, tiene esa prolijidad, un caballo que no le cuesta el ritmo de marcha, y como lo contaba Freddy González, la otra cazaquilla del Club Uruguay de Fraile Muerto, que también tiene un lindo galopar, que tiene un lindo andar, hablamos también de otro de los caballos que está ahí, que son 4 o 5 que van a echar pie a tierra, cuando Carlitos Ramos nos indica que estamos a menos de 3.000 del final. En la cruz de caminos, agroservicios Caraguatá, ferias, los primeros viernes de cada mes, embarques de ganado gordos, compra y venta de campos, combustible, lubricante, minimercado, balanza para pesar camiones, agroservicios Caraguatá, ruta 6 y 26, teléfono 4630-9190. El tostado que le llega a sacar el cuerpo a los carteles, Maxi de punto que ahora va a empezar a mojar, donde Nacho Cardoso, cuidado la camioneta adelante, que se estira un poquito, y donde ahora sí, allá comienzan a trabajar ese fundamental, en estos últimos kilómetros, cuando ingresamos al cartel que indica Melo, 45 kilómetros, el barrio López Benítez nos espera. Escritorio de Zambrano, invita para el próximo remate de Plaza Rural, los días 23 y 24 de mayo, inscriba su lote y súbese a la mayoría, Zambrano, todos los días del año, la mejor opción para su negocio, visítenos en Melo, Dr. Berrera 581, celular 099, 149, 138. Octavo de caballería a la derecha, el radar que indica que venimos a 30 todos allí, el público que está abocado en el barrio López Benítez, un ratito nos regalaba una imagen, dos tractoristas, pararon allí los tractores que estaban sembrando, se pusieron en el techo para observar, para filmar, para sacar la fotografía de esta edición número 21 del Hermes Batista, aquí vamos a dejar el cuartel a la derecha, el puntero de la competencia que intenta alargar las distancias, Pico seguramente, Sabedor Celso, que su caballo neutraliza de muy buena forma, donde lo refresca, donde recién mojaron también al caballo defensor de La Paloma, donde miro Maxi de Junto que está ahí, donde miro también las dos cazaquillas del Club Uruguay de Israel y Muertos, que vienen ahí a la vanguardia de la competencia. ¿Dónde vas a comprar más barato que aquí? Vení por Melo Precios, por Muní, solo precios bajos para ti, siempre. Todas informaciones de Pool, el mejor negocio para el productor, el F este tornado, el Picasso, con Gonzalo Veracochea, que viene también ahí, a la vanguardia de la competencia, Barrio López Benítez, la escuelita para la casaca, que identifica al campeón nacional de pruebas de 60 kilómetros. Panificadora Boulevard, haga su pedido hoy, tempranito llegamos a su comercio, pan de bien, a tortugas, catarares, facturas dulces y saladas, exquisita galleta de campaña, previo encargue. Panificadora Boulevard, teléfono 4642-2547. Escuela 107 de Barrio López Benítez, para el pasaje de los punteros de la competencia Los Puentes, eso indica que estamos a 1500 metros del punto terminal de esta primera etapa, donde vamos a completar los 40 kilómetros de esta vigésima primera edición del Hermes Batista, primera etapa denominada El Negro Lindo. Campo abierto con Martín Frati, está certificando para el remate 258 de Pantanza de Guadalajara, realizarse el 13 de mayo. Campo abierto con Martín Frati, teléfono 099-796-656. Un seso pico conocedor de cómo es la estrategia en el campo de neutralización que le dijo a la camioneta, adelántense en que es mejor que me esperen allí, para hacer un trabajo más tranquilo que ir mojando en estos últimos mil metros. Dijo que se fuera la camioneta acompañante, que lo esperen en el punto terminal para tener esa comodidad y esa tranquilidad, que el jockey le voló la pata y está todo el equipo. Es precavido, Celso, ¿eh? Y le tiene una fe bárbara porque lo deja andar a este explorador y el caballo se acomoda sobre el lado derecho de la banquina y marcha y marcha, levanta a vez en cuando las orejas, orejía, mira hacia adelante y el manchita lo deja andar. Un caballo cascoteado, un caballo que tiene carreras encima y ahí atrás Simón ha furtado, tranquila nomás allí al lado de su acompañante. Más atrás el Masi de Kunto, más atrás viene el chico Nene, Conrado Puyoli, más atrás allí pensado Gonzalo Veracochea, con este precioso caballo el Uruguay de Fraile Muerto, así están planteadas las cosas en estos últimos metros. El último puente indica que nos metemos en la Z para llegar a la recta final que nos va a dejar de cara en el punto terminal Mojón 432 a la derecha de la Nacional número 26, seccional 11 a la izquierda. Vamos a hacer el zigzag, nos vamos a meter en la calle principal que tiene el acceso a nuestra capital arachana y eso nos permite meternos prácticamente ahí, en este barrio López Benítez, donde está la sede institución organizadora, donde el público se volcó a la derecha izquierda, ahí Celso el campeón nacional que se mete, que lo va a volcar ahora sí a la izquierda, donde la casaquilla de la Paloma también hace lo propio, se cerró bien en la curva para el mejor pasaje y allí apretaron un poquito cuando la gente ya está abocada en la recta principal que nos permite llegar al punto terminal de esta primera etapa, los 40 kilómetros, denominado a ese caballo defensor de la institución organizadora como lo fue Negro Lindo, el caballo de Alejandra, el caballo de Serafín como todos los conocías con el loco Eduardo Rodríguez a las riendas, hoy es el homenajeado para el Centro Raidista de Cero Largo, hoy es esta institución, tu institución Negro Lindo que te homenajea y sobre todo también a Eduardo y porque la segunda etapa tendrá el nombre de Serafín Mejere, allí el campeón nacional, con las riendas en su mano izquierda, con la fusta en la mano derecha, recorre ya, los últimos 100 metros le entronca al barrio, ahí Podromo, nos metemos en el barrio y Podromo, nos metemos frente a la sede institución organizadora, allí se prepara para la bandera cuadro, la bandera cuadro que flamea, le piden tranquilidad Celso, la tranquilidad, en este momento el campeón nacional, top, arriba el campeón nacional, y en la segunda posición la gente de La Paloma, reitero, acaba de arribar allí el campeón nacional, y en este momento arriba a 8 segundos, la gente de La Paloma, sigue corriendo el cronómetro, está Maxi de Junto, el número 5, con la cazaquilla del Centro Raidista de Cero Largo, top, en este momento, 18 segundos, lo separan del ganador de la primera etapa, y 8 segundos, lo separan al número 23, que hablamos de la presencia del caballo defensor, ahí se viene el número 14, y número 22, número 14 y número 22, que lo vamos a poner con el mismo tiempo, top, en este momento, 34 segundos para los dos, defensores del Club Uruguay de Fraile Muerto, Cedro Azul, siembra de bosques de abrigo, sombra y sistema silbo pastoriles, con los técnicos forestales, Manuel Rojas y Luciana Nahuard, obtendrá asesoramiento técnico, entregándole su bosque pronto, con 8 meses de seguimiento, consulte, al 092, 075, 452, Cedro Azul, cuidamos su futuro, Freddy, ¿qué más arriba vamos a tener el punto terminal? Van a poner el número 21, la optimista se está recorriendo los metros finales, y también el número 8, el sargento, con Mónica Machado, Camacho, ya están en los metros finales. Lo dijo Freddy, ya va haciendo su arribo, al punto terminal de esta primera etapa, ahora lo puso al trote, al número 21, optimista, en este momento allí, las autores le van a indicar, top, un minuto 22, 1, 22, reiteramos para el número 21, que hablamos de la optimista, y más arriba, como decía Freddy, ahí se viene el número 8, el sargento, que va recorriendo con la cazaquilla, de la asociación Tupanbae, el galope tendido, 1, 36, 1, 37, 1, 38, para la defensora, de la asociación Tupanbae. Barraca Herrera, raciones balanceadas para aquí, los mascotas, aves y ganado, entregamos a domicilio, hable con Marcos Cardoso, al teléfono 099, 777, 305, y ahí estará su pedido, Barraca Herrera, doctor Herrera, 254. Freddy, llevo dos minutos del ganador, de esta primera etapa, vamos a tener más arribos. Vamos a tener el número 26, ya está recorriendo los metros finales, de Cacarita, junto con nuestra unidad móvil, de Mauricio Faría, que nos hicimos en la ruta, porque seguramente tuvieron algún inconveniente, número 4, el caballo con el Mingo Alonso, y el número 24, un 5 también, porque eran los que venían, y están en el pie, sobre el puente, seguramente tuvieron algún inconveniente, que se arrebamos a contar a la ruta. Correcto Freddy, gracias por tu gran trabajo, ahí aguardando los últimos mil metros de esta primera etapa, completamos los 40 kilómetros denominados, el negro lindo, corre el cronómetro, ya llevo 2 minutos 36, 2.37, del ganador de esta primera etapa, que es Explorador, el tostado con Celso González, la gente del club social Casupá, el actual campeón nacional, y ahí viene el arribo del número 26, como decía que Cacarita, la casaquilla del Olimpia, allí reluciente, en este momento llevo 2.54, 2.55, top 2.55, para el defensor del esportivo, Club Olimpia. José Valdés y compañía, en Frele Muerto, a una cuadra de la plaza, Marquesa Frigorífico, remate por pantalla, ya con lote 21, el juez 25, ferias mensuales, en la liga de trabajo de Frele Muerto, exportaciones, negocios particulares, arrendamientos y ventas de campos, contactos con Rosa Oliveira, 0.99, 0.77, 826, o Gervasio Díaz-Nawar, 0.91, 862, 537, Valdés, en todo el país. Referencia, de casa y campo, calidad al mejor precio. Para los 40 kilómetros, que fueron recorridos, en un tiempo. De generar luz, todo en materiales eléctricos, e iluminación. De una hora, 16 minutos, 43 segundos, para un promedio. De Barracal y Berléndez, lo mejor en raciones, y asesoramiento veterinario, permanente. De 31 kilómetros, 283 metros, para quien estuvo primero. Con la Sociedad de Fomento, Rural de Cerro Largo, 55 años, acompañando al productor. Muy bien, vamos a ir a nuestro compañero Freddy, de los 13 que largaron. 7 y 15 de la mañana, tenemos 8 arribos, al punto terminal de la competencia, donde el último a arribar, hasta el momento, fue el número 26, que cascarita. La Saina, con Oscar Fernández, defensor al esportivo, Club Olimpia, que lo hizo 2 minutos, 55. En la séptima posición, arriba, a 1 minuto, 38, el número 8, el sargento, tostado, con Mónica Camacho. Arriba, en la sexta posición, a 1, 22, el número 21, que hablamos, de la optimista, la Saina, con Freddy Morales, y arriba, a 34 segundos, en la cuarta posición, en el mismo tiempo que hizo Freddy, lo hizo la número 22, FR, tornado, el Picasso, con Gonzalo Veracochea, estos dos lo hicieron, a 1 minuto, 22. Después, arriba, en la cuarta posición, a 34 segundos, el Chico Nene, el corredado, con Conrado Puyol, arriba, en la tercera posición, a 18 segundos, el Daniello N, el Saino, con Maximiliano Decunto, arriba, a 8 segundos, del ganador de la competencia, el número 23, traficante, Dama Coña, el tostado, con Simona Furtado, y ganador, de esta primera etapa, el actual campeón nacional, que hablamos, de explotador del tostado, con Celso González. Del 3, el 4 de junio, primera decisión, de Galopando por Centurión, Preda Corta, hacia Duro, Grandes Baires, y Peña, con entrega de premios, todo, con una cobertura especial, de la voz de Melo. Freddy, llevo, 5 minutos, 26 segundos, reiteramos, del ganador, de esta primera etapa, ¿quién más queda, para el último recorrido, de esta primera etapa? Te escucho. Y le cuento, primeramente, esto de audiencia, que quienes estaban ahí, que venían detrás, de ese grupo, puntero, el número 24, se hizo su abandono, aquí, casi frente a la sesión, Alonso, y 5, va del tostado, con Macías Ayer, hizo abandono, y también, hizo abandono, el número 4, en Itaco, del tostado, con Domingo Alonso, siempre una patita, izquierda, el tostado, hizo su abandono, venían detrás, del grupo puntero, que en el momento, le vimos, que venían las patas, de los que estaban adelante, ¿quién viene ahora? El trope largo, acá, ya, para ubicarse, en el segundo puente, la presencia, del número 15, de Ipanema, la mala cara, con Tomás Santo, la de Ramón Trillo, representando al centro, rayista, la perna, que va a arribar, después, pero viene, al trope, la mala cara, después, fuimos hasta el López Benítez, y así no pudimos dedicar, que viniera ningún participante, Pepe. Remata Silveira, remata Pantaza Uruguay, miércoles 31 de mayo, jueves 1 de junio, 258, remata Pantaza Uruguay, estamos certificando, consulte, por servicio de Fideicomiso, comprando, por Pantaza, ganado desasegurado, por Banco de Seguros, vean más, en silveira, agronegocios.com.uy. En los 13, que hoy, a las 7 y 15 de la mañana, partieron, para enfrentar, esta primera etapa, denominada, el Negrolindo, como lo contaba, Freddy González, dos abandonos confirmados, para Vikingo, Vale el Tostado, con Matías Javier, y abandono confirmado, para Mitacuabel, Tostado, con Domingo Alonso, la gente de los Tizones de Encina, que venían ahí, y reitero, nos estarían afaltando, más arriba, es al punto terminal, 8 ya arribaron, llevo ya, por nuestro cronómetro, 7 minutos, del ganador, de esta primera etapa, Pico, bueno, tú lo habías adelantado, los favoritos de la pizarra, prácticamente ahí, en las primeras posiciones, caballos, que conocen la distancia, y entrenadores, que conocen este tipo de competencia, estuvieron ahí, hay una diferencia, entre los primeros, 5 caballos, de 34 segundos, y después aparece, una diferencia, de un minuto, 22, para el número 21, que hablamos, de la optimista, y después ahí, todos andan, hasta el momento, con, no llega a los 3 minutos. Bueno, sin duda, la carrera estuvo, con los favoritos, de la competencia, al ritmo de explorador, al ritmo del Manchita González, caminaron, la primera etapa, muy cómodo, el caballo de Cazupán, la punta de la carrera, un caballo serio, que sabe lo que viene haciendo, un entrenador, que es el propio jinete, con mucha preparación, de muchísimos años, de raidistas, como hablábamos hoy, por la mañana, con él, de perfil bajo, pero que lo adecuó, este caballo, hace tiempo, que lo viene perfilando, y el año pasado, dio su punto, más alto, llevándolo, al campeonato, nacional, pero en realidad, ahí metido, junto a ellos, este traficante, de Amacoña, el de Simona Furtado, un caballo, que anduvo bien, en los cerrillos, en 60 kilómetros, un caballo, que anduvo bien, en Rocha, también, que lo vimos cerrar, la temporada, el año pasado, no está, porque si no más, en la punta, el de Daniel Furtado, está, porque el caballo, tiene condiciones, apareció el Daniel O.N., este caballo, del Nacho Cardoso, y de Martínez, está el Chico N.N., el caballo, bañado de Medina, al servicio del Uruguay, después del muerto, con Conrado Puyol, está Gonzalo Veracochea, con este FR tornado, se vino la optimista, se vino Sargento, el de Mónica Camacho, y se vino Cascarita, que están en la conversación, a 2.55, estos 8 caballos, el resto, ya muy alejado, prácticamente, han renunciado, y estarán a la espera, lo que suceda, en el punto de neutralización, va a ser fundamental, para estos 8, arribos, que es lo que diga, el estetoscopio, y para el futuro, de la prueba, en el segundo tramo. Hoy, como siempre, desde Minerva Fudus, continuamos realizando, nuestros planes, de estímulo, a la producción ganadera, desde nuestro departamento, extensión y hacienda, nos esperamos, para reunirnos y conversar, que alternativa, se adapta más a usted. Llevo 9 minutos, del ganador, de esta primera etapa, 9.37, 9.38, 40, ahora el trote allí, para la presencia, de Ipanema, la Malacara, con Tomás Santo, top en este momento, robó Tomás, a 9 minutos, 45 segundos, reiteramos, en la novena posición, a 9.45, y completa el podio, de los 9, que hasta el momento, han arribado, al punto terminal, de la competencia, dos abandonos, confirmados, como lo decía, Freddy González, Vikingobal, y abandono, confirmado, para Mita, Coabel, tostado, con Domingo Alonso, son los que hasta el momento, tenemos abandono, confirmado, nos estaría faltando, solamente uno, Freddy, para, este, completar los 13, pero no, no debe estar tampoco, ya llevamos más de, de 9 minutos, así que ya se va, Pico Silva, se va, Ulogio Miravalle, junto a nuestro compañero, Freddy González, hacia lo que va a ser, allí el trabajo, desde el campo de neutralización, y nosotros allí, ya vamos a ir a estudio, para cumplir, con los espacios habituales, de nuestra radio, y por supuesto, la 1340, plataforma, IPICA 53, para contarles, todo lo que pasa, en el campo de neutralización, con estos 9, que arribaron, hasta el momento, al punto terminal, de la competencia, de los 13, que a las 7 y 15, de la mañana, salieron a enfrentar, la primera etapa, de los 40 kilómetros, de la edición número 21, Nissan Frontier, PICAP, y doble cabina, entrega ya, motor 2.5, caja de 6 velocidades, 4x2 y 4x4, velocidad crucero, cámara de reversa, 6 airbag, control de estabilidad, Mauricio Farías, automóviles, Varela, y 18 de julio, teléfono 46430849, seguinos, en Instagram, y Facebook, reitero, lo que ha dejado, el punto terminal, de esta primera etapa, que lo hicieron, tal cual lo contaba, Picosilva, en una hora, 16 minutos, 43 segundos, a un promedio, de 31, 283 a la hora, ganador de la primera etapa, para Explorador, el tostado, con Celso González, el actual campeón nacional, arriba en la segunda posición, a 8 segundos, nada más, hablamos del número 23, traficante, Dama Coña, el tostado, con Simona Furtado, la gente que representa, el club social, La Paloma, arriba, en la tercera posición, a 18 segundos, únicamente, Danilo N, el Zaino, con Maximiliano de Punto, el de Martínez y Carrozo, reitero, lo hizo en la tercera posición, a 18 segundos, del ganador de esta primera etapa, Agro Betelera, convento, te brinda todas las soluciones, contamos con un equipo responsable, para asesorarte en tu compra, servicio de rado profesional, a cargo de Felipe Sergio, Avenida de las Américas, 147, teléfono, 098 00, 08 86, sigo recorriendo, lo que ha dejado, hasta el momento, el arribo, de la primera etapa, de los 40 kilómetros, en la cuarta posición, a 34 segundos, arriba, el número 14, Chico Nene, el colorado, que lleva el joven, Conrado Puyol, el de social, los tres casacas, del club Uruguay, de Frele Muerto, lo hizo a 34 segundos, en la quinta posición, con el mismo tiempo, su compañero de club, hace con 34 segundos, para el número 22, FR Tornado, el Picasso, con Gonzalo Veracochea, el de Facundo Rocha, la gente, el club Uruguay, de Frele Muerto, arriba, los dos con el mismo tiempo, 34 segundos, del ganador, y en el AXA, mantenimiento, obra civil, y montaje de plantas, industriales, contamos con grúas, manitú, retro, vodka, de hormigón, pronto en la obra, fabricación, y montaje de galpones, en el campo, y la ciudad, tenemos un equipo, capacitado, para el desarrollo, de los mismos, contactos con Ramiro, 098, 545, 731, por mi plan, ya estaría faltando, Tini nomás, pero sigo recorriendo, lo que ha dejado, hasta el momento, la primera etapa, en la sexta posición, a un minuto 22, arriba el número 21, que hablamos de la optimista, la Zaina con Freddy Morales, la de Marco Oxandabaraz, que saca de la Zona, la criolla, la tropilla, la gente de Melo, que lo hizo, a un minuto 22, en la séptima posición, a un minuto 38, del ganador de la primera etapa, arriba el número 8, que hablamos del sargento, el tostado, con Mónica Camacho, señor productor, embarcamos su ganado, frigonéficos, venta por pantalla, negocios particulares, venta y arrendamiento de campos, Leo Silvaira, negocios rurales, desde Cerro Largo, para todo el país, un manejo responsable, y profesional de su negocio, Ancina 645, con Melo, teléfono 099, 796, 761, te dejo acomodar tranquilo, Bernardo, ahí tu fichero, arriba en la octava posición, a dos minutos 55, el número 26, que cascarita la Zaina, con Oscar Fernández, la de Marcelino López, Casaga, el esportivo Club Olimpia, y arriba, hasta el momento, en la última posición, de los que arribaron, o sea, novena posición, a nueve minutos 45, el número 15, que hablamos de Ipanema, la Malacara, con Tomás Santos, del propio Tomás Santos, Casaga, del centro raidista del Cerro Largo, por nuestra planilla, con la confirmación, que nos decía Freddy, que fue abandono confirmado, para el número 24, Vikingo Bal, el tostado con Matías Javier, abandono confirmado, abandono confirmado, para Mitaco Abel, tostado con Domingo Alonso, la gente de los Tizones de Encina, estos son abandonos confirmados, por nuestra planilla, solamente faltaría el número 17, Tini, la Zaina con Bruno Suárez, la de Julieta Rodríguez, Casaga, el esportivo Club Olimpia, el amigo Billy Rodríguez, el último en arribar, voy a mirar mi cronómetro, y estoy ya, a seis minutos, del trabajo, los médicos veterinarios, por eso, es hora de irnos allí, a Estudios Centrales, que trabaja nuestro compañero, Jorge Ferreira, cumplimos con los espacios habituales, de nuestra radio, agradecemos la presencia, de Daniel Pampisousa, que anda aquí, acompañando la fiesta, del centro raidista del Cerro Largo, como le decimos cariñosamente, a nuestro jefe, que vino a disfrutar, de lo que es esta competencia, y en un ratito, retornamos, junto a Freddy González, a Pico Silva, y a todos los compañeros, para contarles, al mejor estilo, de la mil trescientos cuarenta, en la radio, de más de ochenta años, para contarles, todo lo que pasa, en el campo de neutralización. Calendario Hípico dos mil veintitrés, once de junio, cuadragésimo segunda edición, Natadicio de Artigas, Club Hípico Los Potros, Novia, noventa kilómetros, nueve de julio, cuadragésima quinta edición, constituyentes de mil ochocientos treinta, Centauro Polo Club Melo, ochenta kilómetros, treinta de julio, dicésimo octava edición, La Unión Hace la Fuerza, Soforuca, Caraguatá, departamento de Tacuarembó, noventa kilómetros, seis de agosto, vigésimo novena edición, Batalla de Tupambaé, Centro Obrero de Tupambaé, Cerro Largo, noventa kilómetros, veintisiete de agosto, septuagésima edición, Independencia Nacional, Club Hispano Uruguayo, Santa Clara, treinta y tres, ciento quince kilómetros, diez de septiembre, trigésima edición, La Paz García, Centro Rainista Cerro Largo, noventa kilómetros, ocho de octubre, cincuagésima segunda edición, Día de las Américas, Sociedad Criolla, La Tropilla de Acehuá, noventa kilómetros, veintinueve de octubre, vigésimo tercera edición, Asociación Tupambaé, Cerro Largo, noventa kilómetros, cinco de noviembre, cuadragésima séptima edición, General Artiga, Club Ecuestre Río Branco, Cerro Largo, noventa kilómetros, diecinueve de noviembre, trigésima quinta edición, Club Uruguay, Fraile Muerto, Fraile Muerto, Cerro Largo, noventa kilómetros, a continuación, espacio necrológico de empresa cúnebre, Cerro Largo, Juan Manuel Castro, que era el fascinante, pasó ayer a la edad de 80 años en nuestra ciudad. El espíritu se remitilaba en calle César Revento, en 1994. Seiza, la sociedad, y abril, y ayer a mi. Mis hermanos, Mací, Julio y Rosa, Ana y Miguel, Mabel y Vicermo, Mirta, tebrinos y demás familiares, participan con dónde, que cabra y que existen, en cítan, para el acto del tutorial realizarse hoy, a hora 10, en la necrópolis locales. Caja de vuelo, complejo volatorio de la empresa, sala número 3, El extinto se venciliaba en dicha localidad y su telio se realizará hoy a la hora 16 en el extinto se venciliaba en dicha localidad y su teléfono 442-2304 o por whatsapp El extinto se venciliaba en dicha localidad y su teléfono 442-2304 o por whatsapp.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com El extinto se venciliaba en dicha localidad y su teléfono 442-2304 o por whatsapp.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com Es la gran fiesta del Centro Raídista de Sol Largo como se merece la institución con mucho público acompañando Sorprendidos también lo que ha sido el transcurso de la primera etapa, ¿no? La gente, bueno, allí en la zona de Bioración, local conventos de la Sociedad Agropecuaria Volvemos a reiterar el abrazo para esta prestigiosa institución que tiene el Departamento de Sol Largo como lo es allí el local conventos, la Sociedad Agropecuaria que hoy estará con su asamblea anual y además el acto eleccionario, ¿verdad? Allí con la presidencia de Afonso, de Daniel Afonso el abrazo para José Fernández, para toda esa gente que creo que está dispuesto a las 10 de la mañana que sea allí en el local conventos de la asamblea anual extraordinaria que tiene esta institución Además también, como ustedes saben, seguramente en pleno viaje Walter Sarona Bella hacia el sur del país porque a la hora 14 está previsto que se inaugure esa pulpería y homenaje a Martín Aquino junto a Javier los dos que estuvieron haciendo ese hermoso libro de Martín Aquino se van a estar en esa inauguración Además también lo decíamos, anda nuestro compañero Pampisous ahí con Leonor aquí le mandamos un abrazo grande que siempre andan apoyando a Plataforma Hípica 53 Ya comenzó el trabajo de los médicos veterinarios, junto a Carlitos Ramos nos vamos a meter dentro del campo de neutralización trabajo ahí con las publicidades que tiene nuestro compañero Jorge Ferreira me apoyo ahí en la parte de las publicidades de Jorge Ferreira y ya vamos a ir metiéndonos en el que va a ir dejando el campo de neutralización Barreca el ganador, ahora con dos asales, alfalfa, maíz, avena, raciones balanceadas para su kilo adentro para mascotas a excelente precio, con suce por fardos redondos representantes de marcas, FK, Bolita, Campo y el Cérebro Barreca el ganador, Avenida Italia en kilómetro uno y medio suelto al rondelos 16.55, 3.998, 431.170 Adiós Lalo, vamos a hablar acá con Víctor Iglesias por nuestra planilla estaría faltando solamente el Tini, abandono confirmado para el número 24 y el número 4 abandonaron ahí, nos faltaría solo el Tini que no sabemos que el caballo Billy Rodríguez, que es el único que nos faltaría arribar al punto terminal, estábamos corroborando con Fernando estábamos corroborando con Víctor, el abrazo para Fernando que es el que está encargado de las planillas acá junto a la gente del centro raidista con el público realmente, muchos que se quedaron, hay que contar la verdad muchos que se quedaron del baile, muchos que se quedaron del baile los gurises se quedaron a acompañar lo que es la neutralización, el arribo de esta primera etapa nosotros nos vamos a ir colocando con la unidad móvil de Carlitos Ramos y allí con el apoyo de nuestro compañero Jorge Ferreira en Estudios Centrales Bueno, tenemos a Pico Silva trabajando dentro del campo de neutralización Pico, te escuchamos con atención Bien, bien, número 3, Explorador 56, pulsaciones para el campeón nacional y está habilitado para el segundo tramo Número 23, Traficante de Macoña, está pasado de pulso, está con 96, está alto y quedó afuera uno de los rivales importantes que tenía el ganador de la primera etapa Número 5, Danilo N, 56, pulsaciones y está habilitado el de Nacho Cardoso y Martínez Número 14, Chico N, 60, pulsaciones y está habilitado son los 4 primeros arribos que están habilitados 3 de ellos, menos el 23, espérate a ver si me comprendiste Impecable Pico, así que ninguno de ellos con inconveniente para la prueba de trote, ¿verdad? No, sin observación, trotaron bien, desenvuelto y bueno, nada más el problema del número 23 pasado es pulso Bien, gracias, excelente trabajo de nuestro compañero allí que están en el campo de neutralización como lo es Freddy González, como lo es Pico Silva bueno, por supuesto Eulogio Miravalle que está ahí con todo el apoyo Carlitos Ramo, Elvio, Bernardo, allí Jorge Ferreira en Estudios Centrales todos para Jorge en Estudios y ya contamos lo que ha dejado el campo de neutralización Pulque su caballo con lo mejor con ambiclaica y complejo de training le brindarán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo laboratorio al mar, el CRL Uruguay ética, calidad y prestigio en medicina veterinaria en distancia en la aurora, salto para todo Uruguay solicitó el subvencionario de confianza Panificadora Boulevard haga su pedido y tempranito llegamos a su comercio manda bien a tortugas, catalanes, pasturas dulces y jaladas esta galleta de campaña previo en calle Panificadora Boulevard el próximo fin de semana a partir de ya la jornada de viernes y la jornada de sábado como ustedes han escuchado el equipo agro de La Voz de Melo estará viajando hacia el centro del país un nuevo congreso de la Federación Rural y usted no se va a perder nada porque sigue encabezado por Walter Serrano va a estar la 1340 en AM La Voz de Melo y después el otro fin de semana hablamos del 3 y 4 nos vamos con parte del equipo hacia Centurión ahí estaremos en esos pagos con esa primera edición La Voz de Melo va a ser testigo de la primera edición del Galopando por Centurión dos para Jorge Clínica Veterinaria Cimarrona rayos, ciencia digital, ecografía, traumatología, endoscopía, cirugía laboratorio de análisis clínicos, urgencias 091-77-70-00 Bueno Pico, vamos a apoyarnos nuevamente contigo porque tú lo decías 56 de pulso para el actual campeón nacional quien ganara esta primera etapa no se va a hacer a la segunda etapa Traficante de Amacoño un tostado que fue protagonista en estos primeros 40 kilómetros después el caballo defensor locatario que lo hace a 18 segundos del ganador de esta primera etapa está con 56 de pulso al igual que el otro favorito que va a salir a 34 segundos hablamos del chico Nene ¿Qué pasa ahí en el campo? Pico, te escucho Bien, vamos con Freddy acá que recién estuvo en la toma de pulso de los siguientes del número 22 para adelante Freddy el número 22 dice que no había entrado el campo de neutralización el número 21 la optimista tiene 60 de pulso pero barra el chequeo el número 8 el sargento el caballo de Chupambaé está fuera de carrera porque tiene 65 de pulso y la número 26 que casariza también fuera de competencia porque tiene 82 de pulso hasta el momento Pico tenemos solamente 3 autorizados repercusiones importantes de este alto ritmo de competencia porque en una ruta que es difícil de por sí y al ritmo de este campeón nacional que bueno lo ahorcó a todo prácticamente exactamente con un momento hicimos la transmisión que seguramente veíamos la tropilla que empezaba a desparramar y caballos que ya empezaban a sentir el esfuerzo y que seguramente los que de atrás también echaron para descontar para alcanzar iban a tener su consecuencia en el campo de neutralización y así lo fueron así que hasta el momento de los de arriba solamente 3 que se hacen al segundo tramo porque el traficante de Macoña estaba alto de pulso y después del SR retornado que no se hizo presente en el campo de neutralización esta es la información Pepe que tenemos por aquí un panorama complicado hay 3 habilitados para el segundo tramo que son los 3 que se presentaban como favoritos hablamos previamente de explorador Daniel O.N. y el Chico N.N. Bien, gracias Freddy y Pico excelente trabajo de ustedes ahí desde el campo de neutralización toda la información pasa por el dial 1340 en AM La Voz de Melo ya seguimos trabajando junto a Jorge Ferreira en Estudios Centrales Barraca, Liber, Méndez todo en raciones y granos para pequeños y grandes animales asesoratizos veterinario y mucho más Mata 919 teléfono 46431618 Farmacia Central Meistre Central 2 mucho más servicios completísima medicamentos en Farmacia Central tenemos un amplio horario de lunes y sábados de 8 a 20 a 30 horas préstamos reparados ortopédicos y clientes activos ofertas todos los días con descuentos de hasta un 50% completísima Farmacia Central Meistre Central 2 mucho más servicios bueno vamos a ir contándole a la audiencia el mejor estilo de plataforma IPICA 53 cuando pasan 28 minutos del arribo del ganador de esta primera etapa que como ustedes escuchaban fue explorador el tostado con Celso González de Daniel González el actual campeón nacional que arribó ya pasó por la revisación técnica veterinaria acusó 56 de frecuencia cardíaca y estaba habilitado al segundo tramo sin inconveniente había arribado en la segunda posición el número 23 que hablamos de traficante de Amacoña con las riendas de Simona Furtado que lo había hecho únicamente a 8 segundos pero no se va a hacer el segundo tramo no está habilitado el traficante de Amacoña porque estaba con pulso alto después arriba en la tercera posición que lo hizo a 18 segundos del caballo del campeón nacional hablamos del número 5 de Danielo N el saino con Maximiliano de Punto de Juan Luis Martínez y Ignacio Cardoso casaca de la institución organizadora el de Nacho Cardoso y Martínez acusó 56 de frecuencia cardíaca y estaba habilitado había arribado en la cuarta posición a 34 segundos únicamente del ganador de la primera etapa el favorito de la pizarra Chico Nene el coloado con Conrado Puyol el de Social los 3 y Felipe Falero la gente de Club Uruguay de Frele Muerto tiene 60 de frecuencia cardíaca y está habilitado sin inconvenientes no se va a hacer al segundo tramo quien arribó junto con él a esos 34 segundos hablamos del número 22 FR Tornado el Picasso con Gonzalo Veracochea de Facundo Rocha reiteramos no está habilitado al segundo tramo o sea no se presentó después en la sexta posición había arribado a un minuto 22 segundos el número 21 la optimista la Zaina con Freddy Morales la de Marcos Oxandabaraca saca de la sociedad Kirilla la tropilla la número 21 que reitero lo hizo a un minuto 22 tiene 60 de frecuencia cardíaca y tiene que pasar por el rechequeo después no es tan habilitado quien arribó en la séptima posición a 1'38 hablamos de la presencia del sargento al tostado con Mónica Camacho tampoco está habilitado el número 26 que cascarita la Zaina con Óscar Fernández de Marcelino López reitero no está habilitado y el último que tendría que pasar por la revisación técnica veterinaria es el número 15 que hablamos de Ipanema la mala cara con Tomás Santos del propio Tomás Santos la gente del centro de la Cristal Cerro Largo que reitero arribó a 9 minutos 45 segundos tenemos más novedades desde el campo de neutralización Pico si borre a la número 21 la optimista que no va a firmar para o sea no va a venir al restituido y obviamente queda fuera de carrera bien bueno como lo decía Pico y lo adelantaban ahí junto a Freddy grandes novedades porque hasta el momento van a ser el actual campeón nacional que se va a hacer a ruta el caballo con Maxi de Cunto que se va a hacer a ruta el favorito defensor del club Guay de Frele Muerto que se va a hacer a ruta estaríamos solo expectante si aquel que va a salir a 9 minutos 45 que hablamos de la presencia de Ipanema la mala cara con Tomás Santos sería la que completaría los que están habilitados vamos al segundo tramo Juanjo Martínez negocios rurales para su ganado gordo en ganado para el campo tenemos una solución para ustedes en los costos con reiniciar inmediata de su oferta carga saca en espado cortado y en primera balanza Juanjo Martínez negocios rurales somos el que hacemos bonita 884 teléfono 099 79 66 16 el suplemento americano más usado en el mundo el establo integrales cerrados sanidades y certificaciones ruta 26 y la doble vía al hipódromo teléfono 4 6 4 3 19 63 te escuchamos con atención pico adelante y bueno por descarte ya pasó la hora la número 15 para Ema no se presentó aquí en la toma de pulso queda fuera de competencia Freddy también sí exactamente la hora de competencia así que tenemos solamente tres para el segundo tramo pico y sin duda José Luis recién me hacía señal que eran los tres que ya anunciábamos arriba y bueno nos preparamos entonces a vivir este segundo tramo con los tres favoritos solos en el segundo tramo pico correcto pico correcto Freddy que están haciendo un gran trabajo bueno sí ustedes lo adelantaban ya lo que ha dejado este campo de neutralización este prácticamente ya pico lo había adelantado los favoritos que estuvieron en la pizarra y que Freddy también lo contaba son los que van a salir a enfrentar este segundo tramo de esta vigésima primera edición del Hermes Batista la gran fiesta del centro de raíz de hacer la confiesta que sigue a la tarde a no olvidarse porque hoy a la tarde vamos a tener las dos pruebas cortas que están enmarcadas al raíz de ocho kilómetros que le hace la antesala a la décima sexta edición del Beto Rivadavia prueba que va con cien mil pesos al primero y después a la noche tendremos la peña que la va a encabezar Alejandro Lemus y su grupo entrega de premios atento a todos tanto las pruebas cortas como también la gente que está en la prueba federada a la hora veintiuna se entregan los premios reiteramos pruebas cortas y pruebas federadas se entrega a la hora veintiuna porque veintiuna treinta ya estará el grupo limareño hablamos de Copla Alta Estorio Luz a Bengotea anuncia su feria mensual para el día jueves ocho de junio en local conventos en la sociedad agropecuaria de Cerro Largo estamos recibiendo excepciones comunicarse al teléfono cuatro seis cuatro dos treinta y uno cuarenta y tres o a nuestros colaboradores como hace cuarenta y tres años en quien confiar Tienes al Luz instalaciones reparaciones y ventas todos los materiales eléctricos e iluminación o de aguas solares asesoramiento para todos los servicios Tienes al Luz Sánchez ocho seis nueve teléfono cuatro seis cuatro dos noventa y nueve veintinueve bueno estamos atentos siempre al trabajo de nuestros compañeros allí desde el campo de neutralización con esa excelente labor que hace nuestro compañero Freddy González y que hace Pico Silva también allí bueno ya interactuando con los médicos veterinarios les hemos contado Carlos Casa Miguel Morales Karina Cabrera la médica veterinaria representante de la Federación Ecuestre Uruguaya pero ya ahora me meto a trabajar junto a nuestro compañero Bernardo Gruti que nos va a brindar un reportaje en la mañana reportaje de escritorio Leo Silveira un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país bueno tenemos el placer hoy compartíamos la nómina de todos aquellos que vistieron de honores esta edición del Hermes Batista y tenemos al primer ganador de la prueba sobre 60 kilómetros Hugo González que además es un amigo tengo el placer de sentirme amigo de él pese a que no nos vemos muy seguido pero siempre interactuamos con algún mensaje de su familia de su hijo que es un gran referente Hugo visitando la fiesta y seguramente con aquel sabor de lo que fue aquella primera edición con Patrullera buen día buen día Pepe buen día a toda la audiencia este sí la verdad que sí contento siempre no nos olvidamos nunca de ese triunfo que tuvimos ahí o sea el primer raíz del Hermes Camo Batista y en esta ruta 26 que no ha cambiado con ese moratorio y con una pinga que demostró grandes cosas como fue la Patrullera la verdad que sí vos sabés y en aquel tiempo te das cuenta que era con toma de pulso todavía tenías que hacer la segunda toma de pulso para ganar al ver la gente dicen los promedios eran bajos pero tenías que también tener caballos para la segunda toma de pulso o sea había que ser muy precavió en la segunda etapa claro claro que sí claro que sí para completar si no podías ganar y quedabas desclasificado y una competencia además estoy un poco apelando memoria con 21 protagonistas era el debut de pruebas de 60 kilómetros acá en la capital de la rechana y seguramente eso era el debut para ustedes también un hombre que tenía una yegua prácticamente de camperial que le fue buscando que le fue encontrando era toda una novedad era todo un desafío la verdad que sí y vos sabés lo recuerdo bien que era Washington Techere el presidente y Techereita me llamó me dijo ahí tenés la patrullera y nos dijo mira la tengo de campería andada ahí y dice no traela y así se nos dio el raíz viste que no cuánto disfrute cuántas anécdotas cuando uno entra a esta arquita no vos pero sí, sí, sí vos sabés que son cosas inolvidables para el que le guste el caballo bueno, ¿cómo están las secas en los pavos? ¿Bravo todavía o no? sí, sí vos sabés que pero está no llovió lindo ahora tarde pero no llovió ahí así bueno Hugo gracias porque sé que no sos un hombre de muchos micrófonos pero esa amistad que nos une permitió que vinieras a conversar un ratito con nosotros gracias Hugo para mí ha sido un placer y es lo amigo que son exactamente Hugo un abrazo grande para él, su familia su hijo que tengo una gran admiración por él que no solo es un gran joque sino un buen jinete también es verdad muchas gracias bueno Hugo González el primer ganador acá de la edición del Hermes Batista hoy contábamos un poco la historia de estas 21 ediciones y qué lindo que la historia se escriba aquí en la capital de La Chana la primera edición fue ganada por Hugo González vistiendo la casaca de la institución organizadora seguimos con Bernardo ahora aumente la producción de su establecimiento lleve el agua a las parcelas en Casa del Campo lo asesoramos presupuestamos lo necesario no gaste de más Casa del Campo teléfono 4642 1197 bueno Pico y Freddy los dos que están ahí los cito hacia el campo de neutralización seguramente Pico para hablar un poco con los médicos veterinarios de lo que ha dejado ya este campo de neutralización que vamos a tener solamente tres para enfrentar el segundo tramo Pico te escuchamos con mucha atención bien estamos acá sobre la posición de Celso Rosales vamos a felicitarle nuevamente la palabra de él como fue hoy Celso bueno primera etapa al ritmo de explorador el caballo marchó muy bien un caballo que ya está hecho y bueno un poco como decimos comúnmente la comedera y bueno él es un chongo para este tiro se buscan los saca larga y él es un chongo entonces tenemos que salir hasta tarde hasta el promedio de él para ver para terminar la carrera pero los chongos también se hacen cuando uno los enseña a marchar como tú has enseñado este caballo que no pierde un segundo él se acomoda y va para adelante y mueve la sorecita nada más y vos después te vas tranquilo lo pones al ritmo que te parece y el caballo eso son años no es un día para los pero bueno eso le facilita muchísimo porque no pierde tiempo en bus no, la verdad les ha hecho parejeros sí o sea un suelo tenía un poco miedo porque es medio gestón y la alargada le tenía un poco recelos pero creo que se vio que yo estaba aceptado y se portó bien en la ruta difícil tiene algunos recogos importantes como el moratorio pero lo trepó bien siempre marchando y marchando y bueno tras irse enganchado del ojo a todo el resto de la tropilla algunos pagaron las consecuencias y después vas a tener los otros que estaban dentro de las candidaturas detrás tuyo ahí los tres van a alargar sí dura pero pinta ser una segunda etapa brava difícil pero bueno esperemos que la suerte nos acompañe y el caballo corra bien que el esfuerzo que te dé tenés muchas batallas así que una más sin duda que sí en esto llega un punto del caballo es uno del caballo de la casa y uno trata de siempre si bien correr la carrera porque es una cosa que la lleva en la sangre tampoco lo sería el caballo sin duda tenés una gran responsabilidad porque el caballo te ha traído a todo esto el año pasado como ya lo hablábamos hoy te hizo poner esa camiseta y bueno vos más allá tu experiencia siempre para un entrenador para un realista hay que darle las espaldas al pingo y bueno esa es la misión que tenés pero bueno estás en carrera y hay que jugar claro la carrera la correcta pero bueno esperemos con la suerte y que se ve lo que se ve en la verdad bueno la barra de la ruta 7 ya deben de estar esperando que el resultado sea positivo bien ahí estaba el trabajo de nuestro compañero Pico Silva debe haber sido la otra camiseta que se nos cortó vamos a aprovechar que andan los compañeros también diseminados ahí hablando con distintos protagonistas déme otro reportaje Bernardo reportaje presentado por el escritorio Leo Silvelli de un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país bueno lo decíamos hoy este es chileno está estudiando siendo el tecnólogo en producción equina Pedro Ruiz habíamos tenido la posibilidad ya de conversar en la voz de Melo con él pero queremos saber cuál fue la primera sensación de estar en una prueba hípica de esta índole actividad que no se corre es diferente allá en los pavos de Chile buen día Pedro el gusto de recibirte aquí en la voz de Melo hola buen día Pepe sí mira en Chile no existe el raíz el enduro sí pero no es una actividad que se haga comúnmente que reúna a tanta gente y nada a mí me es algo lindo ver a tanta gente reunida por algo que le gusta y sobre todo que sean distintas actividades equinas que siempre reúna a la misma cantidad de gente o más o menos por la misma cantidad te impactó un poco eso lo que es la parte social me imagino que habrá disfrutado lo que fueron los bailes la parte hípica y ahora también la prueba de 60 kilómetros claro claro sí mira al baile todavía no lo he podido disfrutar porque era despertarse temprano o disfrutar toda la noche pero ya tocará pero nada sí la parte social los caballos que bueno tuve la oportunidad también de hablar con los veterinarios un veterinario me invitó para seguir el raíz entonces también desde el tema equino también como de lo social entonces muy impactado y nada me gusta mucho cómo se desarrolla el tema acá ¿se puede decir que Pedro Ruiz va a trasladar este deporte auténticamente nacional hacia Chile? mira no descartamos nada pero tampoco sería bonito o sea también sobre todo para la gente que tiene caballo que le gustan las carreras a la chilena como le decimos nosotros que es más corta pero nada que preparen sus caballos que vuelva un poco también el tema de amor al caballo más generalizado en todo Chile y no solo más en una zona o más solo en el campo sino que también la gente urbana pueda también disfrutar de esto y nada también valorar lo que se hace con el equino desde el campo y desde todas partes ¿cómo ha sido ya este primer semestre del curso en tecnólogo en producción equina para vos? no, bien, bien las materias me gustan bastante estamos ahí dándole con el estudio y nada para que eso salga bien me han recibido muy bien como siempre los compañeros todos acá donde vivo así que nada una experiencia súper bonita ¿y Melo? Melo también sí ahí buscando siempre cosas para hacer para no aburrirse que uno está medio solo a veces o con la familia lejos pero nada bien entretenido y disfrutando la experiencia acá bueno gracias Pedro y gracias también por compartir con todos los compañeros que ayer lo decíamos varios de los compañeros del curso en tecnólogo en producción equina se vinieron a interactuar un poco con los médicos veterinarios acá de la prueba bueno muchas gracias Pepe por la entrevista Pedro Ruiz el chileno que estaba estudiando aquí en la capital de la Arachana bueno hablando aquí en los micrófonos de Plataforma Hípica 53 Barraca Limberdente todo en raciones y granos para pequeños y grandes animales asesoramiento veterinario y mucho más Mata 919 teléfono 4643 1618 Barraca y ganador ahora con dos locales alfalfa maíz avena raciones balanceadas para soquino alimentos para mascotas a excelente precio consulte por Fardos Redondos representante de marcas FK Ambulita Campo y El Sarabón Barraca y ganador avenida Italia kilómetro 1 y medio usuarios del rondelo 1655 teléfono 098 431 170 bueno recapitulamos nuevamente verdad lo que ha dejado ya lo adelantaron los compañeros el ganador ustedes escucharon al propio Celso hablando con Pico Silva el ganador de la primera etapa estabilitado con 56 de frecuencia cardíaca no estabilitado quien había arribado en la segunda posición que hablamos de traficante de Amacoña que se va a Simona furtado a las riendas después se va a hacer a ruta el caballo defensor locatario hablamos del número 5 Danielo N el saino que va con Maximiliano de Punto que va a salir a 18 segundos del ganador de la primera etapa o sea 18 segundos se le va a bajar la cuadriculada para que salga a enfrentar los 20 kilómetros de esta segunda etapa Farmacia Central Ministro de Central 2 mucho más servicios completísimo en medicamentos en Farmacia Central tenemos un amplio horario de lunes y sábados de 8 a 20 a 30 horas préstamos de aparatos ortopédicos a clientes activos ofertas todos los días con descuento de hasta un 50% completísima Farmacia Central Ministro de Central 2 mucho más servicios seguimos repasando después se va a hacer el segundo tramo quien arribó ahí en la cuarta posición que ahora va a salir en la tercera posición a 34 segundos hablamos del defensor de Bañado Medina el favorito Chico Nene el cuidado que lleva el joven con Raúl Puyol joven con Raúl Puyol que hoy a la tarde se termina la actividad a los 60 kilómetros y tiene que viajar hacia los pagos de Varela porque allí estará corriendo hace pocos días ganaba con ese caballo que es de Germandía y que es entrenado por el amigo Cuba Suárez ahí de la zona de Cerro de las Cuentas tiene que disputar una prueba muy importante corta ahí con el petizo en la zona de los pagos de Varela cuide su caballo con lo mejor con la Big Light y Complejo Betraining le brindarán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo Laboratorio Almar SRR Uruguay ética, calidad y prestigio en medicina veterinaria desde Estancia de la Aurora salto para todo el Uruguay solicítelo en su veterinaria de confianza se anda entreverándose con el público nuestro compañero Pico Silva al estilo Plataforma Ípica 53 hablando con los protagonistas hablando con la gente pero sigo repasando un poco lo que ha dejado porque son solamente tres los que están habilitados al segundo tramo después va a estar saliendo como lo decíamos el otro favorito de la pizarra que es el Chico Nene o sea solamente están habilitados hablamos de Explorador el actual campeón nacional está habilitado el caballo Dañelo N el caballo de Nacho Cardoso y Martínez Juan Luis Martínez y Nacho Cardoso representante locatario y el caballo Fraile Muerto son los únicos tres que están habilitados al segundo tramo de la competencia pero ahora vamos a escuchar dónde anda nuestro compañero Pico Silva dónde estás Pico Unitour Local 1 de la terminal dos turnos diarios a Ceguayo y a Río Blanco viajes, excursiones y turismo por contrataciones 4-6-4-3-12-33 Unitour los amaricitos de la ruta 7 bueno veo allá que el caballo defensor del centro raidista de Cerro Largo que va con Maximiliano en punto ya está en el calentamiento previo yo miro mi cronómetro nosotros estamos a 13 minutos de que se emprenda el segundo tramo de esta edición número 21 del Hermes Batista reiteramos allí Maxi de Cunto con su sonrisa habitual con ese caballo que ahora va espléndido coqueto allí levantando la cabeza ya anda en el calentamiento previo Pico dónde estás no sé si estás en condiciones de hablar con algún protagonista o de compartir alguna nota aquí en estos minutos antes reitero que estamos ya a 12 minutos de que se ponga en marcha la segunda etapa te escuchamos Pico Clínica Veterinaria Cimarrona Doctora Zahida Morales y Brunella Cuadrado en Pequeños y Animales Doctor Miguel Morales de Quinos 18 de junio y con la urgencia Pequeños y Animales al 091 77 70 00 Juanjo Martínez Negocios Rurales el mejor precio para su ganado gordo en ganado para el campo tenemos una solución para usted menos costos con revisión inmediata de su oferta cargas ágiles pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez Negocios Rurales somos lo que hacemos Muniz 684 teléfono 099 79 66 16 a ver Pico si nos escuchás ahora a ver Jorge ponelo me parece que no está saliendo en el aire Pico a ver debe ser algún inconveniente ahí en estudios porque él nos está escuchando impecable a nosotros a ver el establo para el máximo rendimiento en tu deporte brindar a tu caballo lo mejor en suplementos vitaminas y accesorios veterinaria del establo ruta 26 y la doble vía al hipódromo escritorio Vengochea invita para el 269 remate de Plaza Rural a realizarse los días 23 y 24 de mayo llámenos al 4642 3143 o 098 800 2075 recuerde martes 23 y miércoles 24 en Plaza Rural remata Vengochea cuando pasan 19 minutos de la hora 9 estamos ahora sí exactamente a 11 minutos de que se ponga en marcha esta segunda etapa de la vigésima primera edición ya pronta Carlitos Ramos ya nos vamos con nuestra unidad móvil hacia posarnos ahí en la calle principal que tiene el barrio hipódromo de Melo en General Lux 20 instalación de cámaras frigoríficas trasladar tu mercadería con seguridad sin cortar la cadena de frío General Lux Sánchez 869 BIS teléfono 4642 99 29 Estación Angap y Veterinaria en la Cataluña productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambres y todo en específicos veterinarios el litro de duerme de tina 3.15 a 45 dólares estación de servicio a las 24 horas ruta 7 kilómetro 281 500 Santa Clara teléfono 44 64 50 22 usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina y en el momento de largada Bernardo le vamos a dar el top de largada el top de Inelaxa fabricación de galpones en el campo y la ciudad va a salir la tropilla pese a que van a ser solamente 3 los que integren en esa tropilla pero se va a mover la tropilla se movió con las soluciones integrales de veterinaria el establo y ya nos vamos a ir hacia posarnos hacia el punto de largada las distintas unidades móviles unidad móvil de Unitour Los Amarillitos de la Ruta 7 y unidad móvil de Mauricio Farías Automóviles el representante de Nissan y Renault ya nos vamos a ir apostando en lo que es la calle Boulevard la principal que tiene al acceso del barrio Hipódromo para contarles al mejor estilo de plataforma forma hípica 53 todo lo que pasa en esta edición número 21 y en el AXA mantenimiento obra civil y montaje de plantas industriales contamos con grúas manitur retroboca de hormigón pronto en la obra fabricación y montaje de galpones en el campo y la ciudad un agente gaucha para solucionar los problemas de la industria contactos con Leonardo 099 857 010 muy bien ya estamos posándonos hacia la calle principal Freddy González que ya está en la unidad móvil de Mauricio Farías automóviles representante de Nissan y Renault yo miro mi cronómetro y estamos a 9 minutos del punto de partida a la situación climática le enfrentamos con la fomento bebideros de plástico y de champa galvanizada tanques para agua de 300 hasta 10.000 litros caños de todas las pulgadas sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor rural vamos a aprovechar cortito acá que fue otro de los que nos faltó que nos escapó Nacho Cardoso que es un directivo de la institución pero le toca entregar un poco los sentidos la pasión Nacho buen día y bueno segundo tramo de la competencia buen día buen día Pepe sí estamos para hacernos a la segunda etapa y a ver que nos depara ¿por qué el nombre de Daniel O.N.? por Daniel O.N. en homenaje al técnico de Cerro Largo en homenaje al técnico de Cerro Largo sí bueno ¿cómo está el caballo Nacho? ¿está bien? está bien pasó bien el campo bajó bien el pulso aparentemente está bien vamos a ver ahora Pico agregar alguna pregunta más no como siempre el Nacho da fuego porque realmente cuando va el que participa los caballos de él van a la punta una carrera brava pero no imposible quedan los tres favoritos candidatos en la punta de la competencia y bueno ahora hay que hay que marchar no queda otro Nacho sí sí una carrera que va a ser muy difícil este los tres caballos que estaban en los papeles y bueno y corrieron para eso corrieron adelante los tres y bueno ahora es suerte y bueno y que gane el que esté mejor hoy tenés un montón de batallas arriba en tu vida en tu corta carrera digo porque sos joven pero un montón de raíz corrido y bueno y siempre hay que ir peleándolas cada carrera es una carrera distinta pero siempre en la punta siendo protagonista y eso está muy bien sí sí cuando la idea de unos años acá siempre es correr medio adelante para ganar y bueno si da da es si no da bueno ganará otro pero perder es lo más fácil y lo más lógico hoy sería muy lindo en la prueba de tu institución y el Hermes Batista que le pudieras pegar un tarascon a esa copa estaría divino sí estaría divino ganar Nacho suerte bueno vamos arriba seguimos en contacto toda la tarde Nacho Gardoso además que es un referente de esta institución ahí interactuamos junto a Pico en la palabra de Nacho que lo dice Nacho ha tomado esa postura de tratar de ir siempre hacia la punta ya nos vamos preparando cuando miro mi cronómetro miro a Carlitos Ramos estamos ya a 7 minutos del punto de partida en la cruz de Cominos agroservicios Caraguatá ferias embarques de Granado Gordo con preventa de campos combustible lubricante de minemercado balanza para pescar camiones agroservicios Caraguatá ruta 6 y 26 teléfono 4630 97 74 dice buen día Pico muy buena la transmisión un abrazo para la plataforma ahora lo estoy escuchando del otro lado del charco en Argentina el monito Washington Fleita Santa Clarence él en Argentina escuchando la transmisión de la voz un abrazo amigo y que disfrute por ahí escritorio Zambrano está comprando en exclusividad de Relas y Vaquillana Jereford para la exportación consulte por su lote Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio Agropecuario visítenos el mail doctor Herrera 581 celular 099 149 138 va preparando nuestro compañero Freddy González para contarle el mejor estilo que va a pasar en el punto de partida esta segunda etapa que reiteramos está denominada por la comisión organizadora Serafín Bejeres uno de los presidentes que marcó su historia en esta institución un hombre que además hoy tener este local hoy tener también esos más de mil metros cuadrados que tiene el centro raidista de Sol Largo uno de los que impulsó también todo eso fue Serafín de Jerez donde vas a comprar más barato que aquí y vení por ver los precios por Bonil solo precios bajos para ti siempre buen día llegue a usted y compañero de la voz mi saludo desde Varela abrazo me dice a Dian Yufe bueno vaya un saludo para usted amigazo el abrazo a la distancia y como siempre consecuente con su mensajecito y bueno nos debemos de la una tertulia de las tantas que hemos tenido en la comuna de esta federación de la integración de los clubes todas esas cosas abrazo estimado Adrián muy bien son algunos de los mensajes que vamos recibiendo a los distintos medios de comunicación el abrazo grande a todos aquellos que están en las redes sociales acompañando la edición también a través de la página del caballo para todos y la página de la voz de Melo que está viniendo en directo todo lo que pasa en esta vigésima primera edición del Hermes Batista la fiesta del barrio Pódromo la fiesta del centro raidista de Cerro Largo buen día siempre los escucho suerte a la barra del chico nene saludo a Andrés González bien son cantidad de los mensajes al amigo Martín Benítez hombre de la Argentina bueno que nos envió mensaje Gabriel Farías también que había escribido su mensaje Gabriel también que nos contaba también dice buen día Pepe y todo el equipo hice mucha suerte al Mindingo Alonso que está debutando como jinete de raíz es de los endudos y jinete de confianza de Arafadar un gran destriunfo bueno el abrazo para él también que llega a su mensaje el amigo Javier Silvera ahí de la quinta sección que envía su mensaje también bueno varios amigos que se van comunicando pero Bernardo creo que ya estamos en momento de irnos a la otra unidad móvil porque por mi cronómetro estamos a menos de cuatro minutos del punto de partida para estos tres gallardos que van a salir a enfrentar los duros veinte kilómetros de esta edición veintiuno del Hermes Batista vamos al móvil de Mauricio Farías automóvil representante Nissan y Renault vamos al cambio con agroservicios Caraguatares Pepo Matos le digo delante con Zambrano y compañía el valor de la palabra también el melo informe Freddy González como viene la mano bueno están allí este nuestro compañero Freddy arreglando su unidad móvil ya van a estar en instante porque Rita empezamos a recorrer los últimos tres mil tres tiempo tres minutos de lo que va a ser el punto de partida para esta edición número veintiuno de la gran fiesta de la gran fiesta del Centro Raidista Otonello productos de altísima calidad panceta jamón mortadela salames pancho chorizos y fiambres en todas sus variedades sanos ricos y sin gluten Otonello distribuye en la región Luján Bustelo teléfono cero noventa y ocho cincuenta y uno cero siete veintiuno campo abierto Martín Franti embarques a frigoríficos negocios particulares remates por pantalla ventas y arrendamiento de campos teléfono cero noventa y nueve setecientos noventa y seis seiscientos cincuenta y seis muy bien ya comenzamos a recorrer los últimos dos minutos de que se ponga en marcha ya está el actual campeón nacional ya también está el defensor del club uruguay de fraile muerto Conrado Puyol y está también el defensor del Centro Raidista de Sol Largo son los tres protagonistas que en instante pisarán la boulevard Cedro Azul siembra de bosques de abrigos hombres y estepas silvopastoriles con los técnicos forestales Manuel Rojas y Lucien Anaguar obtendrá asesoramiento técnico entregándole su bosque pronto con ocho meses de seguimiento consulte al cero noventa y dos cero setenta y cinco cuatrocientos cincuenta y dos cedro azul cuidamos su futuro miramos a esta hermosa recta que tiene aquí frente a la institución organizadora Centro Raidista de Sol Largo que hoy a la tardecita noche los espera para lo que va a ser su peña abriendo el fuego de la peña estará Alejandro Lemus y su grupo entrega de premios a la hora veintiuno y después veintiuno y treinta va a estar la actividad de la mano de Copla Alta y ahora sí nos vamos a la unidad móvil de nuestro compañero ya tiene inconveniente allí nuestro compañero Freddy que vamos a estar ahora hablando con ellos pero reitero ya están en el valle y venga los tres protagonistas de esta segunda etapa Barraca y Reina raciones balanceadas para aquí dos mascotas aves ganado entregamos a domicilio hable con Marcos Cardoso al teléfono cero noventa y nueve cero setenta y siete trescientos cinco ahí estará su pedido Barraca y Reina doctor de Reina doscientos cincuenta y cuatro José Avaldez y compañía en Fraile Muerto a una cuadra de la plaza embarques africoníficos remates por pantalla con lote veintiuno el jueves veinticinco feria mensual en local liga de trabajo de Fraile Muerto exportaciones negocios particulares arrendamientos y ventas de campos contactos Rosa Olivera cero noventa y nueve cero setenta y siete ochocientos veintiséis Germacio Díaz Naguar cero noventa y uno ochocientos sesenta y dos quinientos treinta y siete baldez en todo el país ya comenzamos a recorrer los últimos segundos allí está el campeón nacional explorador el tostado con Celso González casaca que identifica al actual campeón nacional cuenta regresiva de las autoridades vamos a echar a andar nuestro cronómetro allí la casaquilla que indica a Celso González el actual campeón nacional top comienza a recorrer el boulevard va a cruzar frente a la sede institución organizadora y Maxi de Kunto que está amartillado recorremos ya se vienen los dieciocho segundos que lo separa Maxi de Kunto cuenta regresiva se va el defensor del centro raidista top en este momento emprende el boulevard y en instante ya se va a ir el defensor del club uruguay de fraile muerto en instante se va Conrado Puyol comienza la cuenta regresiva estamos a cuatro segundos de Conrado a los treinta y cuatro segundos sale Conrado Puyol casaca top en este momento ya recorren el boulevard los tres protagonistas del trece al cuatro de junio primera edición del Galopando por Centurión Brudas Cordas y Enduro Grandes Bailes y Peña con entrega de premios todo con cobertura especial de la voz de Melo ya están los tres protagonistas Celso González el actual campeón nacional que se va a volcar a la derecha que se va a volcar a la izquierda y se va a meter en la nacional número 26 cuidado la caravana cuidado que los tres protagonistas ya se van a meter en el zig zag que el pavimento ya tienen que ser muy precavidos claro se van a cerrar hacia la derecha los dos y se van a cerrar hacia la izquierda así que pedimos precaución a toda la gente que anda acompañando esta edición número 21 del Hermes Batista la fiesta del centro raidista que ya recorre los primeros 500 metros remata Silveina remata Pantaza Uruguay miércoles 31 de mayo jueves 1 de junio 258 remate de Pantaza Uruguay estamos certificando y no se queda afuera consulte por adelanto premarticio 90 días con Itaú vea más en silveina agronegocios.com.uy el zig zag de la seccional 11 nos permite pico observar al explorador que va con muy buena forma observar el caballo que va con las riendas de Maxi de Kuntos que lo deja calentar que ahora como que acomodó el galope también el defensor del centro raidista que va coqueteando que es un caballo serio que es un caballo pispireta y las mismas condiciones de allí para este caballo que tiene varias batallas lleva 11 pruebas federadas disputadas y lleva una no federada que es un caballo conocedor de la distancia que escarcea por abajo que Celso allí con las riendas en su mano izquierda de la fusta en la derecha lo deja galopar a voluntad y uno mira el galopar a voluntad y es en ese 31 32 por momentos cuando miramos el GPS de la camioneta de Carlitos Ramos pero ahí estamos y ahí lo va mirando de cerca son 10, 15 metros que lo separan al defensor del centro raidista y miramos hacia atrás y aparece ya la casaca que identifica al defensor del club Uruguay de Fraile Muerto Barraca y Ganador Barraca y Ganador ahora con dos locales Alfalfa, Maíz, Avene y raciones balanceadas para su esquino alimentos para sus mascotas a excelente precio consulten por Fardos Redondos representante de marcas FK Molina Campo y el Sarabón Barraca y Ganador Avenida Italia kilómetro 1,5 y Suárez del Rondelo 16, 55 teléfono 0, 98 431 170 referencia referencia de casa y campo calidad al mejor precio para los mil metros de competencia que fueron recorridos en un tiempo de General Lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 2 minutos 6 segundos para un promedio de Barraca y el Invermente lo mejor en raciones y asociamiento veterinario permanente de 28 kilómetros 571 metros para quien está de punta con la Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor ¡Crealo! ¡Se lo dijo la voz! Etapa Perafín de Jerez socio fundador presidente del Centro de la Vista años 1993 1993 1994 su memoria es nuestra Barrio López Benítez para los dos punteros de la competencia que van tomando la iniciativa cuando Leonor allí seguramente le dijo a Pampi Sousa que estaría bueno para la jubilación comprar un caballo y dedicarse al hipismo nacional los dos punteros la cazaquilla que identifica al actual campeón nacional la cazaquilla que identifica a Maximiliano de Cunto pero quiero escuchar que dice nuestro compañero Freddy González cuando Pico ya les contó la referencia de los primeros mil metros cuando nos preparamos para cruzar frente al local conventos quiero escuchar que dice la otra unidad móvil Bernardo vamos al móvil de Mauricio Farías automóviles representante de SNR vamos al cambio con agreservicios Caraguatá de Pepo Matos le digo delante con Sandra de compañía el valor de la palabra también en negro informe Freddy como viene en la mano cedro azul siembra de bosques de abrigos hombres sistema silvopastoriles con los técnicos forestales Manuel Rojas y Luciana Naguar obtendrá asesoramiento técnico entregándole su bosque pronto y con ocho meses de seguimiento consulte al 092 075 452 cedro azul plantamos su bosque cuidamos su futuro y entre el informando priorístico por el mejor regreso para el proletor como les dicen los protagonistas que tiene esta segundo tramo seguramente se contaron ahora los tres aquí con explorador con el segundo gáner plus social Casupá la barra de Casupá con el campeón nacional es el que tiene la iniciativa pero en el medio si con Gavito Daniel O.N el saño con el más y el centro en Chavos y el Nacho Carlos y Martínez con el representante de la institución organizadora y pegadito a las patas y con el Dino Conrado Pucho y con el caballo de Sociedad de los que le han despedido falero en Televaniago de Medina patas y los tres centrales la punta manteniendo nuestros orígenes de cero frigorífico de y para productores continuamos desarrollando nuestros planes de apoyo a la producción ganadera desde el departamento de extensión de Minerva Fus estamos esperándolo para reuniéndose y conversar cuál es la alternativa que disponemos para apoyarlo ¡Buenos! 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 ...prestando la puesta del local convento en ese momento como le dicen los protagonistas bajo el agua lo traen al Chico Nero Navarra de variado de Medina y entonces Hélice González con explorador con la iniciativa pero aquí pegadito respirándole en el delante el más y de punto con su coraje como siempre y con Danielo en el pegadito no más y aquí dos cuerpos observando lo que pasa con los dos que están aquí adelante así la presencia entonces de Chico Nero la gente de Chico Uruguay de Frele Muerto se acomodan a los tres protagonistas que dejan este momento a la derecha del camino carrotero la entrada del local convento Nissan Frontier Pickup doble cabina entrega ya motor 2.5 caja de 6 velocidades 4x2 y 4x4 velocidad crucero cámara de reversa 6 airbag control de estabilidad Mauricio Farías automóviles Varela y 18 de julio teléfono 46430849 seguinos en Instagram y Facebook recorremos este segundo tramo sobre Ruta 26 lleva el nombre que será fin de series en lo mediado en esta segunda etapa con estos tres protagonistas en el instante seguramente que van a ser historia esta riquísima primera edición del Cinebra Pista señor productor del mercado su ganado frigorífico venta por pantalla negocios particulares venta y arrendamiento de campos Leo Silvaira negocios rurales desde Cerro Largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio Ancina 645 en el teléfono 099-796-761 cuide su caballo con lo mejor también like el complejo best training le brindarán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo laboratorio al mar SRL Uruguay ética caridad y prestigio en medicina veterinaria desde distancia en la aurora salto para todo Uruguay solicítelo en su veterinaria de confianza clínica veterinaria cimarrona rayos y que digital de ecografía de ecografía de ecografía de ecografía de ecografía de ecografía laboratorio de análisis clínico urgencias 091-7770-00 18 de julio de colón teléfono 4643-1414 vamos al móvil de UNITUR los amarillitos así el vio el vio el vio puede pasar con nosotros ahí después de la referencia de los 5000 metros indica carlito ramos que estamos a 300 metros de ya hacer historia de los primeros 5000 metros de esta segunda etapa denominada serafín vejeres que le hace el homenaje su institución su centro raidista a uno de los hombres que realmente no solo fue presidente de esta institución sino que fue un referente para el centro raidista de cerro largo aumente la producción de su establecimiento lleve el agua a las parcelas en casa y campo lo asesionamos presupuestamos lo necesario no gaste de más casa y campo teléfono 4642-1197 lo contaba Freddy los tres alineados donde nadie tira la primera piedra donde Freddy allí los observa también donde Pico Silva ya les chequeó el ojo donde va a marcar la referencia de los 5000 pero es hora de hablar sobre todo de este homenaje que le hace el centro raidista el sol largo es muy difícil cuando uno le toca hablar de los amigos que ya no están y uno bien dice el amigo Serafín no lo conocí ni como político sino que lo conocí como productor rural nos tocaba siendo muy joven con Juanjo con Leo ir a camperiar allá un ganado que tenía pastoreo Juancho y nosotros los acompañamos Serafín y Alejandra nos recibían en su casa comíamos ahí en su casa en su mesa era un hombre que tenía una pasión por el hipismo una pasión por su centro raidista que eran los hombres cuando uno charlaba los ojos le brillaban cuando con Bernardo sacamos al aire por primera vez la edición del caballo para todos fue una de las primeras llamadas que recibimos de Serafín un hombre que siempre que lo citábamos estaba ahí prendidito al día del 1340 fue un momento muy difícil la pérdida de este gran amigo un hombre como lo decíamos hoy que luchó por esta institución que nunca se olvidó cuando le tocó asumir un cargo político que era del país del hipismo que era creador que era su pasión este hipismo nacional Eduardo Rodríguez que prácticamente lo decía el propio Serafín era un hermano un hijo sus hijos le decían que eran los nietos de él hoy es el homenajeado de esta institución y realmente no solo el pulgar arriba sino que todo el respeto al centro raidista de Cerro Largo que le puso el nombre a esta segunda etapa Serafín Véjeres un hombre que lo extrañamos pero que sabemos que desde allá del cielo está acompañando y empujando la gran fiesta de su institución que se llama centro raidista de Cerro Largo Barra Galimbervende todo en raciones y granos para pequeños y grandes animales asociamiento veterinario PITOP y mucho más MATA 919 teléfono 46431618 Farmacia Central Ministro Central 2 mucho más servicios completísimos medicamentos en Farmacia Central tenemos un amplio horario de lunes a sábados de 8 a 20 a 30 horas préstamos de aparatos ortopédicos a clientes activos ofertas todos los días con descuentos de hasta un 50% completísima Farmacia Central Ministro y Central 2 mucho más servicio referencia Bernardo referencia de casa y campo calidad al mejor precio referencia 5 kilómetros que fueron recorridos en un tiempo de 100 en el luxe todo en materiales eléctricos e iluminación de 10 minutos 5 segundos para un promedio de barra Galimbervende es lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 29 kilómetros 752 metros para quien está de punta con la sociedad de fomento rural de Cierro Largo 55 años acompañando al productor créalo se lo dijo la voz todo un campo en la radio del décimo sexto congreso federación rural durazno corazón del país por la regulación productiva competitiva y sustentable no lo contamos y lo ponemos en tus oídos 10 horas de radio sin interrupciones desde el corazón del país al corazón de la audiencia la voz de Melo la radio mayor cuánto público cuántos vehículos acompañando dandele honores a esta vigésima primera edición de la RMS Batista la fiesta del centro raidista de Cerro Largo Jorge que está ahí a la izquierda allí por allá atabas el mar también el hombre de los pagos de Fraile Muerto había tanta gente hay tantos amigos andan los directivos también de la tropilla andan los directivos del escortivo club Olimpia pero mirá un cortejo realmente acompañando esta extensa caravana que va con los tres protagonistas que ya van a hacer historia de los 7000 metros donde la gente de tránsito intenta ordenar la caravana pero no cambian las cosas el actual campeón nacional que no entrega la punta de la competencia Maxi de punto con así el zapito que no le afloja la manga al defensor de las colores arachanes y ahí el defensor de Fraile Muerto Conrado Puyol que recién ahí el cubasuario nos escribía estamos en Varela en sintonía la 1340 apoyando a Conrado Puyol pero lo estamos esperando con el otro parejero acá para la tarde que tiene una batalla bárbara como les contábamos hoy con Carlitos Ramos con Bernardo con Pico allá están los tractores parados a la orilla de la siembra para ver pasar a estos tres protagonistas que van a completar los 7400 metros en esta segunda etapa donde nadie tira la primera piedra pero quiero escuchar Bernardo que dice el comentarista del hipismo nacional que le vuelque su sapiencia que pasará por la cabeza de Celso que pasará por la cabeza de Maxi de punto que pensará el joven con Conrado Puyol en este segundo y último tramo de la prueba el comentario de Colberto Pico Silva presentado por Silveira Gran Negocios 31 de mayo 1 de junio 258 remate de Pantanza Uruguay ¿cuántas cosas se imagina un raidista en esta instancia estando muy cerca de definir una carrera en la punta la misma con toda la carne en el asador para cada uno de ellos es finalizar lo que ha proyectado durante mucho tiempo presentarse en una carrera pelear la misma y ganarla viene en instancia muy difícil para cualquiera de los tres simplemente marchar y marchar y esto se va a definir a patas de caballo en la punta de la carrera el campeón nacional iluminado de allá arriba por Miguel Alonso qué sé yo pensando ¿cuánto más empujan al explorador el judío Fernández Adolfo Barbosa Voltaire Peinado los Mendiola y en nombre de ellos ¿cuántos raidistas más de Cazupá y de aquella zona que están empujando hoy al Manchita González y deseando que corone una vez por toda la actuación de este pingo campeón nacional pero de atrás toda la batería del centro raidista de Cerro Largo empuja al Masi de Junto y cuántos defensores de la cazaquilla de esta gloriosa cazaquilla empezando por el homenajeado el Camo Batista que debe estar ansioso que debe mirar para un lado y para el otro y aquí atrás Conrado Puyol con toda la gente del Uruguay de Fraile Muerto con la historia de esa institución que cierra el calendario de la Federación Ecuestre Uruguaya al servicio de este joven jinete cuántos raidistas estarán pensando darle un consejo y ahí en la camioneta rodeándolo para que Conrado vaya tranquilo que busque lo mejor para este chico nene veremos qué es lo que pasa falta mucho todavía pero es tan cortita esta segunda etapa es ir y volver como reventar un lazo vamos a ver una vez que retorne qué es lo que tiene cada uno aparentemente los tres vienen bien encartados son tres nada más que fueron los que quedaron en carrera un mundo de ilusión ahí atraen una cantidad de acompañantes esta es la pasión del rey aunque vengan pocos pero son mucho empujando detrás de ellos estos son los raístas nuestros de tierra adentro este es el deporte auténticamente uruguayo y hoy el centro raidista de Cerro Largo homenajea el Camo Batista y todos los que están de alguna manera acá y los que no están y los que están en el cielo aplauden aplauden a rabiar a ese experimentado a ese viejo raidista que es un ejemplo para todos nosotros en agro veterinario de conventos se encontrará todo para el caballo y el jinete raciones, campas, vitaminas cerradunas y gran variedad de monturas a excelentes precios agro veterinario de conventos avenida de las américas 147 celular 098 00 08 86 permite el trabajo excelente de nuestro compañero Carlitos Ramos observar uno por uno miro el caballo de Conrado Puyol es un colorado que se desplega muy bien que coquetea con el freno allí que lo muerde que recién tiraba algún dientazo hacia el agua que busca el freno abajo que Conrado Puyol con las riendas en su mano izquierda y entrelazada una de las riendas entre su dedo también está en muy buena forma miro la presencia de Maxi Decunto de la misma forma un caballo que ahora quedó más prolijo en su galopal que hoy en algún momento cuando sacaba su mano galopaba y el caballo de Celso es un caballo que va abajo que estira el pescuezo un caballo conocedor lleva más de 11 pruebas federadas corridas más de 12 pruebas que ha disputado es un caballo conocedor que estira el pescuezo que posiblemente no quiera mostrar tanto pero cuando Celso lo arma la rienda lo encuentra son tres protagonistas que junto a Freddy González y Pico Silva y Plataforma Hípica 53 se lo vamos a contar a la mejor forma porque ninguno ha tirado la primera piedra esperarán este punto de retorno que estamos llegando con Carlitos Ramos esperarán los conocedores allí el entronque de la nacional número 44 dejarán para definir allí arriba del cartel de llegada o será un momento histórico para la fiesta del Herme Batista cuántas cosas pasarán cuando ya quedamos de cara hacia el punto terminal cuando completamos los primeros 10 kilómetros de esta segunda etapa los tres protagonistas los tres soñaderos mirá orejeando el caballo Celso orejeando allí por momentos el caballo con base de Kunto y mirá la forma que viene el colorado que es entrenado en Bañado de Medina cuánto vamos a tener que contarle y gastar nuestras gargantas para estos tres protagonistas que ya tiran la tarjeta Estación de Servicio Acción Avenida de las Américas 850 servicio a las 24 horas mire mercado completo todos los adictivos para su vehículo llevamos el combustible a su establecimiento Estación Acción el mejor servicio 46431033 antes de marcar la referencia quiero escuchar que dice nuestro compañero Freddy González desde la otra unidad móvil porque los miró de frente porque Freddy también le hueca en su relato a las sapiencias porque es un hombre que conoce este tipo de distancia que le permitió ahora lo que es la topografía acá de que no descolgamos lo que es el repecho moratorio enseguida el mojón 423 acá frente al establecimiento que era del Quincar Rebollo emprendimos el retorno y estamos de cara hacia el punto terminal donde Masi de Kunto se lo tiró por arriba el caballo campeón nacional pero quiero escuchar que dice la otra unidad móvil vamos al móvil de Mauricio Farías automóviles representante Nissan y Renault al cambio con agroservicios Caraguatá de Pepo Matos le digo delante con sombrero y compañía el valor de la palabra también del medio informe Freddy de Puntas de Carretera como viene la mano la mano viene bien con Juanjo Martínez una alternativa segura para vender su ganado en el punto de retorno observamos los tres protagonistas observamos como un campeón nacional se esconde un poquito en la cáscara como trepando la pesa así como parece que le sobraba todo el caballo pero retornaron y la barra de la camioneta mandó y por Raúl con un poco y por un poco que se vea la pata de los dos punteros y entonces aquí le dicen y son los tres protagonistas aún le danza de mucho escondidito y en la cáscara el campeón nacional es por el orador con tenso González la gente de Chazupá que lo agarra y queda dormidito y tocado pero apura y apura en el ritmo de barca prendida la pata y está este Daniel O.M. este Saino Grandito con el más y el quinto es por momentos queda suspendido en el aire pero con siempre está por el pico arriba Juanjo Martínez negocios rurales el mejor precio para su ganado gordo en ganados para el campo tenemos la solución para usted menos costos con revisación inmediata de su oferta cargas ágiles pago contando y en primera balanza Juanjo Martínez negocios rurales somos lo que hacemos Moni 684 teléfono 099-79-66-16 pico referencia de casa y campo calidad al mejor precio para los 10 kilómetros en el retorno que fueron recorridos en un tiempo de General Lux todo en materiales eléctricos e iluminación de 19 minutos 45 segundos para un promedio de barra calinvernente lo mejor en raciones y asocianamiento veterinario permanente 30 kilómetros 379 metros para quienes están de punta con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor créalo se lo dijo la voz y ahora sí sigue contando y reportando la unidad móvil de Unitour los amarillitos de la ruta pero le vamos a cantar un nuevo top para nuestro compañero Freddy Bernardo el top en el AXA fabricación de galpones en el campo y la ciudad y Freddy quiere que se mueva la tropilla y se movió con las soluciones integrales de veterinaria el establo y ahora va a venir perdón Freddy va a venir la primer puñalada porque echaró el cuchillo la gente de Fraile Muerto atención atención que tomó la canasta movió Conrado Puyol se metió el defensor del club de Fraile Muerto lo chequeó al caballo mira como lo miró Conradito Puyol lo miró por arriba del caño movió movió el que le cuesta un poquito más es a Maxi Decunto cuidado la caravana vamos a darle la prioridad a las camionetas acompañantes vamos a darle la prioridad Maxi Decunto que quedó colgado pero mira mira haciéndole sillita responde el chico nene pero como se le tira por arriba el caballo el actual campeón nacional no le cuesta nada lo mira Conrado no mire tanto Conrado Puyol mira hacia adelante nomás y ahora con las dos riendas en su mano Conrado Puyol lo movió al defensor de Bañado de Medina lo movió al defensor del club Uruguay de Fraile Muerto pero el campeón nacional no le da una puntita venía con mucha fuerza el chico nene Conrado lo agarró en la rienda lo sacudió pasó como escopetazo pero allí está el campeón nacional en Manchita con mucha experiencia con muchas carreras arriba lo orejeó y quedó quietito allí lo agarró en la rienda un caballo cascoteado acostumbrado a correr ni se mueve lo viene mirando por arriba el caño pero el caballo de Fraile Muerto de Bañado Meina corre y corre en la punta abrió las riendas con Conrado Puyol el joven Conrado Puyol que le lleva uno a unos 10-15 metros que lo veo muy tranquilo a Celso Freddy va a ser importante que nos cuente solo rapidito para vos que pasa con el caballo defensor del centro raidista te escuchamos Freddy con atención a y el Colorado Grandote quedó con David hacia atrás vino la orden de la camioneta para con el que pusiera así pegó la puñada de uno que mantiene la punta de la carrera Juanjo Martínez negocios rurales el mejor precio para su ganado gordo en ganado para el campo tenemos una solución para usted menos costos con revisaciones mediante de su oferta cargas ágiles pago el contato y en primera balanza Juanjo Martínez negocios rurales somos lo que hacemos 1-6-8-4 teléfono 0-99-79-66-16 tanta bárbara bendita como responde el Colorado como responde un Conrado Puyol que lo arma no mire tanto hacia atrás Conrado lo van mojando también al Colorado le pusieron la camioneta acompañante y le mojan todo el pecho Conrado Puyol que dio una relojeada me roba un poco la imagen de la camioneta al alcalde pero están ahí ya se va a meter Freddy González para contarle la presencia de qué pasa con Explorador pero no le afloja un tranco de pollo miro encuentra kilómetros de la camioneta Carlito Ramos el GPS me indica que vamos arriba de los 40 cuando allí está el empalme de la Nacional número 44-1 para Bernardo con Freddy y el establo en contra de infinito el simplemente americano más usado en el mundo el establo soluciones integrales cerramos sanidades y certificaciones ruta 26 y la W al hipódromo teléfono 4643-1963 Freddy acaso una locura comienzan a sonar algunas bocinas Conrado Puyol que por momento mira hacia atrás pero quiero saber cómo está el explorador quiero saber la presencia también del defensor del centro raidista te escuchamos Freddy siempre con informaciones del frigorífico por el mejor negocio para el proveedor de los colgaditos y a través de los colgaditos que nos levantó y nos mira hacia 40-50 metros a la presencia de los pico nene que salen buscando el que dice que no hay dos sin tres y entonces nos salieron a buscar y aquí que los colgaditos entonces exploraron detrás 50-60 metros y detrás el caballo del nacho carroso aquí cuando pulsamos el pulso con reta 44 cuidado cuidado que se cayó el chico nene resbaló realmente allí en el bajo tuvo que echar hacia abajo cuidado las camionetas acompañantes fue un resbalón con Raúl Puyol está bien tranquilidad para aquellos que están escuchando lo van a parar el chico perdió las patas el colorado viene en la bajada es una bajada realmente peligrosa pero vemos por el retrovisor Freddy contanos qué pasa con el colorado cuando hay tranquilidad en la punta de la competencia ahora cuidado corto bien el caballo llegado con las camionetas acompañantes que de ese libro pasaste para el caballo de la chocard ahí está Freddy González contando qué pasa te seguimos escuchando Freddy a ver bueno tiene algún acompañante nuestro compañero Freddy pero quedó allí junto con el colorado hay tranquilidad porque Conrado Puyol cuando nosotros ya salíamos de al lado de él ya estaba incorporado iban a pararlo al chico nene miro por el retrovisor y ahora está la cazaquilla que identifica al actual campeón nacional explorador que se apodera de la punta de las competencias la impaciencia del chico del uruguay de fraire muerto le jugó una mala pasada también en un cruce realmente del bitumen que estaba lustroso el caballo no pudo afianzarse y se fue de bruce realmente un resbalón impresionante del chico nene por suerte lo sacó lejos al jinete hacia el fuera de la banquina y el caballo quedó recostado vamos a ver qué nos dice Freddy porque el caballo estaba acondicionado allí el chao se enderezó pero bueno el manchita con la experiencia lo traía ahorcado realmente realmente lo traía ahorcado el chico nene que venía corriendo con mucha fuerza en un momento clave de la carrera y bueno tuvo la ingratitud de resbalar y bueno con todas las consecuencias que eso implica en el establo en contra de infinita el suplemento americano más usado en el mundo el establo soluciones integrales cerrados anidades y certificaciones ruta 26 en la doble vía al hipódromo teléfono 46431963 ya lo venía mirando Carlitos Ramos estaba haciendo precavido Freddy voy a intentar un nuevo contacto contigo para contarnos qué pasó con Chico Nene y cuál es la fuerza que trae ahora el defensor del centro raidista de cerro largo porque son dos los combatientes cuando el campeón nacional mira cómo lo arma Celso mira cómo lo arma le puso la manguera claro Callo Conocedor tiene más de 11 pruebas corridas cada vez que le pone la camioneta él se queda un poquito plano estira el pescuezo cuando lo moja de pie a cabeza lo tiene que armar con los talones pero viene en buenas condiciones el actual campeón nacional pero Freddy quiero saber qué pasa allá atrás te escuchamos Freddy nos quedamos nos quedamos un momentito para lo que pasaba con Chico Nene que ya no se sentía lo que no se sentía lo que no se sentía lo que no se sentía es muy peligrosa que ya son allí que la bajada derrota 44 seguramente pierde las manos el caballo en pleno entume por así que es muy peligrosa hacia la bajada y entonces así que los Chico Nene pero acá detrás ya venimos casi en la posición del caballo que es el centro del centro raidista de cerro largo escritorio Luisa Bengoche anuncia su feria mensual para el día jueves 8 de junio en local conventos de la sociedad agropecuaria de cerro largo estamos recibiendo inscripciones comunicarse al teléfono 4642 3143 o a nuestros colaboradores como hace 43 años gente en quien confiar Freddy estamos a 3000 metros del punto final de la competencia acá hay tranquilidad pero un censo que no lo deja desarmarse al explorador que allí con las riendas en su mano izquierda lo trae armadito con la fusta en la mano derecha ahora le da aire lo arma un caballo conocedor que lo sabe trabajar en la rienda pero que cuando lo moja es un caballo que estira un poquito el pescuezo pero él no le afloja el ritmo de marcha ¿cuáles las condiciones ahora del caballo de Nacho Cardoso y de Martínez ahí con Maxi de Punto? contanos rápidamente Freddy General Lux General Lux instalaciones reparaciones y ventas todo en materiales eléctricos e iluminación bombas de aguas solares asesoramiento para todos los servicios General Lux Sánchez 869 BIS teléfono 4642 9929 aquí hay que ser un poco objetivo en todos los que están en la caravana da toda la sensación de que pueda tirarse a correr ahí el caballo de Nacho Cardoso porque acá lo pusieron al trote al decelso por un momento para hacerlo cambiar de mano frente al octavo la caravana va a tener que adelantarse aquellos que quieran observar la competencia vamos a tener que dejar que trabajen en este último tramo la camioneta acompañante las autoridades de la competencia y los medios de prensa que estamos ubicados reitero el barrio López Benítez después se vienen los puentes y todos conocemos a Maxi de Kuntos que no da nada por perdido no da nada por perdido tampoco Celso que lo arma el caballo pero que allí en esa cambiada de mano lo hizo perder un poquito de terreno Freddy nosotros ya venimos frente a la portera principal que tiene el octavo de caballería donde ahí cruzó el actual campeón nacional ¿cuál es tu posición ahora? Estación Angabe Veterinaria de la Cataluña productos veterinarios y grandes ofertas en raciones, alambres y todo en específicos veterinarios Roborante Calier 250 centímetros cúbicos a 25 dólares Estación de servicio a las 24 horas Ruta 7 kilómetro 281 500 Santa Clara teléfono 4464 5022 usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina Freddy voy a apretar el cronómetro frente viene al acceso a la escuelita 107 de Barrio López Benítez donde aquí Celso no le da tregua donde lo trae armadito donde lo refrescan al explorador en este momento Top apreté el cronómetro el Top dije Bernardo Top de Inelaxa fabricación de galpones en el campo y la ciudad y son pocos pero forman una tropilla y se movió con las soluciones integrales de Veterinaria y el Staulo ayúdame Pico a interpretar este último tramo de la competencia donde todo parecía que el defensor del club Uruguay de Freddy Muerto que le jugó una mala pasada al bitumen que lo anunciamos desde que salimos que estaba complicado que ahí ve la experiencia de Celso que toma la rienda que es muy precavido cada vez que lo tiene que hacer pisar la carpeta alfáltica pero Freddy apreté allí bien enfrente a la entrada del López Benítez o sea de la escuelita 107 cuál es la posición cuál es la posición ahora del Daniel N y hay tranquilidad porque Celso ahora levantó un poquito la fusta seguramente el equipo escuchando la voz de Melo cuando le avisaba que lo pararon al defensor mira Celso ahora lo echó a trotear lo respeta le dijo y en la nota Freddy primero el caballo segundo el caballo y acá demostrando de deportista lo puso al trote el caballo picó lo cuida Celso más allá más allá de los incidentes que le allanaron el camino al manchita Celso González es un jinete con mucha experiencia hoy cuando Conrado Puyol le pegó la primera puñalada el jinete no se enloqueció lo llevó parejo al caballo permanentemente quizás podía tener la carrera perdida o no pero el caballo de Fraile Muerto de allí de Bañao Medina le había cortado una distancia importante Conrado con su juventud murió hacia un lado miró hacia el otro todavía Pepe le dice no mire hacia atrás y bueno y ahí vino esa trampa del bitumen que es muy peligrosa siempre y que nosotros le vamos reiterando a los raidistas la mordida entre el bitumen y el balastro es fundamental y ahí el caballo nadó y no se acomodó rodó y le allanó el camino y ahora esto de Masi de Kunto lo mismo pero un jinete con mucha experiencia Celso González vuelvo a reiterar más allá de esas condicionantes que lo dejan solo en la punta de la carrera y que le allanan el camino acá viene el campeón nacional que lo mueve y lo encuentra nuevamente ya muy cerca de la bandera cuadro y en el AXA mantenimiento obra civil y montaje de plantas industriales contamos con grúas manitú retro volcán y hormigón pronto en la obra fabricación y montaje de galpones en el campo y la ciudad tenemos un equipo capacitado para el desarrollo de los mismos contactos con Ramiro al 098 545 731 Freddy nos vamos a meter rápidamente contigo solo para contarnos la posición de Maxi de Kunto porque ya nos metemos en el tramo final te escucho Freddy rápidamente a ti nos metemos en el final Bernardo usted lo creyó plataforma hípica se lo contó final de los 60 kilómetros del Hermes Batista por la voz de Melo Pepe como en aquellas veces de Don Camo Batista el serrano bella le adornaba la llegada se termina país del hipismo el bulevar del barrio hipódromo le abre las puertas para el campeón nacional le abre las puertas al caballo que marcó la historia en la temporada 2022 y en esta temporada 2023 va a acariciar el triunfo de la cuadriculada en homenaje a Serafín el centro raidista de Cerro Largo recibe al actual campeón nacional las palmas del público el acceso hacia el barrio hipódromo y la gente con los celulares y algún paisano que levanta las manos y el vendedor de Poballi también lo saluda barrio hipódromo centro raidista Celso Celso explorador el campeón nacional se mete en la historia del Hermes Batista Tato acaba de arribar el campeón nacional se queda con la vigésima primera edición del Hermes Batista el éxito del campeón nacional del malchita Celso González del club social Cazupá que también tiene que tener fortuna que lamentablemente sus rivales directos tuvieron inconveniente y no pudieron estar disputándole la carrera hasta aquí hasta la bandera cuadro pero sin duda lo buscó de principio a fin y lo encontró a un caballo que se fue formando con el tiempo y que sin duda se va transformando en un gran campeón Colombo lo decíamos hace un rato atrás con el empuje de allá arriba del histórico Miguel Alonso del judío Fernández de Adolfo de Volter que anda por ahí de los mendioles de tantos raidistas más de allí de aquella zona que hoy no lo voy a nombrar porque son una cantidad impresionante con la cazaquilla incluso social Cazupá que hoy lo empujaron también desde allá al éxito al campeón nacional ya nos vamos a meter nuevamente en ruta porque lo contaba la unidad móvil de Mauricio Farías automóvil representante de Nissan y Renault y unidad móvil de Unitour los amarillitos de la ruta 7 ya les cantamos el top de Inelaxa la fabricación de galpones en el campo y la ciudad Freddy González contanos al mejor estilo de plataforma hípica 53 cuidado los camiones ahí hacia la derecha cuidado la gente que le van abriendo el camino pero contanos Freddy qué pasa con el defensor locatario cuáles son las condiciones que viene Maxi de Junto cuáles son las emociones que traen Martínez y Nacho Cardoso desde la camioneta acompañante a la situación climática la enfrentamos con la fomento comedios de plasticera comedios de autoconsumo de chapas galvanizada de mil dos mil y dos mil quinhentos kilos raciones a frechillo de arroz semitín de trigo bebederos de plástico y de chapas galvanizada sociedad de jovento rural de cero largo cincuenta y cinco años acompañando al productor rural ahora sí ahora sí haciendo la S a la derecha primero para después meterse en la doble día allí no se tiene que ver la presencia del representante locatario el número 5 Daniel O.N el caímosco del máximo junto al caballero Martínez y Cardoso de la institución organizadora ahora sí se van los acompañantes y allí crezca en forma solitaria por la derecha de la doble día el representante de la institución organizadora allí entonces se mete a recorrer los metros finales de la prueba en la cruz de caminos agroservicios carahuatá feria los primeros viernes de cada vez embarque de ganado gordo con preventa de campos combustible lubricante mire mercado balanza para pesar camiones agroservicios carahuatá ruta 6 y 26 teléfono 4630 91 90 pasos en la bocina y las sirenas el caballo de la institución organizadora el buscará su derrota en la mañana pasos inconvenientes de la parrida de herradura también ahí en los metros finales pero ya está el caballo del nacho caroso el caballo del bombón de Martínez el caballo de la institución organizadora el más fide junto la saca fide su institución centro revista Daniel O.N. número 5 va a ser segundo en la mañana llegan a este tendido y en buena forma así está el tubo humano así está seguramente la cuadriculada así está el inflauble así está entonces salvo atrás su centro revista porque así está Daniel O.N. así está el más y el son del caballo de la institución organizadora va a ser el segundo de esta mañana de esta mi décima segunda y primera edición del caballo Hermen Batista la fiesta del centro revista todo el segundo arribo para el caballo de la institución organizadora Daniel O.N. el caballo con el mágine junto del centro revista escritorio Zambrano invita para el próximo remate de Plaza Rural los días 23 y 24 de mayo inscriba su nota y súmese a la mayoría a Zambrano todos los días del año la mejor opción para su negocio visítenos el mail doctor de regla 581 celular 099 149 138 bueno y allí recién nosotros nos permitió el público observar de la mano de Alejandro Rivero la cuadriculada y de la mano de la hija de Verónica Mejeres allí sus nietas de Serafín con grandes emociones las nietas allí están con la bandera del centro revista de Cerro Largo Alejandra y Verónica que están con la cuadriculada las dos en ese merecido homenaje como lo decíamos hoy para Serafín Mejeres que a veces para aquellos que tuvimos la posibilidad el honor el prestigio de ser amigos de Serafín nos cuesta mucho hablar pero qué mejor en el transcurso de la competencia ustedes escuchaban su periodo como presidente la institución estos más de mil metros cuadrados que tiene hoy el centro revista y lo disfruta fue también gracias a ese trabajo de Serafín el centro revista tuviera su sede tuviera su terreno pero Serafín fue uno de los que siempre trabajó con todos los interantes de la comisión allá por el año 93 y 94 y después llegaba esa hermosa noticia que se adjudicaba aquí en el parque Rivera al centro revista de Cerro Largo esto más de mil metros cuadrados que hoy disfruta esta institución que prácticamente se abraza con el barripódromo donde vas a comprar más barato que aquí y vení por Meloprecios por Moniz son los precios bajos para ti siempre panificadora Boulevard haga su pedido y tempranito llegamos a ese comercio pan de bien a tortugas catalanes facturas dulces y cerradas exquisitas galletas de campaña previo encargue panificadora Boulevard teléfono 4642 2547 y hoy en la primera etapa y hoy en la primera etapa como ustedes saben el caballo homenajeado era el negro lindo ese caballo de Alejandra y de Serafín pero que además también de sus nietas de toda la familia porque Serafín siempre lo disfrutó pasar a lo que pasara momentos difíciles que tuvo Serafín también siempre el hipismo estuvo en sus brazos siempre anduvo en las distintas actividades me acuerdo que haya Toyota Roja que tenía Serafín que muchas veces nos subimos a ella en alguna prueba federada para estar observando pero siempre acompañando y hoy su Centro Raidista de Cerro Largo le brindó este gran homenaje ya culminó lo que fue la actividad de estos 60 kilómetros trabaja Pico Silva saca cuenta para acá pelea con el celular déjelo un poco tranquilo a Pico le escribe todo el mundo lo quiere saludar pero Pico tiene que hacer el tiempo y el promedio tiene que estar ahí atendiendo todo lo que pasa en el entorno de la fiesta del Centro Raidista de Cerro Largo mire Pepe, escuche te estoy escuchando Tata mala, mala que los nietos también están ahí los nietos también están ahí de allá de Santa Clara Lucio está en casa por allá junto a Romina que lo debe estar cuidando y ya me mandó un saludo que me estaba escuchando vamos a ver si lo sacamos jinete es medio difícil pero vamos a intentarlo bien deme una referencia Bernardo de casa y campo calidad al mejor precio para los 20 kilómetros esta segunda etapa que fueron recorridos en un tiempo de General Lux custodio en materiales eléctricos e iluminación de 38 minutos 15 segundos para un promedio de Barracal Inverdente lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 31 kilómetros 372 metros para quien estuvo primero con la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor para deme otra referencia de casa y campo calidad al mejor precio para los 60 kilómetros que fueron recorridos en un tiempo de General Lux todo en materiales eléctricos e iluminación extraoficial de la plataforma épica de una hora 54 minutos 58 segundos para un promedio de Barracal Inverdente lo mejor en raciones y asesoramiento veterinario permanente de 31 kilómetros 313 metros para quien estuvo primero primero como la sociedad de fomento rural de Cerro Largo 55 años acompañando al productor bien Pico pese a todos los inconvenientes un buen promedio para esta segunda etapa y un excelente promedio general y sin duda que era así y uno esperaba que iba a ser un final espectacular porque los dos caballos venían corriendo con el dominio del caballo del Uruguay de Fraile Muerto había cortado una distancia importante pero bueno el caballo campeón nacional venía venía prendido en las riendas también venían corriendo los dos afuera de Melo ahí ese incidente que la rodada de Conrado Puyol de Chico Nene que no le permitió seguir en carrera y bueno le permite al campeón nacional explorador Celso González Club Social Casupá quedarse con la prueba y el segundo lugar que ya había renunciado a la definición de la competencia a Daniel Oene con el más y de punto el de Martín y Cardoso representando al centro de revista de Cerro Laro quien se ubica en segundo lugar a cuatro minutos quince segundos del ganador bueno Bernardo presentenme un reportaje reportaje de escritorio Leo Silveira un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país bueno yo sé que es difícil de hablar yo lo decía hoy es difícil para todos aquellos que fuimos amigos de Serafín Alejandra ahora cuando nos abrazamos recordamos aquellos tiempos que nosotros hacemos unos gurises y que Serafín nos recibía con Alejandra allí en su casa en campaña y que tenemos tantos anécdotas a contar con Serafín vuelvo a decirlo compartíamos aquellos muñetos asados Serafín aquellos mates en hierba llevábamos nosotros y muchas veces salíamos hasta alguna trasnochada y Alejandra nos convidaba al mate de ella Leo se acordará Juanjo también y sé que es muy difícil hablar en estos momentos pero yo no quería dejar de lado de hablar tanto con Verónica que fuimos aparte compañeros de colegio con Verónica y con Alejandra que reitero nos recibía en su casa de este momento porque ellos saben lo que era el centro reivista de Cerro Largo para Serafín Véjeres que fue más que su casa que fue más que la presidencia era su pasión ¿no Alejandra? Buen día Hola, buen día Sí, ni hablar la verdad que son momentos de muchísima emoción y primero aprovechar esta instancia para agradecerle a los integrantes de la directiva del club a los amigos que hicieron este reconocimiento tanto al Negro Lindo como a Serafín porque en realidad en los últimos años Negro Lindo y Serafín y Eduardo fueron un trío impresionante comenzaron comenzaron su vida hípica juntos y la verdad junto con con Bahito eran los tres y siguieron a lo largo de la vida después con el club aquí esa iniciativa que tuvieron que siempre todos toda la vida también participando él adoraba a su club al centro reivista y siempre fue presidente en un periodo pero también siempre fue colaborador pasivo de la institución y bueno indudablemente que más que nada es agradecerles que tuvieran en cuenta el nombre de Serafín lo que significó el Negro Lindo en su vida también y agradecerles infinitamente como tú bien decías Serafín era un apasionado de los caballos a él lo que le encantaba en la vida era prepararse su mate tardecita o primera hora de la mañana irse a las caballerizas y ponerle la comida a los caballos y escucharlos comer a él lo transportaba era era su su cable a tierra ¿no? siempre todos tenemos alguna actividad que es la que más valoramos en la vida y a él eso le apasionaba y cuando bueno cuando el Negro Lindo pasó a manos de Eduardo que ya no lo tenía todos los días para darle comida agarraba a su yegua mora que te acordarás históricamente la yegua mora después a su tordillo Tiburcio que toda la gurizada de generaciones han conocido a Tiburcio y bueno siempre y siempre todos los días era su rutina tenía que estar continuamente al lado de un caballo y la verdad pudo tener esa oportunidad en la vida de disfrutar momentos hermosos con grandes parcerías siempre estuvo muy acompañado de todo donde íbamos siempre éramos un pueblo de gente y eso alegraba el alma la verdad que vivió una vida como la quiso vivir a su manera intensa muy pasional y la vida también lo recompensó con hermosas amistades con su familia y con momentos inolvidables como son todos los que vivió a través del caballo a través de su club así que son cosas que uno tiene que valorar yo siempre digo desde que él no está lo que a mí más me reconforta es que no hay una persona que no lo recuerde con alegría no hay una persona que no tenga una anécdota agradable alegre de lo que fue Serafín entonces bueno esas son las cosas lindas y son muy pocas las personas en este mundo que se van y dejan ese legado así que fui una privilegiada de haberlo tenido gracias bueno Vero es difícil también hablar de papá porque yo me acuerdo de Serafín también hasta en aquellas reuniones del colegio fue un padre muy presente le diste el mejor regalo que un hombre puede tener que son los nietos así que bueno mereció homenaje para Serafín y un gusto también de tenerte acá sé que no sos mucho hola Verónica pero seguramente esa amistad que nos une de tanto tiempo te animaste acá felicitaciones en nombre de todo el mundo hípico por este homenaje a Serafín bueno muchas gracias en primer lugar agradecerte a vos Pepe que sí desde chiquitos caminando juntos en todo esto y bueno agradecer al Centro Raidista por el homenaje a papá al Negro Lindo bueno poco que decir Alejandra ya dijo todo pero decir que fue un apasionado yo desde niña recuerdo de chiquita cuando papá luchaba por la sede acá que quería conseguir la sede para el Centro Raidista que se reunían en un galpón cuando fue presidente del Centro Raidista bueno siempre acompañándolo desde niña y bueno en nombre de mis hijos de Juan Martín de Juanita de Cándida gracias gracias a todos a todos los raidistas fue su pasión me enseñó a vibrar porque realmente hoy volví a sentir esa sensación de cuando venía con papá y bueno gracias gracias bueno un abrazo grande Ariel también felicitaciones y después quedará esa historia para contar del abuelo Verónica gracias 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 a todos Verónica Bejeres hablando y también hablando Alejandra Rivero con nosotros acá a través de Plataforma Hípica 53 déjame decir algo porque yo si bien no compartí mucho con Serafín tuve oportunidad de cruzarme en las caballerías acompañando a Loco Eduardo que siempre me invitaron a compartir con ellos cosa que agradezco con todos los raidistas porque uno más que hoy estar cubriendo los temas de la prensa fue raidista y soy raidista y me codeo como raidista con todos con todos en las buenas y en las malas y bueno con Serafín nos tocó cruzarnos y corroboro todo lo que lo que su familia certifica los amigos un hombre abierto un hombre alegre sembró la alegría no solo en su familia en todos sus amigos y en todo lo que lo conocimos pocos y indudablemente eso eso prende y queda queda una huella imborrable para toda la vida lo acaban de confirmar su propia gente así que mirando hacia arriba en paz descanse Serafín campo abierto con Martín Franti está certificando para el remate 258 de Pantaza Uruguay a realizarse el 31 de mayo campo abierto con Martín Franti teléfono 099 796 656 cedro azul siembra de bosques de abrigo sombra y sistema silbo pastoriles con los técnicos forestales Manuel Rojas y Luciana Aguar obtendrá asesoramiento técnico entregándole su bosque pronto y con 8 meses de seguimiento consulte 092 075 452 cedro azul plantamos su bosque cuidamos su futuro bueno claramente que brindamos tranquilidad lo hemos dicho de un principio tranquilidad a toda la parcería de Conrado Puyol tanto Conrado Puyol como lo dijimos en pleno relato bueno salió hacia adelante el caballo se cayó hacia lo que fue el pasto y después lo confirmaba nuestro compañero Freddy González que se detuvo allí con la unidad móvil para contarles las condiciones de Chico Nene que el caballo se incorporó bien ya llegó en el trailer del amigo Gauchito nosotros ahora con todos los compañeros junto a Freddy también nos vamos a meter todos dentro del campo de neutralización para conversar con los protagonistas de esta segunda etapa para conversar también con los protagonistas de lo que fue el triunfo para hablar con más autoridades porque reitero ya están trabajando los médicos veterinarios con los que fueron los ganadores de esta edición número 21 de la gran fiesta del Hermes Batista que tuvo todo que tuvo un condimento especial pese a que fueron solamente tres los que largaron la segunda etapa pero además tuvo algo muy importante que es la parte emotiva el sentimiento lo que es para la institución el sentimiento lo que es para el departamento de Cerro Largo este homenaje a Serafín Bejeres en la segunda etapa Barraca Herrera raciones balanceadas para quinos mascotas aves y ganado entregamos a domicilio AVE hable con Marcos Cardoso al teléfono 099 777 305 y ahí estará su pedido Barraca Herrera doctor Herrera 254 celular 099 077 305 bueno está toda la gente ahí desarmando las vallas del acceso no se olviden que hoy a la tarde sigue toda la actividad 15 y 15 en punto se baja la bandera cuadro miren que ayer comenzaron los remates de la primera actividad la prueba sobre 7000 metros y prácticamente ni los dueños llegaron prácticamente al final exigiendo para jugar pero el reglamento se cumple firmaron todos los jockeys propietarios un reglamento que uno de sus principales íntegro tiene que es el horario alargar y se cumplió a las mil maravillas pero reitero 15 y 15 se corre la prueba sobre 8000 metros y a la hora 17 y 15 17 y 15 se baja la cuadriculada para esa décima sexta edición del Beto Rivadavia la prueba sobre 100.000 pesos que va a llevar que hasta el momento aparece con 5 o 6 protagonistas pero vamos a hablar después con Fabio Toro Morales José Valdez y compañero a una cuadra de la plaza embarques a frigoríficos remates por pantalla con lote 21 jueves 25 ferias mensuales en la liga de trabajo exportaciones negocios particulares arrendamiento y venta de campos contactos con Rosa Rivera 099-077-826 y Gervasio Díaz-Naguar 091-862-537 Valdez en todo el país vamos a ir remándonos porque queremos tener la palabra tanto de Maxi de Cunto que es el flamante ganador de esta edición queremos tener o sea el segundo Maxi de Cunto la palabra de Celso también que es el protagonista de esta edición número 21 y seguramente ya hablar también con las autoridades de la competencia de lo que ha dejado ya esta décima primera edición del Hermes Batista la fiesta del Centro Raidista del Cerro Largo del 3 al 4 de junio primero edición del Galopando por Centurión pruebas cortas y en duro grandes bailes y peñas con entrega de premios todo con cobertura especial de La Voz de Melo remata Silveira remata Pantaza Uruguay miércoles 31 de mayo jueves 1 de junio 258 remates de Pantaza Uruguay estamos certificando consulte por servicio de Fideicomiso comprando por Pantaza el ganado es asegurado por Banco de Seguros vea más en silveira agronegocios.com.uy muy bien ya estamos con todos los compañeros ya se viene Freddy González también para ir haciendo un análisis junto a Pico Silva de lo que ha dejado esta décima primera edición de la gran fiesta del Centro Raidista Cerro Largo los 60 kilómetros de la capital arachana hoy como siempre desde Minerva Fus continuamos realizando nuestros planes de estímulo la producción ganadera desde nuestro departamento de extensión y hacienda los esperamos para reunirnos y conversar qué alternativa se adapta más a usted bueno vaya el saludo a Carlitos Núñez que se refería también a lo que fue Serafín Vejérez para él como intendente y como persona también se adhería a todos estos saludos a la familia y a todos los amigos en realidad bueno vaya el abrazo Carlitos Núñez por allá por la zona de Caraguatá también que siempre está prendido Eduardo Arada allá en Río Branco compañero de varias batallas de toda la vida que está prendido por allá también y bueno al Tiki Leiva allá por Sarandí Grande dice buenos días acá estamos escuchando la voz de Melo un gusto buen trabajo saludo vaya el abrazo para ti Tiki para toda esa barra linda de amigos que tenemos por allá al Toto Ferreira que nos daba su parecer también que venía bien encartado Toto con su parecer con su experiencia pero bueno son cosas que pasan en estas cosas de la vida pero bueno el Pepe ya tiene al Masi de Kuntos por acá así que presento un reportaje dos fichitas primero para Bernardo y ya vamos con el reportaje Nissan Frontier Big Camp doble cabina y entrega ya motor 2.5 caja de 6 velocidades 4x2 y 4x4 velocidad crucero cámara de reversa 6 airbag control de estabilidad Mauricio Farid automóviles Varela 18 de julio teléfono 464-308-49 seguimos en Instagram y Facebook reportaje de Leonardo reportaje de Leo Silveiro manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país hablar de Maxi de Kuntos es hablar de la querencia es hablar de la familia Cardoso es hablar de la historia también del centro revista Cerro Largo y Maxi que hoy vino a ser protagonista que se termina colocando aquí en la competencia de la ruta en ese segundo puesto pero que una herradura le juega una mala pasada pero un caballo que hace un tiempo lo venían esperando que venían teniendo la confianza en él ahora hace un tiempo lo habían agarrado nuevamente pero bueno Maxi lo que esperaban del caballo respondió primeramente felicitaciones porque ha sido el transcurso de esta competencia y bienvenido aquí a la voz de Melo bueno muchas gracias Pepe si la verdad que ese caballo hace tiempo lo estamos esperando lo habíamos debutado en un reino federal y anduvo muy bien y bueno lo esperamos hasta ahora y el caballo llegó 10 puntos capaz que le faltó un poco de pierna ahí el caballo no tiene mucho tiempo de entrenamiento pero llegó Sanito que fue lo principal y por suerte pudimos completar el tiro ahí menos de 3 meses y la verdad que respondió a la mil maravillas un inconveniente la agarradura allí Maxi si cuando este otro caballo había troteado ahí nosotros decidimos para alcanzarlo y se enganchó el caballo y se arrancó la agarradura y perdimos un pedazo y lo hicimos llegar ¿cómo fue el planteo en ese primer cambio? vos conocés como que uno le gusta decir las mañas del Nacho Cardoso y también de Martínez que era el socio que le gusta correr a cara descubierta ese fue el planteo hoy en la carrera si salimos a respetar esos dos caballos que son los caballos ganadores y cuando retornamos nos vinimos con ellos ahí y cuando nos movieron que salieron con fuerza esperamos un poco más porque quedaba todavía y tratamos de hacerlo llegar cuando empezó medio arremado lo levantamos para tratar de llegar y tal cuando vimos que troteó lo buscamos de vuelta y se enganchó la red es un caballo que responde que le gusta este tiro si un caballo de tiro es medio barro un marchón barro y no le cuesta nada para andar medio en alta bueno Maxi hoy es un día de historias y de cosas lindas yo lo decía sos parte de la querencia cuando no vas a correr una prueba federada te vestís la cazaquilla amarilla y verde de la representación de la querencia y ante todo te une una gran amistad con el Nacho así que bueno para quién que esto viene a ser un triunfo también Maxi en lo que fue esta prueba correr una prueba federada acompañar la institución de Nacho que es la pasión de él también si la verdad que ya hace un par de años que andamos en la vuelta con el gordo yo debuté en el 2005 con un caballo del padre de él y está y de ahí para acá una amistad ahora la tenemos y está y esto es para dedicarlo para él para el zapito que son los que pasan trabajo todos los días para la familia y para toda la barra que andan en la vuelta bueno y sobre todo el zapito que es el que está ahí el escudero fiel que todas las mañanas están las caballerías y si ese es el principal que no falla nunca tiene que estar siempre a veces cuando nosotros logramos algo se lo dedicamos siempre para él porque en realidad pasa trabajo bueno Maxi a disfrutar de esto a disfrutar de esa amistad que es lindo también que en el hipismo todos sabemos que es un compromiso para vos correr que lo buscás con un profesionalismo bárbaro pero que como vos le hiciste esa gran amistad con el gordo Nacho como todos le decimos cariñosamente y con el Mondongo Martínez que uno no queda bueno decirlo en el micrófono pero es así como todo el mundo los conoce si quedamos muy contentos porque el Mondongo arrancó ahí en el estuad ahora y queda contento cuando hacemos esto quien iba a decir que él iba a cuidar un caballo vamos a decir la verdad porque a él era medio no le gustaba mucho el gasto a Martínez pero ahora se puso y sigue compartiendo ¿no? y ahora se puso la vida y bueno y viene con suerte viene con suerte parece felicitaciones además Maxi un gusto acá felicitarte también y compartir una nota contigo porque nos suena una rica amistad también gracias a Nacho bueno muchas gracias porque invitamos a la hora Maxi junto conversando aquí con Plataforma Hípica 53 uno de los flamantes ganadores de esta edición número 21 agrometeinaria con vento te brinda todas las soluciones contamos con un equipo responsable para asesorarte en tu compra servicio de rado profesional a cargo de Felipe Sergio avenida de las américas 147 teléfono 098-00-0886 señor productor señor productor embarcamos embarcamos en ganados frigoríficos ventas por pantalla negocios particulares venta y arrendamientos de campos Leo Silveira negocios rurales desde Cerro Largo para todo el país un manejo responsable y profesional de su negocio Ancina 645 en Melo teléfono 099-796-761 bueno Celso está atendiendo obviamente el caballo allí con toda la parcería no quiere perder pisada de atender su caballo que fue el flamante ganador de esta edición número 21 por eso no vamos a poder tener la palabra del pero seguramente la tendremos en el transcurso de la tarde puede ser en la jornada como ustedes saben es un momento clave también para los caballos ¿por qué? porque ustedes saben que el reglamento de la Federación de Cuesta tal cual lo habíamos manejado con Bernardo en el Congreso cambió el reglamento los caballos tienen que pasar por la prueba de suficiencia a las 5 de la tarde o sea la hora 17 tienen que ser presentados frente a los ojos de los veterinarios con la prueba que eso los avala que se adjudica en la competencia entonces tanto el propietario como toda la parcería no puede perder tiempo en atender el caballo son pocas horas y aparte es una de las cosas que lo habían manejado los propios médicos veterinarios ¿se acuerdan cuando estuvimos con el doctor Miguel Morales que decía que era poco tiempo para la recuperación de un caballo que venía de este tipo de competencias por eso cada uno de ellos no quiere perder terreno de estar con su caballo y en el caso de Celso González es esto nos pidió que él quería estar con el caballo que va a querer atenderlo en todo momento porque les queda poco tiempo de recuperación dos fichas para Bernardo y ya vamos a seguir conversando con distintos amigos entre ellos es difícil decirlo ese es el director de eventos pero ante todo es un amigo nosotros y un compañero de trabajo como le es Gustavo Oliveira pero vamos a hablar con Gustavo Oliveira aumente la producción de su establecimiento lleve el agua a las parcelas en Casa y Campo lo asesoramos presupuestamos lo necesario no gaste de más Casa y Campo teléfono 4642 1197 Barracal Invermente todo en raciones y granos para pequeños y grandes animales asesoramiento veterinario Pet Shop y mucho más Mata 919 teléfono 4643 1618 denme un nuevo reportaje Bernardo reportaje de Leo Silveira un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país ¿cómo tengo que presentarlo? director de eventos este conductor del programa New Time ¿cómo lo tengo que presentar? Impactos Tropicales un hombre de una trayectoria más de 30 años dentro del mundo de la música tropical un referente para muchos acá en el departamento ¿se acuerdan que había que mandar una carta para que te anotara Gustavo del día del cumpleaños Gustavo llevaba un cuaderno del club de socios que tenía y todos los días arrancaba su programa a la tarde musical de la voz de Melo y empezaba un saludo para fulano por el cumpleaños y ciclano así eran sus impactos tropicales buen día Gustavo un gusto de recibirte buen día Pepe bueno un compañero más de la radio ya con una alegría tremenda de tenerlo al pibe con nosotros yo le dije hace tiempo que debe ser casi un año que le vengo le vengo insistiendo para que se integrara a la voz de Melo y cuando llegué el otro día a la radio le gusta el hipismo guarda me dijo me dijeron dice se integró el equipo de la voz de Melo Elvio el técnico digo será el pibe y averigué y era el pibe mismo así que me quedo muy contento pibe el deseo de mucho éxito de mucho trabajo sabemos que es tu profesión entonces creo que es un buen componente para la plataforma hípica de la radio eso es muy importante y bueno acá visitando a la gente del centro raidista con todo y además preparando lo que va a ser el 3 y 4 de junio Centurión y el 9, 10 y 11 de junio Noblía antes de ingresar a eso Gustavo quería hablar un poquito sos un hombre como lo decíamos no solo un programa de música tropical sino que sos un empresario de las jornadas bailables y te tocó el desafío de estar en eventos ¿verdad? donde no solo hay que abrazar carnaval y distintas actividades sino que tenías que abrazarte con el mundo hípico que no era diferente para vos que conocía lo que era una jornada bailable pero lo importante de la parte social y que además lo único que capaz que tuviste que vincularte un poquito más fue con esa madrugada de los requisitos que precisan las instituciones pero bueno has estado ahí son muchas las instituciones dentro de la Federación de Cuesta somos el departamento que tiene más instituciones afiliadas y eso por ende te lleva a que ustedes tengan que cubrir más actividades ¿cómo se están viendo con eso? Bueno como tú decías Pepe no se trata solo de carnaval la división eventos por ejemplo hoy además de toda la actividad del centro raidista tenemos carrera de moto en la tablada donde tenemos un muy buen equipo de trabajo tenemos a Diego a Johnny y a Alfredo que en este momento culmina esta actividad de raíz y se están trasladando hasta la tablada con las basas etcétera etcétera destacar el trabajo porque son los que realmente hacen la parte pesada del trabajo y nosotros siempre acompañándolos además como te decía del carnaval las actividades hípicas de todo el departamento de Cerro Largo más las actividades deportivas siempre tratamos de estar ahí presentes con todo lo que tiene que ver con la logística ese sumo además de la actividad que ya desarrollamos nosotros en lo que tiene que ver con la actividad social estas madrugadas de venir a acompañar tratar de llegar primero que el caballo pero siempre llega el caballo primero que yo así que este es un gusto realmente estar y aprender porque estas son nuevas vivencias aprendizaje para mí en lo que tiene que ver con todo el mundo hípico que lo veía desde afuera lo escuchaba por radio lo único que hacía eran los bailes y bueno y ahí estamos preparando lo que se va a venir para el mes de junio bueno tenemos Centurión primera edición de Galopando por Centurión se puede imaginar lo importante que es para una región que pese a que lo separan treinta y pocos kilómetros tiene un camino que no es de los mejores y que está un poco apartado pero que va a tener su parte social muy importante Gustavo y que sin duda alguna este va a estar tu apoyo ahí claro que sí este ya tenemos este acá a la barra a Changa quieren almorzar gratis o cenar gratis no sé qué drama tienen pero bueno no te decía este el 3 y 4 de junio vamos a tener la primera edición del Galopando en Centurión ya estamos previendo todo lo que va a ser la parte social las carpas lo que tiene que ver con los bailes el sábado 3 vamos a tener la presencia de Gonzalo Leivas y la presencia de María Rita con toda su banda además de toda la música de New Time el domingo vamos a cerrar con la entrega de premios y una gran peña o sea que vamos a tener más o menos unas 3 carpas armadas para que la fiesta de Centurión en esta primera edición sea todo un éxito esperamos que el tiempo acompañe y bueno invitar a toda la gente son 23 kilómetros de la ruta y 27 kilómetros de tierra pero se llega en 50 kilómetros a Centurión y va a estar Alejandro y va a estar también Canario Martínez el Canario va a estar cerrando ahí ya tenemos entendido que el Canario Martínez se suma a la fiesta también además toda la parte social del baile así que la invitación para todo Melo a lo que va a ser Melo y Cerro Largo a lo que va a ser esa fiesta la primera de Centurión y después el gran desafío el gran desafío para nosotros también el 9, 10 y 11 y 12 porque en realidad el 9 tenemos el gran baile con Herederos para Vos viene desde Río Branco la potencia disco con todo el sonido iluminación pantalla LED el viernes 9 decía Herederos para Vos Nicolás Pacheco y el sábado la presencia de Miriam Brito durante toda la noche al igual que Herederos para Vos y el domingo tenemos Peña y el lunes 12 la entrega de premios o sea que fin de semana de Centurión y fin de semana de Noblía bien, gracias Gustavo y un gusto siempre conversar contigo no, el gusto es mío agradecerles a ustedes todo el apoyo que nos brindan en lo que tiene que ver con la actividad pública pero agradecer también el apoyo que nos brindan como compañeros de trabajo así en la voz de Melo y reitero me dijo que la maestra que le iba a esperar con el almuerzo algo así el cuñado ¿cómo se llama? Carlito Ramos Carlito Ramos claro que me habló de un almuerzo la maestra algo así que iba a esperar con el asado bueno el saludo para todos a seguir trabajando fuertemente por esta que es nuestra casa la radio de toda la región Barraca Ganador ahora con dos locales alfalfa maíz avenes reacciones balanceadas para su quino alimentos para mascotas a excelente precio y consuelto por fardos redondos representante de marcas FK Molita Campo y el salmón Barraca Ganador Avenida Italia kilómetro uno y medio y Suárez del Rondelo dieciséis cincuenta y cinco teléfono cero noventa y ocho cuatrocientos treinta y uno ciento setenta Farmacia Central Mestre Central dos mucho más servicios completísima en medicamentos en Farmacia Central tenemos un amplio horario de lunes a sábados de ocho a veinte treinta horas préstamos de aparatos ortopédicos a clientes activos ofertas todos los días descuento de hasta un cincuenta por ciento completísima Farmacia Central Mestre Central dos mucho más servicios cuide su caballo con lo mejor el complejo B-Training le darán a ustedes los mejores resultados y el cuidado de su caballo laboratorio al mar SRL Uruguay ética calidad de prestigio en medicina veterinaria desde estancia en la aurora salto para todo Uruguay solicítelo en su veterinaria de confianza presentemente un reportaje Bernardo reportaje de escritorio Leo Siluaira un manejo serio y responsable de su negocio desde Cerro Largo para todo el país vamos a hablar con el doctor Roberto Diez vamos a sacar la profesión veterinaria en este momento pero vamos a hablar de la profesión veterinaria en los inicios de la fiesta del Centro Raí de Cerro Largo el pato fue de esos veterinarios que acompañó todo el inicio de las actividades de las instituciones del departamento donde era todo innovador aquí en el deporte de a caballo y el pato estuvo ahí siempre tratando de ir innovándose de tratar de ir buscando siempre mejorar en pos de los equinos pato creo que llegar a esta edición 21 y llegar a toda la actividad y que además le hayas volcado la pasión del caballo a Camilo porque reconoció que le volcaste la pasión del caballo no de la profesión médica veterinaria pero siempre dijo yo lo que me heredé de mi padre fue la pasión por el caballo esa pasión que tenía mi padre levantarse a las 4 de la mañana sin necesaria una vaca o lo llamamos no, esa no la tengo hijo pero sí la pasión que me volcó dice papá por la parte de los caballos de los equinos pato creo que volcarte también las felicitaciones de toda la fiesta del Centro Raí para vos también bueno, buenos días muchas gracias todo lo que has dicho tengo que hacer dos puntualizaciones contigo y con la radio primero a la audición tuya que nos dio una mano en la jornada equina muchas gracias Pepe Medina y su equipo y muchas gracias a la voz de Melo a través de Sousa del Pampi y de toda esa gente del Serrano que nos ayudaron a hacer unas jornadas de alto nivel con respeto en el tiempo arrancamos con muchas carencias hoy tenemos toda una cantidad de reciclaje que hemos hecho con la profesión acreditándonos preparando especializados en caballos todo eso costó mucho hubieron grandes fundadores de eso en Melo el doctor Arambillete el doctor Cabrera en 33 Vicentino el Yuyo Acosta todo eso venían a Melo nos tiraban las orejas y logramos armar el grupo equino que hoy es vanguardia en todo el Uruguay como estamos trabajando el Centro Raírica un ejemplo de institución que hoy por hoy lleno de gente un gran club toda una institución participando en montones de pruebas con grandes directivos gran cantidad de socios y todo un apoyo a un barrio que sigue y que sigue y que sigue gracias a todos estos nuevos directores ¿no? y esas generaciones que prácticamente muchos de ellos eran guricitos que compartían contigo como Carlos Casa como Miguel como todo eso hoy son grandes profesionales que también ahí en algún momento habrán cinchado el costado de la bombacha de Don Pato observando alguna competencia sí, me acuerdo cuando vino el Chicha que salíamos a revisar los caballos y había que enseñar una cantidad de cosas a Miguel si me está escuchando puede verificar lo sacábamos a Mina Corral a Bichadero y Miguel se empezó a especializar y hoy es un referente que voy a decir una cosa que de repente no es de grandeza muchos colegas nuestros son referentes en la región en Brasil en Argentina y nos consultan el doctor Nin que nos dio una mano toda esa cantidad de gente Horacio Mauricio que acaba de llegar de los cursos de San Pablo Verónica Chenique todo un equipo de gente que en aquel entonces fueron abriendo el camino junto con nosotros y nosotros siempre abriendo reciclaje como ahora la jornada equina que trajimos grandes profesionales de América Latina Bueno, como siempre doctor Roberto que nos cuesta decirle porque hay que decir dice que no se puede decir pato cuando uno está acá pero hay para nosotros el pato 10 que muchos de nosotros nos acordarán hoy yo me estaba acordando de tantas historias ya con Camilo en aquella Brasilia que tenía el pato y que así salía algunos raíces por una Toyota coronada que tenía el pato y andábamos en algunas pruebas hípicas así que bueno siempre es bueno tenerlo acá a la vuelta de la institución y como siempre apoyando y eso es lo bueno pato pese a que llegó la jubilación pero siempre estás tratando de apoyar a los colegas a los jóvenes se gastaron las pestañas ahí lo que fue esa jornada equino para una vez más demostrar que somos el departamento no solo de más equino sino que también que le moncamos la pasión a este deporte de a caballo llámese el que sea hipismo el que sea pero siempre buscar la parte profesional bueno te agradezco nuevamente si miras para el costado está la nieta que más cabe preguntar ¿qué es el doping? emociona emociona porque aparte fuiste uno de los que también luchaste por eso ¿qué es el doping tata? y bueno te estoy explicando muchas gracias arriba pato el doctor Roberto Díez con su nieta son las cosas lindas y las emociones las generaciones nuestras generaciones que están en el centro raivista UNITUR local 1 de la terminal dos turnos diarios a Ceguay y uno a Río Blanco viajes excursiones y turismo por contrataciones 4-6-4-3-12-33 UNITUR los amaricitos de la ruta 7 clínica veterinaria cemarrona doctora Zahida Morales y Brunella cuadrado en pequeños animales doctor Miguel Morales de Quinos 18 de julio y Colón urgencias pequeños animales al 0-91-77-70-00 Juanjo Martínez negocios rurales el mejor precio para su ganado gordo en ganados para el campo tenemos una solución para usted menos costos con revisación inmediata de su oferta cargas ágiles pago contado y en primera balanza Juanjo Martínez negocios rurales somos lo que hacemos 1-6-8-4 teléfono 0-99-79-66-16 bueno ya en un ratito vamos a ir cerrando la transmisión pero mejor que nos encontramos con Fernando Tosi porque allá parte del equipo plataforma épica 53 que se va a tener que revolver porque Freddy González con Panchito y Patricia van a estar corriendo la prueba del enduro con Bernardo con los compañeros vamos a estar ahí tratando de contarle a la audiencia lo que pasa en ese lugar tan maravilloso que tiene el departamento de Cerro Largo que son los pagos de Centurión que los pagos de Centurión aparte en la gloria ya llegó la iluminación falta un pedacito ahí va a quedar todo iluminado pero estoy con Fernando Tosi a quien le agradecemos que es el presidente de ese nuevo club que tiene el departamento de Cerro Largo allí en los pagos de Centurión que fuimos con Bernardo a lo que fue esa primera reunión con todos los vecinos que fue realmente formidable donde algunos amigos llegaron de a caballo para darle honores a esa fundación de esa institución y que estamos ahí a pocos días de que llegue la primera edición del Galopando por Centurión buen día Fernando un gusto de recibirte buenos días Pepe buenos días a la audiencia este bueno contento que estamos a pocos días de hacerle este la fiesta nuestra anual y bueno muy contento por el apoyo de bueno infinidad de gente de productores de la zona este principalmente los firmantes los caballos también que van a nos van a dar una mano para que tengamos nuestra fiesta con mucho éxito y la verdad que sí porque este miramos el radio de criollos que el sábado la otra actividad todo este me parece que están firmando por ir a Centurión para estar presente en esa primera edición si mucha gente han agarrado caballo con 20 días con set con dos meses la idea que para darnos una mano este y bueno y participar en la fiesta y hoy contamos con 21 caballos firmados para el Enduro este y bueno y la gente sigue llamando y preguntando este tienen hasta el viernes que viene para para confirmar y ahí estaríamos cerrando el contrato del Enduro y un poco también la confirmación es por el tema de alojamiento porque es un lugar chiquito que están haciendo lo que pueden para tratar de alojar a toda la gente si este lo principalmente eso que nosotros le pedimos a los firmantes que nos confirmen con tiempo cosas que lleguen y tengan un lugar acorde para para ellos para la gente para los caballos también y otra cosa que coordinamos el tema de se va a dar media red de consumo para el que lleve el caballo y y la leña y entonces todo eso necesita una coordinación bueno desde ya las felicitaciones Fernando y ahí vamos a estar con con el equipo ahí vamos a estar con la edición del caballo para todos acompañándolos si este buenazo este y quiero adelantar también en las pruebas cortas este tenemos un raíz de criollo el sábado a la tarde con 14 ya confirmado tenemos un raíz de petizo también de 6 kilómetros petizo de categoría baja con 4 confirmados después tenemos el domingo un raíz de 8 kilómetros con 10 confirmados después tenemos otro de 8 de 80 kilos perdón el raíz del pueblo con 7 confirmados y después tenemos el raíz bueno para el cierre de la tarde el raíz de 9.900 con 5 confirmados nominado Manuel Rodríguez bueno la verdad que este varias actividades otro homenaje también a Don Botello la verdad que va a estar cargado también esa primera edición ¿no? si tenemos las etapas que ya se me iba escapando este la primera etapa va a ser nominada Rubí Botello el pata y la segunda etapa este Antonio Marque esa gente fueron los que en esa época este corrieron largo y federados por todos lados este bueno que mejor homenajearlos que están vivos todavía gracias Fernando bueno gracias a vos nos vemos en Centurión bien de bien oye Fernando Tosi el presidente del centro de Centurión allá conversando con Plataforma Hípica 53 y el establo para el máximo rendimiento en tu deporte brindar a tu caballo la mejora de suplementos vitaminas y accesorios veterinario del establo ruta 26 y la doble vía al hipódromo escritorio Bengochea invita para el 269 remate de Plaza Rural a realizarse los días 23 y 24 de mayo llámenos al 4642 3143 099 800 2075 recuerde martes 23 y miércoles 24 en Plaza Rural remata Bengochea bueno Freddy estamos prácticamente cerrando esta misión vamos a seguir a la tarde pero hay cantidad de invitaciones no hay un festival de genetiaza ahora a la tarde de Chilo de Sandra hay una actividad importante que se está disputando allá por tus pagos pero hay varias invitaciones ¿no? sí sí exactamente allí en Caraguatá esa competencia que nos tenemos que fue el ganador de esos 58 kilómetros por allí tiene actividad corta en la tarde nosotros nos trasladamos hacia Pueblo de la Flor del departamento Rivera lo que va a hacer un festival de genetiaza que desde el día de ayer se está realizando por allí pero tenemos una invitación Pepe ya que la radio llega a aquellos pagos de Minas de Corrales toda aquella zona de un remate solidario que va a haber el bueno no tengo la fecha acá que el 24 de junio allí en la agraria de Minas de Corrales el tercero de MT para un viaje de sexto año a Palermo así todo que el que tenga algo que que quiera donar que done que va a ser rematado a beneficio de estos grises que quieran hacer ese viaje que bueno eso solidario si exactamente así que nos piden y bueno la audiencia que está pendiente siempre por aquellos pagos que se comunique con cualquiera de los conocidos allí de Minas de Corrales o con nuestro teléfono alguno que tenga que se lo hacemos llegar ¿qué te dejó la prueba Freddy? bueno una prueba que tuvo de todo una primera etapa que bueno salieron todos a correr en una carrera que seguramente la mañana no se prestaba para eso salieron a correr y bueno varios pagaron los platos en lo que fue el tramo de la primera etapa que no pudieron hacer su arribo después quedaron el campo de neutralización una segunda etapa con muchas emociones con tres caballos que salieron a correr la carrera que en un momento toma la punta el caballo de Fraile Morto y parecía que no perdía tiene esa rodada después bueno quedan los dos caballos en la punta de la misma cuando lo tiene a 100 metros el caballo del Nacho pierde una herradura paran para herrar bueno gana Explorador llega primero con algún inconveniente y bueno la carrera está todavía para disfrutarla así que realmente tuvimos de todo en esta mañana dos caballos que lograron arribar al punto final de la prueba todas las carreras hay que correrlas para ver quién es el ganador bueno sin duda Freddy confirmado que vamos a estar en Centurión ¿no? sí confirmado ya tuvo Fernando así que ahora nos queda la obligación de seguramente está todo bien vamos a estar en Centurión con toda la barra dos cosas un dato que le paso a Patricia la gente le va a dar la media red así que por lo tanto Patricia tendrá que llevar el postre ¿no Bernardo? así que la media red no tiene gasto y me imagino que el postre lo tendrá que llevar Patricia ¿no? no eso está está asegurado la media red y después con un poco de arroz blanco está hecho ¿nos revolvemos? claro nos revolvemos bárbaro es bastante robo que mire que a nuestro compañero Bernardo le gusta bastante el arroz blanco dos para Bernardo voy a hablar con el presidente de la institución en General Lux 20 instalación de cámaras frigoríficas trasladar tu mercadería con seguridad sin cortar la cadena de frío General Lux Sánchez 869 BIS teléfono 4642-9929 estación ANCAP y Veterinaria en la Cataluña productos veterinarios y grandes ofertas en raciones alambres y todo en específicos veterinarios el litro de Iverbectina 3.15 a 45 dólares estación de servicio a las 24 horas ruta 7 kilómetro 281 500 Santa Clara teléfono 4464 5022 usted camina y camina y en la Cataluña siempre termina Camilo creo que cuando pasa la prueba federada es como que pasa lo principal de toda la fiesta pese a que ustedes tienen una responsabilidad enorme con lo que es las jornadas bailables estuvieron acá en el escenario del centro de vista de Cerro Largo Chacho Ramos uno de los exitosos músicos que tiene nuestro país y fuera él también Lucas Hugo hoy tienen acopla alta Alejandro Lemus pero creo que la prueba los 60 kilómetros la edición del Hermes Batista tiene ese compromiso para ustedes muy importante y cuando pasa como que uno ya tiene eso de cumplido cumplimos con el deber y esa es la sensación que tienen ahora Camilo buen día nuevamente buen día de nuevo a toda la audiencia sí la verdad que cuando termina el RAI como que es como un punto de inflexión aunque nos queda una tarde muy linda en el hipódromo pero es para lo que apostamos también se suma es que una preocupación más grande son los dos bailes se apuesta mucho a los bailes hay mucho costo en todo lo que es el baile en general no solo los grupos con números altos sino también lo que es seguridad todo lo que conlleva el baile entonces que se llenen los bailes que se puedan solventar los gastos y que todavía se pueda recaudar algo el sábado cuando nos levantamos el domingo lo primero que preguntamos es cómo anduvo y después al mediodía termina el largo como que las grandes cosas ya pasaron y la verdad que sí en este momento muy reconfortado ya bueno Camilo la invitación hoy a la tarde dos pruebas cortas y cerramos con Peña entrega de premios lo que va a ser Alejandro Lemus y después Copla Alta Sí hoy a la tarde igual que ayer vuelvo a felicitar a la barra de la comisión en todo el centro de la lista por cómo se trabajaron los cortos se largó 15 y cuarto como se dijo se largó 17 y cuarto como se dijo se firmó el contrato se pesaron con papel todo la verdad que eso le da un prestigio a lo que es agradecer a los raivistas a los que participan porque ninguno complicó todos tuvieron en hora y hoy va a ser igual 15 y cuarto y 17 y cuarto y después a la peña la peña va a ser puntual vamos a tratar alrededor de las 8 empezar de 8 a 9 Alejandro Lemus más o menos en ese horario después a las 9 entrega de premios a los ganadores de 9 a 9 y después empiezan los coplas altas y seguimos un rato más que el otro día feriado aprovechar el micrófono en este momento para agradecer el centro de la lista se hace y se compone de mucha gente ni que hablar de lo que es la comisión toda la barra de la comisión algunos más cerca otros más lejos otros con llamada pero imponente la comisión agradecer siempre a los medios de prensa yo digo si los medios no difunden y no difunden no con un aviso que uno pone sino difunden de corazón tratando de transmitir todo y convenciendo a la gente que realmente es un evento para acompañar agradecer a todos los medios de prensa ni que hablar a la voz de melo el espacio que nos da día a día todo el mes y como nos comunicamos con ustedes la amistad que hemos hecho somos un agradecido y agradecer a toda la gente que colabora por ejemplo la gente del hipódromo la gente de la agropecuaria toda la gente que presta caballeriza que aloja gente que te llama necesitan un trailer necesitan cama necesitan lo que sea agradecerle a todo el mundo a los auspiciantes a los que nos colaboran con premios a bueno a la inmensa a que trabaja al gauchito al herrero a chulengo a los balanceros el negro a todos agradecer a todos los que hacen esto que el centro de la lista de corazón este la verdad y sobre todo esta fecha tan especial con ese homenaje a ser afín que es uno de la comisión una vez más felicitaciones Camilo toda la barra bueno muchísimas gracias este y sobre todo felicitar a los ganadores una gran carrera tuvimos un raíz con 13 caballos pero los 13 de primera campeón nacional es un chico nene que había ganado tuvo ese incidente pero precioso caballo un caballo del nacho que venía a ganar 58 y demuestra acá lo que es este la verdad la verdad que cuando la la categoría y tenemos un raíz de este nivel en Melo se demostró con una primera etapa casi a 32 largar un poco porque fue un raíz de primera realmente o sea que felicitar a todos y agradecer de parte del centro de la lista a todo el mundo muchas gracias Camilo Díaz el presidente de la institución nosotros estamos cerrando esta jornada de la mañana junto a plataforma IPICA 53 gracias don Elvio que hoy le tocó también aquí en la capital meterle toda la sapiencia de su tecnología a los compañeros a Freddy a Eulogio Mirabaya a Bernardo a Pico a Carlitos Ramos a Jorge Ferreira en Estudios Centrales como siempre le decimos el agradecimiento a todos los compañeros de la radio que hacen un gran trabajo previo como en el caso de Daniel Pampisousa que hace su gran trabajo que lo tuvo que hacer doble este fin de semana porque se había olvidado que era solo un fichero pero a Victoria Montejo a Virginia Narancio a todos los compañeros del equipo de prensa Eduardo Chaito Rosas que hace todo un trabajo previo formidable a Cerrano que siempre colabora con nosotros pese a que siempre tiene mucha actividad pero cuando le pedimos ahí que nos ayude con toda la parte de los spots siempre gentilmente está colaborando a toda esa gran familia que se llama CW53 La Voz de Melo que por supuesto le queda la jornada de hoy a la tarde próximo fin de semana tendrá toda esa gran cobertura como año tras año La Voz de Melo acompañando el Congreso Anual de la Federación Rural el abrazo grande para la gente de local conventos de la sociedad agropecuaria hablamos de la sociedad agropecuaria que tiene su asamblea sus elecciones el abrazo para el presidente el abrazo para José y para todos ellos que siempre también componen también parte de esta familia La Voz de Melo y al centro de revistas a lo largo una vez más las felicitaciones esta institución que siempre ha demostrado que está para grandes cosas con ustedes nos vamos a reencontrar a la tarde a la hora 15 en punto ahí junto a Jordana Sorrigo así el weekend de La Voz de Melo gracias Jorge Ferreira gracias a todos los compañeros nos despedimos y nos reencontramos en la tarde con las pruebas cortas y tapa con las pruebas cortas